Capítulo 52. Matar hienas con dientes afilados. Palidecía al verlos correr hacia ella, pero no pude hacer nada porque estaba ocupado con dos monstruos atacándome. Aprendiendo de mi error pasado, no la miré más de un momento, no pensé que Sara estuviera más en peligro que nosotros ya que pudo acabar con el monstruo en unos minutos mientras no podíamos herirlo. Bloop se apenas lo esquivo pero su saliva había caído en mi herida en la cabeza y comenzó a quemar la carne lesionada. Se siente un poco doloroso pero nada se compara con el ejercicio. Su saliva puede ser peligrosa para las personas con bajas defensas y vitalidad pero no pensé que me afectaría de todos modos. 1. Siento un pequeño aumento en la fluctuación de energía desde la dirección de Jim, parece que subió el nivel 3 de grado privado. Me sentí feliz por él pero también triste por mí mismo, Jim y yo habíamos subido de nivel a la segunda etapa el mismo día hace dos semanas y ahora él subió de nivel, pero no había sentido ninguna señal de subir de nivel con Ashlyn. 2. En mi sentir múltiples emociones ayudaban a circular no solo el sexto sino también el séptimo movimiento del ejercicio, me dolía como el demonio y mi espada temblaba un poco en mi mano pero la agarré con fuerza y traté de atacarla. 3. Pero me equivoqué, a pesar de que hice circular dos movimientos extra, mi velocidad aumentó un poco pero ellos son capaces de esquivarlos y quiero hacerles daño, entonces tengo que circular mínimo décima ronda del ejercicio. 4. Tengo que matar a estos monstruos temprano o estaré en grave peligro si vienen más de estos monstruos, suish. Esquivan otro de mis ataques. Estas hienas son realmente rápidas, ninguno de mis ataques aterrizó en ellas, ni siquiera pude cortar un solo cabello de su piel. Lo único que puedo hacer es esquivar su ataque y ver si alguno de mis ataques los golpea por suerte. 5. Mientras luchaba, por el rabillo del ojo vi que los tres monstruos hienas con los que Sara está luchando están sangrando y muy heridos, pronto podrá acabar con ellos. También lo miré, al ver que también hirió a los dos monstruos hiena contra los que estaba luchando herido, podría terminar la batalla en media hora. En lugar de sentir la felicidad de que me reforzarán después de matar al monstruo con el que luchan, sentí desgana y tristeza. 6. No quiero que me menosprecien, que ayuden en cada pelea si no puedo seguir sus pasos, entonces me avergonzaré de cazar con él la próxima vez. 7. No quiero eso, mi orgullo no me deja hacer eso, con eso en mente, comencé a hacer circular 8 movimientos de ejercicio con la ayuda de esta emoción y después de algunos intentos, pude hacer circular los 8 movimientos del ejercicio. 8. Con esto, mi velocidad aumentó un poco y se vuelve difícil para los monstruos golpearme, pero también fue difícil para mí. ¡Bum! Otra bola de fuego de Ashlyn golpeó a un monstruo, no hizo nada solo lo enojó y lo molestó un poco. Ashlyn había estado lanzando más bolas de fuego desde que sintió que Jim y su serpiente negra estaban nivelados. 9. Ella es más competitiva que yo y al ver que la serpiente negra sube de nivel frente a ella, se enoja y se molesta. 10. Sin embargo, también es bueno, en los últimos 10 minutos su bola de fuego se volvió más frecuente, en un ataque de ira tuvo que disminuir el tiempo de invocación de fuego. ¡Bam! De repente, Ashlyn se prendió fuego y atacó a un monstruo, pero tampoco tuvo efectos, puedo sentir claramente sus emociones y saber qué está pensando. 11. Se había sentido frustrada durante los últimos días, ya que no había podido ayudarme contra ningún monstruo de grado especialista excepto distraerlos y ahora, al ver que su bola de fuego incluso podía distraer a los monstruos, la frustración comenzó a burbujear dentro de ella. 12. Debido a esa burbujeante frustración, acababa de iluminarse con su fuego plateado y atacar al monstruo. 13. Basta Ashlyn. Cálmate. Dije mientras preparaba otro de ese ataque, esta vez tuvo suerte de que el monstruo no la atrapara pero se puso más molesto y la atrapó en el aire, el monstruo se la comería de un solo bocado. 14. Mastica, Mastica se calmó pero no dejó de lanzarle una bola de fuego al monstruo. 15. Sleek, la velocidad de mi espada aumentó cuando pude circular el noveno movimiento y fue entonces cuando pude herir al monstruo. 15. Ni siquiera se puede llamar una lesión, es solo que mi espada me tocó, viendo que había otra oportunidad, rápidamente hice circular el décimo movimiento del ejercicio. 16. BAM. Golpeé de lleno mi estómago con la cabeza del monstruo, cuando me desmayé por un segundo debido al inmenso dolor, pero el impacto del golpe en mi estómago me despertó de nuevo. 17. Rápidamente me estabilizó y me salvó del ataque que viene por mí. 18. Rebanada, sí. Dije con los dientes apretados, ahora es mi momento de pasar a la ofensiva, calmándome, comencé a circular el undécimo movimiento y pude circular con éxito, al precio de un dolor inmenso. 19. Rodaja. Reír. Grité dolorosamente cuando mi espada golpeó los puntos vitales del monstruo, en el undécimo movimiento, mi ofensa fue suficiente para matarlos. 20. Sarai y Jim solo tenían un monstruo para luchar, deberían poder matar monstruos en unos minutos. 21. Ríe ríe. Gritó lastimadamente y mi espada golpeó su cuello, aunque la herida no es lo suficientemente grande como para matarlo directamente, la fuente de sangre comenzó a salir de él y pronto morirá por un sangrado excesivo. 22. Al ver que la presión disminuía cuando otro monstruo se despellejaba en el suelo, comencé a atacar al que quedaba. 23. Reír. Me gruñó enojado y sus ataques se volvieron más feroces, pero no importa cuán feroces se hayan vuelto sus ataques, puedo esquivarlos fácilmente. 24. Cortar y mi espada cortó a través de su espalda, haciendo una larga herida, sintiendo dolor, se volvió loco y comenzó a atacarme como un loco. 25. Puchi. Al ver la oportunidad, apuñalé al monstruo que estaba volando en el suelo, no quería ningún ataque sorpresa de él en su último momento. 26. Ahora puedo concentrarme completamente en la pelea con un monstruo restante, al verme matar a su ministro, se volvió más loco y me siguió atacando sin cate para su defensa. 27. Con un monstruo tan loco, la pelea se volvió más fácil ya que no estaba muy interesado en esquivar mis movimientos en su furia. 27. Puñalada, apuñalé a través de su ojo viendo directamente mi oportunidad, efectivamente matándolo en un solo movimiento. 28. Tud. Cayó al suelo con un ruido sordo y dejé ir mi circulación del ejercicio como si fuera una forma de dolor. 29. Cuando miré hacia adelante, encontré a Sarai y Jim mirándome desde la distancia, deben haber terminado su pelea hace algún tiempo para verme pelear tan relajado. 29. Capítulo 53. Consejos. Bien matado Michel dijo Jim emocionado. 30. Salah también asintió, yo les di una sonrisa sin decir nada. 31. Ambos regresaron a sus monstruos para procesarlo, también comencé a limpiar y preservar las partes del monstruo. 31. Los dientes de los monstruos de hiena también son importantes, su piel y su corazón, fui a quitarle los dientes con cuidado, puede cortarme el hueso con la más mínima presión, así de acilados son. 32. Después de quitar todas las partes importantes de los monstruos, comencé a preservarlos uno por uno, menos mal que ya traje algunos cubos de preservación especiales para materiales sensibles como los dientes de hiena. 33. 1. Me sobresalté pero pronto me puse feliz, Ashlyn rápidamente entró dentro de mí, había señales de que Ashlyn subía de nivel y quería hacerlo ahora. 34. Estaba a punto de beber pociones de maná cuando Ashlyn me implinó y me dijo que aún no era el momento. 35. No me entristece escuchar esto, siempre y cuando el monstruo tenga la sensación de subir de nivel, subirá de nivel en uno o dos días. 36. La mayoría de las veces, los monstruos suben de nivel instantáneamente cuando tienen la sensación de subir de nivel, al igual que la serpiente negra de Jim había subido de nivel antes, pero en algunos casos, lleva tiempo subir de nivel después de sentirse subido. 37. Terminé de cortar y preservar partes de monstruos en 10 minutos, miré hacia atrás para ver si Jim y Sarah terminaron o no, pero lo que vi me impactó hasta la médula. 38. Estoy sorprendida porque vi a Sarah poniendo una tras otra partes de monstruos en su mochila pero no hay cambios en la bolsa, ya llenó la mitad de los materiales de monstruos de 4 monstruos en la bolsa pero no hay cambios en el tamaño. 39. Bolsa marsupial, comúnmente conocida como bolsas espaciales, estas bolsas están hechas de un material especial para monstruos que puede almacenar más de su tamaño. 40. Algunos monstruos tienen una bolsa marsupial para almacenar cachorros recién nacidos o algunos monstruos tienen un órgano estomacal especial donde pueden comer un mes de comida en un solo día, pero no habrá cambios en sus estómagos. 41. Este tipo de material de monstruo utilizado para fabricar bolsas espaciales, después de convertirlas en bolsas espaciales, su capacidad aumenta nuevamente. 42. Los monstruos marsupiales son extremadamente raros y algunos son cazados hasta la extinción por su órgano. 43. He oído que organizaciones poderosas tienen instalaciones donde crían monstruos marsupiales para sus partes. 43. De todos modos, el hecho es que las bolsas de marsupiales son extremadamente raras y su precio mínimo es de 50 millones de créditos y en una subasta, su precio sube extremadamente. 44. Para que Sara y Jim tengan uno, sus familias deben ser súper ricas. 45. Abrí el mapa en mi oloreloj y comencé a estudiarlo, puedo sentir que Sara tiene un psiquiatra dirigido hacia mí si puedo hacer el más mínimo movimiento hacia ella o él me atacará. 46. Escuché muchas historias en las que los compañeros de caza se lastiman o incluso se matan entre sí por una hierba especial o un monstruo costoso de unos pocos cientos de miles de créditos y veo cosas de millones de créditos, cualquier corazón se mueve por ese precio, incluso el mío se había movido por un momento pero yo rápidamente controlé mi mente y comencé a estudiar el mapa para distraer mi mente de los pensamientos de las bolsas espaciales. 45. Recibí una sorpresa más en esta pelea, que mi pureza de maná había alcanzado el 64,9% por ciento, solo un 0,1% por debajo de la pureza de maná estándar. 46. Después de que mi pureza alcance el 65% estándar, yo y otras personas en el mundo no tendremos ninguna diferencia, después del 65% de pureza de maná, todo dependerá de sus esfuerzos. 47. Debido a que solo uno puede obtener un máximo de 65% de pureza de maná con el talento que obtienen de su monstruo, para aumentar aún más la pureza, han dependido de su motor de refinamiento y sus esfuerzos. 48. Durante la semana pasada, he estado operando mi motor de refinamiento de maná desde el momento en que me desperté hasta el momento en que me duermo, en ese tiempo no he refinado mi maná por el segundo, no cuando estoy practicando ni cuando lucho, no ni siquiera me detuve antes cuando estaba casi a las puertas de la muerte y sentía que mi cabeza iba a explotar. 49. Todo valdrá la pena cuando alcance la pureza de maná estándar más tarde este día, este motor de refinamiento es realmente milagroso para poder hacerlo, solo lo creí a medias cuando lo leí, pero tomé un acto de fe y construí este motor de refinamiento. 50. Después de alcanzar la pureza de maná estándar, el refinamiento de un mayor refinamiento de maná se volvió muchas veces difícil, cuanto más puro es el maná, más esfuerzos se necesitarán para purificarlo aún más. 51. Estás practicando el ejercicio de combate supremo, ¿verdad? 52. Escuché una voz melodiosa, un... me sobresalto al escuchar la voz de Sara. 53. Me sobresalté bastante cuando escuché que Sara me estaba hablando, esta es la primera vez que escuché a Sara hablar personalmente, pensé que Sara no me quería por alguna razón, ya que no me habló cuando la saludé por primera vez y después. 54. Al entrar en el bosque, traté de entablar una pequeña conversación con ella, pero no respondió. 55. Me sorprendió el trato tan frío, incluso mi peor compañero de clase y matón, Kevin, solía responder cada vez que hablo con él. 55. No lo tomé a pecho, recuerdo que antes de irme mi madre dijo que algunas personas te menospreciarán por cualquier razón y los prejuicios que sus mentes generan debido a su estrecher de miras. 55. No tenía que tomarlo en serio, es su pérdida por no hablar contigo, hubo algunas emociones complicadas cuando mi madre me dijo esto, debe haber sufrido una buena cantidad de prejuicios en su vida. 56. Sí, lo estoy practicando, le dije, no quería responder a su pregunta, pero al ver muchos favores que Jim me había hecho y su monstruo me había salvado la vida antes, respondí. 56. ¿Qué equipo eres? Volvió a preguntar, Jim ya había terminado de poner material monstruoso en la bolsa, no impidió que su novia hiciera esta pregunta pero sus ojos lucen esperanzados por una respuesta. 57. Aunque lo conozco desde hace muy poco tiempo sé que tenía buen corazón, solo tenía una mala costumbre que era ser entrometido. 57. Novena tirada del segundo juego, respondí. 58. SSS tan lejos, es incluso más alto que Sarah y ella está usando match y se detuvo a mitad de la oración cuando encuentra a Sarah mirándolo con enojo. 59. Al verte, también intenté y solo pude llegar a la séptima circulación del primer ciclo, es muy doloroso incluso usando la máquina, Michael, tienes que darme algunos consejos, dijo Jim emocionado. 59. Basta de hablar. Hemos perdido suficiente tiempo aquí, vámonos. Sarah dijo y comenzó a caminar, nosotros también la seguimos. 59. Capítulo 54. Gorilas de piedra. 60. Empezamos a seguir a Sarah, es un poco incómodo para mí ya que mi mochila se había agrandado y de vez en cuando hacía un sonido cada vez que tocaba algunas zarzas o ramitas. 60. Mientras caminábamos, Michael aminoró el paso y puso cierta distancia entre Sarah y nosotros. 61. ¿Michelle me da algunos consejos? 61. Michel preguntó susurrando, pensé que no sería capaz de controlarse y preguntaría, pero no esperaba que preguntara 10 minutos después de que su novia lo reprendiera. 62. ¿Por qué lo necesitas? Pregunto en broma, solo quería divertirme a su costa. 63. ¿La has visto pelear? Cada vez que entrenábamos me golpeaba muchísimo, solo quería ser lo suficientemente fuerte como para no recibir más golpes de ella, dijo con una cara triste mientras. 64. Miraba a Sarah. 64. Solo quiero compadecerlo pero no puedo, para ser golpeado por una novia tan hermosa, estaré listo en cualquier momento para ser golpeado. 65. No hay truco, solo tienes que hacer circular sus movimientos cada vez que peleas, dije, se quedó mudo cuando escuchó decir eso. 66. Si practicas usando la máquina, trata de refinar tu mana mientras haces circular el ejercicio, será doloroso al principio, pero aprenderás a soportarlo y este método te dará inmensos beneficios, dije. 67. Parecía un poco confundido cuando dijo. Lo oí. 68. ¿No se vuelve aún más doloroso si refino mi mana y hago circular el ejercicio al mismo tiempo? Preguntó, realmente sonaba como si no me creyera. 69. Se sentirá como si tu cabeza fuera a explotar y algunas de las venas de la cabeza podrían salirse, pero esto te distraerá del dolor que sientes en todo tu cuerpo si eres capaz de soportarlo, te será de gran ayuda. 69. Dije, aún se veía confundido pero asintió, creo que lo intentará cuando regrese a la ciudad. 69. Tengo una pregunta. ¿Estabas haciendo ejercicio mientras peleabas antes? Preguntó, si, pude alcanzar la novena circulación antes, dije, no mencioné que también estaba refinando mi mana y que lo sigo haciendo ahora, si escucha eso, podría caer inconsciente debido a la conmoción. 69. Él solo asintió cuando escuchó esto, susurramos mientras Sara guiaba el camino, de repente Sara se detuvo y nos miró con enojo. 69. ¿Qué están haciendo ustedes dos caminando tan despacio, prepárense? 69. Hay monstruos más adelante, susurró y nos gritó, la seguimos en silencio mientras lideraba el camino hacia los monstruos. 69. La seguimos en silencio y pronto llegamos al lugar donde estaban los monstruos. 70. Stone Gorilas, hay cuatro de ellos y todos ellos en el EV. 69. Uno del grado de especialista. Empecé a repasar la información de los gorilas de piedra en mi mente, los gorilas de piedra tienen una capa de defensa de piedra sobre ellos, son un monstruo orientado a la defensa, pero su ofensiva también es fuerte, un golpe me romperá fácilmente los huesos, le gusta lanzan puñetazos y son muy rápidos. 69. Hay una manera simple de matarlo, esquivar sus golpes y seguir hiriéndolo hasta que caiga muerto debido al sangrado excesivo. Es muy difícil atacar sus puntos vitales ya que hay una capa adicional de piedra que lo protege. 69. Tomaré dos, ustedes dos manejan dos, dijo, asentimos afirmativamente. Silenciosamente puse mi mochila en el claro y lo seguí para atacar a los monstruos. 69. Tom, 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 al vernos venir hacia ellos, comenzaron a gritar y comenzaron a golpearse el pecho. 69. Los gorilas son un monstruo muy territorial, cada vez que alguien entra en su territorio, piensan en un desafío a su autoridad y atacan en la primera oportunidad que tienen. 69. Me queda más del 60% de maná, debería ser suficiente para manejar a estos gorilas, puedo beber una poción de maná si mi maná está bajo. 69. Mastica, mastica, Ashley quería salir, pero la detuve, su fuego no iba a funcionar y, en cambio, se irritó y, al ver lo inteligentes que son los monstruos gorilas, es posible que huyan al ver más de nuestros números, por eso tres optaron por mantener nuestros monstruos dentro de nosotros. 69. Tendremos que terminar esta pelea temprano si estos monstruos ven que pelear es fatal para ellos y huirán, estos monstruos gorilas son bastante inteligentes, se alejaron cada vez que ven que su oponente es demasiado fuerte. 69. Hice circular el octavo movimiento del ejercicio, probé el noveno movimiento pero es demasiado doloroso hacerlo. 69. Wash. Rodaja. Esquivo su ataque y lo ataco con mi espada, se vería un claro en su pecho, no me detuve ahí y sigo atacando. 69. Sé que Sarah terminará su pelea antes de tiempo y al ver a sus camaradas muertos, este monstruo seguramente intentará huir, al menos tengo que herirlo seriamente antes de eso. 69. Hurra. Gritó mientras lo seguía atacando, trató de atacarme con sus golpes pero los esquivé. 69. Una cosa que tengo que decir, sentí miedo cada vez que estos golpes pasaban por los oídos, si alguno de ellos me golpeaba la cabeza, me lesionarían fatalmente y la muerte tampoco estaría fuera de discusión. 69. Rebanada rebanada rebanada. Mi espada seguía hiriendo con cada movimiento, las heridas pueden no parecer más grandes, pero cuando emerjan, serán desastrosas para el monstruo. 69. Wash. Ssss. Respiré hondo cuando el puñetazo del gorila pasó justo por mi cabeza, simplemente se clavó, parte de mi cabello también fue tocado por él. 69. Debo tener cuidado, con un pequeño error de mi parte mi cabeza explotaría como una sandía. 69. Dud. Escuché sé que sonido ese sin mirar, Sarah había terminado de matar a su primer monstruo. 69. O-o-o-o-ot, un grito lastimero resonó del otro monstruo que estaba luchando contra Sarah y los tres monstruos restantes comenzaron a correr. 69. Cortar. Es bueno que ya ataque al monstruo con todo mi poder al principio, su cuerpo ya estaba plagado de heridas a las 10, alguna espada estará muerta. 69. Slice, 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 lo ataque mientras corría, trató de defenderse de mis ataques pero no lo usó, su velocidad comenzó a disminuir mientras sangraba por todo su cuerpo. 70. Dud. O-o-o-ot. Lo derribó cuando le corté los nervios de los pies, rebanar, lo atacó desde cierta distancia, el monstruo moribundo es el monstruo más peligroso y lo entiendo totalmente. 70. Pronto dejó de moverse, lo atacó un par de veces antes de estar seguro de que está muerto. 71. Empecé a cortarlo y conservarlo, es muy peligroso y estar solo sería muy peligroso. 71. Después de conservar todas sus partes, saqué la bolsa especial de mi bolsillo y comencé a llenar sus partes monstruosas. 72. Lo traje solo para emergencias ya que a veces guardo mi mochila por ser pesada. 73. Después de poner todas las partes del monstruo en la bolsa, comencé a caminar hacia la escena de lucha original para encontrarme con Jimmy Sara. 74. Capítulo 55. LV. 3. Nota. Necesito un editor o corrector para mi novela LITRPG que aún no se ha lanzado. Si alguno de ustedes está interesado, envíenme un mensaje. Sarai y Jim ya estaban diseccionando monstruos cuando llegué al lugar donde peleamos. 75. Parece que lo mataste, dijo Jim mirando la bolsa grande que estaba cargando, asentí y caminé hacia mi mochila. 75. Abrí mi mochila y comencé a colocar todas las partes del monstruo dentro de la bolsa temporal. 76. La mochila casi ha alcanzado su capacidad. Si tenemos un nuevo monstruo, tengo que ponerlos en la bolsa de temperamento. 77. Ahora es temprano en la tarde, podemos cazar monstruos fácilmente una vez antes de irnos. 77. Al ver que mi maná está por debajo del 15%, decidí beber una poción de maná. 77. Al beber esto solo me quedan dos pociones de maná. 77. Si no fuera por una emergencia, no me gusta beber pociones de maná ya que cada una cuesta casi 5.000 créditos. 77. Vamos Michael, dijo Jim, asentí y caminé detrás de él, se ha vuelto muy difícil caminar debido al tamaño de mi mochila. 78. Tengo que circular hasta la cuarta parte del ejercicio para caminar cómodamente con mi mochila, ya que se ha vuelto demasiado pesada. 79. Mientras Sara marcaba el camino, no tengo que preocuparme por no encontrar suficientes monstruos para cazar, parecía muy familiarizada con esta área. 80. Sara se detuvo de repente e hizo algunas señas con las manos, entendiéndolas, retrocedimos en silencio y cambiamos de dirección. 80. La señal de la mano que hizo antes significa que los monstruos peligrosos que podemos vencer y retirarse serían la mejor opción para nosotros. 80. Ya nos habíamos topado con tres de esas guárdidas, pero Sara nos advirtió temprano y pudimos cambiar nuestra dirección. 80. Agáchate. Y escóndete dijo Sara de repente, al ver su paso palidecer, puedo decir que la situación es muy peligrosa. Rápidamente tiré mi mochila y me escondí en los arbustos cerca de mí, aunque tiene algunas espinas que no me importaron y escondí muy adentro. 80. Todo el área se convirtió repentinamente en silencio, no se podía escuchar el chirrido o el rugido del monstruo, es como si todos los monstruos se hubieran escondido en sus guaridas por miedo. 80. CAU, CAU, CAU. Así como escuché este sonido, sé la razón del silencio sepulcral. 81. Son cuervos de viento, tienen cepa clase 3, pueden llegar al nivel máximo hasta el nivel corporal pero eso no es lo más temible, lo más importante en su cantidad. 81. El grupo más pequeño de ellos tenía 5.000 monstruos, con esta cualidad podían incluso amenazar a algunos monstruos de grado teniente. 81. Los cuervos de viento son muy vengativos, si matas a uno de ellos, todo el grupo te atacará, es por eso que cada vez que uno escucha este graznido, monstruo o humano, su primer instinto estaría oculto. 81. CAU, 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 el cielo se oscureció cuando el viento comenzó a pasar sobre nuestra cabeza, yo con pequeños espacios de zarzas a medida que pasaban. 81. La escena es realmente aterradora si cualquiera de los cuervos nos nota y ataca, todo su grupo seguirá y eso sería una muerte segura. 81. Ni siquiera me atrevía a respirar mientras los cuervos de viento volaban sobre nosotros, les tomó solo 2 minutos pasarnos, pero permanecimos estrictamente 10 minutos escondidos por precaución. 81. Se han ido, es seguro venir. Sonó la voz de Sara, salgo de la zarza mientras me quito las espinas de la cabeza y de la ropa. 81. No perdimos el tiempo con el eneldo y comenzamos a buscar el monstruo para cazar y Sara no tardó mucho en encontrar otro grupo de monstruos para cazar. 82. Empezamos a atacar al grupo de monstruos y acabamos con ellos en poco más de una hora, Jimmy y yo matamos a 2 cada uno, mientras que Sara mató a 3. 83. Las bolsas espaciales de Jimmy y Sara habían llegado al límite y tienen que usar sus mochilas para almacenar material de monstruos, mi mochila también había llegado al límite antes, tengo que usar las bolsas temporales para almacenar el material. 84. Jim se ofreció a poner algo de mi material de monstruos en su mochila, pero lo rechacé, pero ahora me arrepiento de haber rechazado la amable oferta de Jim. 85. Tengo Bacbeat en mi espalda y dos bolsas temporales en mis dos manos si algún monstruo me ataca, tengo que depender de Ashley mientras está cómodamente sentada en mi mochila. 85. Estamos caminando hacia la salida y solo queda media hora para la puesta del sol, pero no hay problema ya que saldremos en 15 minutos y llamaremos fácilmente al overcar. 86. Bueno. Exclamé en mi mente, mi maná finalmente había alcanzado el 65% de pureza, de ahora en adelante no habrá diferencia entre aquellos con talento y yo en pureza de maná. 86. Ahora comienza la verdadera dificultad, ya que será muchas veces difícil purificar el maná. 87. Bip. Finalmente sonó, la señal había regresado y ahora puedo llamar, sin embargo. 87. Tud. Puse tres de mis bolsas en él y flexioné mi músculo que se sentía adolorido. 87. Estaba a punto de llamar a overcar pero Michael me detuvo diciendo que puede levantar todo. 88. Pronto llegó el aerodeslizador de Jim y su brazo robótico había levantado hábilmente la bolsa de los tres. 88. Jim me había dejado en el bazar de mi asta a pedido mío, pensé que también iban a vender sus materiales de monstruos en el bazar de mi asta, pero dijo que los podía usar. 89. Se ofrece a esperarme mientras vendo todo mi material pero me negué a decir que tenía negocios en el bazar, 89. Se fue con Sara diciendo que me llamará más tarde sobre nuestro próximo viaje. 89. La tienda le ofrecerá 140.000 señores. Dijo el empleado, acepté la oferta e instantáneamente el dinero se transfirió a mi cuenta. 89. Ashlyn y yo comimos en uno de los camiones de comida y nos fuimos a nuestro apartamento después de que terminamos de comer. 89. Hoy fue la cacería más productiva que he tenido, maté a cinco monstruos especialistas, pero eso me cansó tanto que sólo quería dormir. 90. Clic. Abrí la puerta de mi apartamento y entré, me obligué a tomar un baño antes de dormir ya que mi cuerpo olía muy mal y no quería despertarme al día siguiente con este olor. 90. Después de bañarme, estaba a punto de prepararme para dormir cuando recordé algo. 90. Ashlyn, ven aquí, llamé a Ashlyn mientras quitaba un pequeño trozo de núcleo de la torre, me olvidé de dárselo a Ashlyn por la mañana y no me lo recordó porque no le gustaba el sabor. 90. Cómete esto. Dije, poniendo en su boca la parte central del monstruo del tamaño de una uña recortada, ella no se resistió porque sabía que no habrá delicioso mañana si no se lo comía. 90. Buenas noches, Ashlyn, dije y me acosté en la cama para dormir, acababa de quedarme ligeramente dormido cuando Ashlyn de repente entró dentro de mí y comenzó a subir de nivel. 90. Ella está subiendo de nivel, este pensamiento me despertó de nuevo y rápidamente tomé una poción de maná ya que necesitaré maná mientras subo de nivel. 90. Capítulo 56. Información. 90. Actualmente estoy muy ocupado en un trabajo importante, pero a partir de mañana lanzaré dos capítulos diarios. 91. Sigan votando, capítulo 57. Subiendo de nivel. 91. Podía sentir los cambios que ocurrían en mi cuerpo a medida que subía de nivel, todos y cada uno de los poros de mi cuerpo rebosaban de maná. 91. Esta es la primera vez que estoy experimentando subir de nivel con toda mi concentración, la última vez que estaba subiendo de nivel estaba en medio del combate y no tuve tiempo de revisar mi cuerpo, pero esta vez estoy experimentando todo. 91. El maná en mi almacenamiento central había seguido disminuyendo a una velocidad visible, es bueno que tuviera una poción de maná en la mano. 92. Este proceso se siente bien pero no tanto como crear un sello en un ejercicio de combate supremo, ese sentimiento es maravilloso, nada podría compararlo. 93. Subir de nivel se siente como maná fluyendo en cada poro de mi cuerpo y mejorando cada virtud de mi cuerpo, pero crear un sello de ejercicio de combate supremo tiene que ver con lo físico, la sensación que se obtiene a eso es realmente maravillosa. 94. Masticar, masticar. 94. Ashlyn salió de mi cantando felizmente, yo también estoy eufórico ya que también sentí que mi poder aumentó, de ahora en adelante podría matar fácilmente a cualquier LV. 95. Uno monstruos de grado especialista, matar monstruos normales de grado especialista de nivel medio no sería un problema, pero venga un monstruo ligeramente poderoso de grado especialista medio, no tendré más remedio que correr. 95. En el anillo central, me siento muy feliz hoy, después de tanto material que he recopilado hoy, podré devolver al menos medio millón a millones a mis padres. 95. No tendría una gran deuda si no me hubiera colado en el laboratorio de mi padre y accidentalmente rompiera ese instrumento, todas las cosas que tengo son prestadas por mis padres. 96. No importa que sea un genio en alquimia, me llevará años pagar ese préstamo, quien me dijo que rompiera ese sintetizador de 100 millones de créditos en el laboratorio de mi padre. 96. Con un largo suspiro, volví a hacer pociones, después de intercambiar algunos materiales de monstruos, obtuve todas las hierbas y otras cosas que necesitaba para hacer pociones, debería poder durarme dos semanas. 97. Me siento un poco alegre ante la idea de devolverle el dinero a mi padre, por poco que sea. Me había prometido a mí mismo que pagaría mi deuda dentro de tres años. 97. Clic. Acababa de darme un baño para quitarme el olor al laboratorio y a punto de dormir. 98. Una hermosa chica de cabello morado entró con una sonrisa seductora en su rostro, llevaba un vestido suelto rojo que claramente muestra sus atributos. 98. Trago. Tragué saliva cuando la vi venir hacia mí, al ver su sonrisa, sé que se avecinan problemas, pero una bendición, conozco muy bien esa sonrisa. 98. Ahora se veía completamente diferente a la Sara de la mañana, que era fría y seria, esa era solo su fachada para Micheal, ya que tenía sus reservas sobre él, pero la Sara que estaba frente a mí era la verdadera Sara, desenfrenada y libre. 98. Sara y yo somos amigos de la infancia, ambos nos gustamos desde que éramos adolescentes, hace más de un año que somos una relación. 99. Sara, ¿por qué estás aquí? Pregunté como ya era pasada la medianoche, ¿sólo te extraño? Dijo ella y se acercó a mí como para abrazarme. 99. Puedo oler su perfume encantador mientras se acerca a mí, cruzó sus brazos alrededor de mi cuello y sólo me miró. 99. Sara, ¿qué quieres? Pregunté con una cara seria, no voy a mostrar debilidad, una vez que mostré debilidad, ella tomará la delantera. 99. Ella siempre hace esto, cada vez que quiere algo de mí, desde niña, primero me tiende una trampa con cualquier cosa que yo quiera y luego espera a que caiga en ella antes de hacer su demanda. 99. Y en el último año, se ha vuelto aún peor, como adolescente hormonal, lo que más quiero es ella y ella lo ha estado usando muy bien. 99. ¿Por qué? No puedo ir a buscarte porque te extrañé. Dijo en tono de culpabilidad, su rostro también se ve tan triste que uno sólo quiere abrazarla y consolarla. 99. Si no fuera porque la conocía demasiado bien, hubiera pensado que estaba muy triste y la hubiera consolado, pero sé que todo esto es actuación, es una muy buena actriz. 99. No, no lo harás. Dije, al escuchar una respuesta directa, ella volvió a su rostro seductor, bueno, tienes razón. 99. Quiero saber algo, pero antes de eso. Dijo y de repente me besó. 99. Rechazar su beso no se me ocurrió, sólo un idiota rechazaría tal oferta y ella me está besando sola, planeo disfrutarla y pensaré en lo que ella quería más tarde. 99. Estoy en las nubes cuando nos besamos, se siente encantador y vigorizante, se siente como si yo fuera el cielo y cuando agrega poco la encontró en la mezcla, no tengo palabras para describir lo maravilloso que se siente. 99. Seguimos besándonos, a medida que los besos se hacían más largos, también lo hacía la pasión. Solo habíamos llegado a la segunda base en nuestra relación y ella solo me dejó disfrutar de sus hermosos senos solo una vez, lo intenté muchas después, pero cada vez que lo intentaba, detenía mis avances. 99. Haciendo acopio de valor, comencé a mover mis manos hacia arriba desde su cintura, no lo hice apresuradamente aprendiendo de los errores del pasado. 99. Muevo lentamente mis manos hacia su pecho, me detengo justo antes de llegar a sus pechos y comencé a besar a Sara con más pasión. 99. Al ver que no tenía ninguna opción para detenerme, me estreché contra su pecho con gran valentía, mi corazón comenzó a latir más rápido mientras hacía eso, me detuve muchas veces en esta etapa. 99. Cuando mi mano tocó su suave pecho, me sentí tan bien que solo me sentí una vez antes, aunque hay una capa de ropa entre mis manos y sus pechos, todavía se siente bien. 99. Su pecho todavía está bastante bien mientras es adolescente, empiezo a salivar cada vez que pienso en lo maravilloso que será su pecho en unos años. 99. Mientras este pensamiento venía a mi mente, me emocioné más y comencé a besarla apasionadamente mientras mis manos estaban ocupadas acariciando sus maravillosos senos. 99. Me volví más atrevido a medida que crecía la pasión y comencé a sentirme insatisfecho con acariciar su pecho a través de la ropa y quería tocar la cosa real. 100. Lentamente muevo mi mano hacia el dobladillo de su vestido y a punto de entrar dentro de su vestido fue cuando ella rompió el beso, sin dejar que mis manos siguieran adelante. 98. Empatía. Al separarse nuestros labios se formó un pequeño hilo de saliva entre ellos, al ver esto me emocioné más que mis labios fueron por ella pero ella detuvo con sus manos mi pecho. 99. Sus mejillas están rojas y puedo sentir la ardiente pasión en sus emociones, pero sé que me detendrá si hago más movimientos a pesar de que está muy emocional. 99. Su sonrisa seductora vuelve a su rostro y hay algo más en esa sonrisa, un significado de triunfo y victoria. 99. Nuevamente caí en su trampa a pesar de saber que es una trampa y lo volveré a hacer. 99. Cariño, ¿obtuviste tu precio pero aún no lo has pagado? Te diré que, si respondes algunas de mis preguntas, no evitaré que hagas lo que estás haciendo antes. 99. Sara dijo con una dulce sonrisa. 99. Mis ojos se abrieron como platos y mi corazón empezó a latir más rápido cuando la escuché decir eso, ¿no me quiere? ¿Cuántas veces soñé con eso, en los últimos meses? 99. Sentir su cuerpo amoroso con mi mano sin ninguna restricción, ¿cuántas veces había soñado con este momento? 99. Pero pronto volví en mí y la miré, todavía tenía una sonrisa seductora en su rostro, estábamos tan cerca que podíamos sentir la respiración del otro. 99. Cariño, ¿le pediste consejos a tu amigo pueblerino, no? ¿No quieres compartirlos con tu novia? Dijo con una sonrisa inocente. 99. Ahora entiendo por qué ella inició el beso e incluso me dejó hacer la segunda base e incluso prometió más, así que esta es la razón. 99. Si ella me hubiera preguntado antes de besarnos, lo habría rechazado, pero ahora que me había besado con ella y mis emociones están al rojo vivo, sabía que respondería cualquiera de sus preguntas con la oferta tan encantadora que me había hecho. 99. Ambos hicimos un pacto con nuestro monstruo hace aproximadamente un mes y Sara comenzó a practicar el ejercicio de combate supremo a partir de la siguiente hora como lo hacen todas las élites de las grandes organizaciones. 99. En 20 días había creado su primer sello, dejando atrás todas las élites de otras organizaciones, pero cuando comenzó la segunda serie del ejercicio, parece que no puede ir más allá en el primer movimiento de la segunda serie del ejercicio, incluso usando máquinas y varias pociones que elevan más de la mitad del dolor. 99. Bueno, ya está bastante por delante de sus compañeros, pero demuestra que no se parece en nada a los del continente y eso la está molestando durante la última semana. 99. Y hoy conoció a Michael, a quien trató como si nadie estuviera muy por delante de ella y él no había usado máquinas ni pociones que la dejaron atrás mientras usaba menos tiempo que ella. 99. Su orgullo recibe un golpe al ver eso, quería pedirle consejos a Michael, pero su orgullo no la dejaba hacer eso, ya que siempre pensó y todavía piensa que está por encima de las aventuras gratuitas. 99. También estoy en el dilema de decirle o no, Michael confió mucho en mí dándome sus valiosos consejos, no quiero traicionar su confianza de esa manera. 99. No te preocupes por eso, si no hubiera sido por ti, él no estaría vivo hoy, dijo Sarah, lo que se dice bien si no hubiera sido por mí, él y otros en los túneles hace dos semanas. 99. Cuando ocurrió un accidente en el túnel, al ver la horda de monstruos, pedí a regañadientes a mi padre que me ayudara con un dispositivo de comunicación especial que me dio. 99. La ciudad de Westlod estaba luchando contra el monstruo del bosque de miasta y no tenía tiempo ni mano de obra para rescatar, los que nos rescataron fueron mi padre y su equipo. 99. Habría venido dentro de una hora si no fuera por los monstruos de nivel de brigadier que encontró en el camino, pensando esto, me sentí un poco menos culpable cuando estaba a punto de contarle un secreto de Michael a Sarah. 99. ¿No es suficiente? Le dije que si le iba a contar los consejos de Michael y me sentía culpable por eso, entonces podría obtener más de Sarah por traicionar la confianza de mi amigo. 99. Una expresión irritante brilló en el rostro de Sarah, así como en ella mientras me miraba con sus ojos enojados, pero no pestañé al ver su rostro enojado. 99. ¿Qué quieres? Dijo a regañadientes, sonreí cuando me preguntó. 99. Ella me conoce muy bien, pero yo también la conozco muy bien, desde que conoció el continente, se encendió un fuego de competencia dentro de ella que la hizo compararse con los del continente y haría casi cualquier cosa para llegar al continente. 99. Estándar. 99. ¿Pasarás todas las noches conmigo durante una semana? Le dije sonriendo. Si esto fuera por cualquier otra cosa, ella lo habría rechazado sin pensarlo dos veces, pero esta vez es diferente, definitivamente lo hará. 99. Al escuchar esto, la cara de Sarah se iluminó con una sonrisa completa de repente y puedo hacerlo ya que se siente realmente feliz. 99. Ahora siento que mi novio tiene agallas, pensé que nunca lo preguntarías. Dijo y de repente me besó apasionadamente, estoy tan perplejo por su acción que había respondido a su beso unos segundos tarde. 99. Dígame. Dijo después de romper el beso, todavía estoy aturdida por sus acciones. 99. Bueno, él dijo, aturdidamente terminé de contarle lo que Michael me dijo. Se quedó en silencio por un rato, yo también me quedé perplejo cuando escuché esto de Michael, es bastante increíble y peligroso hacerlo en la forma de Michael. 99. ¿Estás seguro de que dice la verdad? Preguntó Sarah, su mente está llena de preguntas. 99. Tu novio es empático, lo sabes, ¿verdad? Le dije a Sarah con una sonrisa. 99. El nombre de mi monstruo es Miriad Dwarfesnake, traído por padres del continente al igual que Sarah's Tundershortai. 99. Innumerables especies de monstruos especiales de serpientes enanas, incluso en el continente, hay un enano en su nombre porque nunca crecen o superan el tamaño de la palma de la mano. 99. Tienen un poder de ataque promedio en comparación con otros monstruos en el continente, pero lo especial de ellos se muestra en su nombre Miriad. 99. Miriad se adjunta a su nombre porque una de cada 100 serpientes enanas Miriad nace con una habilidad especial, excepto por el veneno, y son muy caras, especialmente cuando estaban en huevos. 99. Mis padres lo recibieron como regalo de la organización cuando él estaba en el continente, la organización lo dio como regalo. 99. Cuando comprobaron que no se desarrollaba y cuando volvió a Westlaw quería venderlo porque ya me había traído un Shortair como el Tundershortair de Sarah, pero lo rechacé y en su lugar quería a Little Gooey. 99. Al verme inflexible al respecto, mis padres aceptaron, pero cuando hice un pacto con él, todos nos llevamos una gran sorpresa, ya que esta serpiente Miriad Dwarf tenía una segunda habilidad. 99. Es solo que no se podía ver y esa habilidad es sentir las emociones de los demás que heredé de él, lo que me hizo empático. 99. Puedo sentir las emociones de los demás, puedo decir fácilmente que emociones sienten los demás y si uno está diciendo la verdad o no. 99. Sin embargo, tiene limitaciones, solo puedo sentir las emociones de aquellos que están en un grado más alto que yo y que mi habilidad no funcionó. 99. Solo 5 personas sabían sobre esto y Sarah es una de ellas. 99. Es un poco peligroso pero vale la pena intentarlo, dijo Sarah, después de pensarlo un poco, también lo encontré plausible y quise probarlo al día siguiente. Ahora que los asuntos serios terminaron, deberíamos divertirnos, dijo Sarah seductoramente y me empujó. Me caí en la cama pero no tengo tiempo para preocuparme por eso cuando Sarah se subió encima de mí y comenzó a besarme frenéticamente. La noche es una de las mejores de mi vida y quedará grabada para siempre en mis recuerdos. Capítulo 59. Estilo Nightblade. Masticar, masticar. Me desperté por el grato chirrido de Ashley cuando miré la hora ya eran pasadas las 9. Ayer fue muy gratificante especialmente subir de nivel, fue realmente inesperado, pensé que tomaría uno o dos días más pero ella subió de nivel por la noche. Mastica, mastica, mastica. Ashley engorgeó, diciendo que tiene hambre y quiere comida ahora mismo. Pedí comida para los dos y fui a refrescarme, justo cuando salía del baño sonó el timbre. Tomé nuestra comida del dron y ambos comenzamos a comer, también me siento hambriento ya que también subí de nivel con ella. Tengo 150 mil de crédito y me alcanza para pagar la primera cuota de estilos de combate avanzado. He visto ayer, como peleas hará, hace uso de cada parte de su cuerpo, cada momento que hace es preciso sin hacer movimientos excesivos. Desde mi punto de vista, su estilo de lucha es simplemente perfecto, debe haber estado aprendiendo un estilo de lucha de avanzado durante años para dominarlo tanto. Pensando que es el momento en que yo también debería aprender algún estilo de lucha de avanzado, comencé a navegar por la web. Hay cientos de tipos de estilos de combate avanzados que se enseñan en la ciudad, pero encontrar uno que se adapte a mí y que pueda pagar es muy difícil. Mis criterios de búsqueda para los estilos que son certificados por el gobierno en el grado más alto. Muchas personas se arrepienten de elegir cursos no certificados solo porque son baratos y prometen una mejora garantizada en el combate. Me quedé asombrado cuando me enteré de cuántas personas cayeron en él, incluso yo podría haber caído en él si no hubiera sido porque muchas personas me lo advirtieron. Bueno, ofrecieron sus cursos tres veces más baratos que los cursos certificados, cualquier hombre normal pensaría por qué tengo que pagar tres veces más solo porque está certificado por el gobierno. El precio mínimo de los cursos va desde 250.000 créditos y el máximo alcanza hasta un millón, lo que es suficiente para comprar dos medios conocimientos. Hay muchas especialidades de estilos de combate avanzados, algunas son buenas para la ofensiva mientras que otras son buenas para la defensa, la velocidad o la agilidad. De todos estos estilos, muchos son utilizados por personas famosas que tienden a ser populares y son los más caros. Mientras investigaba estos estilos populares, noté que más del 70% se enfocaba en el equilibrio de la ofensiva y la defensa, que se adaptan a la mayoría de las personas, mientras que el 25% restante se enfocaba en la ofensiva o la defensa puras y el 5% restante se enfocaba en la velocidad, sigilo, etc. Por mi limitada experiencia en la lucha, había entendido claramente mi debilidad. En las peleas muchas veces siento que no he usado todo el poder de mi cuerpo y este sentimiento se refuerza aún más cuando se forma el primer sello del ejercicio de combate supremo de que no he usado todo el potencial de mi cuerpo ya que queda mucho por explotar. Quería usar ese potencial sin explotar de mi cuerpo y creo que los estilos que me ayudan a aumentar mi velocidad y agilidad serían los mejores, me ayudarán a matar rápidamente a los monstruos y, si surge la necesidad, incluso me ayudarán a huir del monstruo. Que no puedo manejar. Empecé a buscar estilos en busca de velocidad y agilidad y pronto obtuve resultados. De esos resultados, comencé a seleccionar los que me gustaban y pronto aparecieron 7 resultados frente a mí. Los 7 son buenos y no sé elegir uno, pero pronto se me ocurre una idea, ¿por qué no elegir el estilo que la clase comience primero? Estilo de combate Nick Vlade, este es el estilo de combate que seleccioné porque su nueva clase comienza a partir de pasado mañana. Es un curso de 6 meses y me costará alrededor de medio millón de créditos para aprender, pero tienen una oferta especial para aventuras independientes. He pagado medio millón en un periodo de 3 meses, incluso antes de subir de nivel habría podido pagar fácilmente medio millón en 3 meses, pero ahora que he subido de nivel, no pensé que necesitaría un mes completo para hacerlo. Inmediatamente me inscribí en la clase y pagué 100.000 créditos y solo tengo que pagar 400.000 créditos más. Me tomó más de 4 horas investigar y seleccionar el estilo de pelea, dado que era temprano en la tarde, rápidamente me puse mi traje de práctica y caminé hacia las instalaciones de entrenamiento. Estoy muy emocionado de probar mi poder después de subir de nivel y decidí luchar contra el evolucionador inicial de grado especialista. Cuando llego a las instalaciones de entrenamiento no hay un anillo vacío disponible para lanzar un desafío, parece que solo tengo que esperar un poco para tener la oportunidad de probar mi poder. Algunas personas miraban las peleas mientras otras hacían su propio entrenamiento, vi algunas caras conocidas pero no fui a hablar con ellas porque podría perder el ring si me distraía. Todas las personas que están peleando en el ring, no creo que ninguno de ellos se compare con Sarah y Reinhardt en el punto de la técnica de combate. Pelee con Reinhardt y vi pelear a Sarah, puedo ver claramente la distancia entre ellos y nosotros. Según yo, Sarah no la ha mostrado en la cacería de ayer. Creo que es mucho más poderosa de lo que dejó ver ayer y si lucho con ella, puede acabar conmigo en 10 minutos. Ella es el mejor ejemplo de la élite de las grandes organizaciones, nosotros, las personas normales, no podemos compararnos con ellos. Puede que ahora no se me compare con ella, pero triunfaré sobre ella en el futuro, esa es la promesa que me hice a mí mismo. Pronto la pelea terminó en un ring, circulé la movida de ejercicio para ganar más velocidad, si llegaba segundo tarde entrarán otras personas en mi lugar. Pero apenas entré al ring, encontré a otro chico que entró delante de mí, él es un chico de aspecto normal que vestía un traje de práctica negro, lo más distintivo de él son dos dagas de práctica en su mano. Es muy difícil ver personas que usan dagas ya que la mayoría de la gente usa armas de medio o largo alcance. Capítulo 60 Centro de entrenamiento Anderson No eres mi pareja, deberías irte. Dijo Dalger Boy, lo llamé porque no me presentó su nombre. Gemí internamente con molestia, este diálogo había sido muy popular en las ins. Instalaciones de entrenamiento, cada vez que un evolucionador de bajo nivel iba contra un revólver de alto nivel, el evolucionador de alto nivel decía este diálogo la mayor parte del tiempo, incluso yo lo experimenté en muchas ocasiones. Solo sonreí y no respondí a sus palabras, pronto comenzó la cuenta regresiva y preparamos nuestras armas para pelear. Pelear. Sonó y ambos nos movemos uno hacia el otro para pelear, no hice circular el movimiento del ejercicio porque quiero probar el poder de LV3. Un, sale de mi boca al ver la velocidad de mis oponentes, realmente rápido, clam, chispas volaron cuando nuestras armas se tocaron, tengo que decir que la velocidad de este chico daga es realmente buena. Me defendí de sus dagas con mi espada, si no fuera por un aumento en mi velocidad después de crear un sello, habría terminado en nuestro primer combate, sé que solo son movimientos de prueba, pero estos movimientos de prueba dicen mucho sobre nuestro poder de combate. No se produjo ningún cambio en la expresión del chico daga cuando nuestra arma se cruzó, clank, clank, doy dos pasos hacia atrás debido a la fuerza de las dagas. Su daga trató furtivamente de alcanzar mi cuello, reaccioné a tiempo y pude defenderme del ataque a esa daga, pero tuve que retroceder unos pasos mientras lo hacía. Cruzamos el tiempo de tales movimientos en pocos minutos, pero no se había mostrado ningún ganador, pero en estos pocos minutos obtuve un mejor control sobre mi cuerpo, me he sentido un poco fuera de balance desde que comencé a pelear. Probablemente sea porque al subir de nivel anoche, tenía control total sobre mi cuerpo, pero ahora, intercambiando algunos movimientos con Dager Boy, obtuve control total sobre mi cuerpo como antes. De repente sentí el viento ligero en mi rostro cuando miré al chico daga encontré una capa verde tenue apenas perceptible que cubría su cuerpo. Al verlo comenzar a usar su poder, también comencé a hacer circular el tercer movimiento del ejercicio para contrarrestar su poder. En esta pelea, no hay agresión, los dos solo estábamos luchando por nuestro progreso. Al luchar contra este chico daga, he llegado a comprender que es tan maduro como yo y que probablemente haya venido recientemente a la ciudad de Westloaf. Clank clank, mi espada y su daga se tocaron y se separaron, sus ataques se volvieron cada vez más rápidos para mantener su velocidad. Seguí avanzando en los movimientos del ejercicio. Aunque mi oponente es inmaduro en el estilo de lucha como yo, tenía un gran instinto de lucha, ella debe haber cazado muchos monstruos de donde sea que venga. Sub, apenas evité su daga, se alejó de su daga en medio de un ataque para sorprenderme, sus movimientos me golpearon muchas veces, si abría mi traje de práctica, vería muchas marcas rojas. En mis dos manos ya que ahí es donde sus ataques se concentran más. Tu tu tu, al verlo aumentar su poder nuevamente, también hice circular otro movimiento de ejercicio para igualar su poder. Casi había llegado a mi límite luchando contra este chico daga y no creo que pueda durar más, solo tiene que aumentar su poder dos veces más y estaré acabado. Realmente la pelea habría terminado rápido si él supiera alguna técnica de combate o hubiera durado poco más si yo supiera alguna. Clink clink, mi espada había atacado sus dagas, sabía que la pelea terminaría pronto así que fui a la ofensiva y comencé a atacar con todo mi corazón. Ayer, después de subir de nivel, pensé que podría vencer a la mayoría de los evolucionadores de grado espacial inicial, pero realmente es difícil, creo que podría vencer a los restos del grado de especialista inicial. Los monstruos y los hombres son realmente diferentes, los monstruos luchan por su instinto mientras que los hombres con sus cerebros, es por eso que los hombres siempre triunfan sobre el monstruo del mismo nivel o nivel superior a ellos a pesar de que el monstruo tiene la ventaja de todas las estadísticas. Sorber. Perdiste. Dijo el chico de la daga cuando su única daga tocó mi cuello, sí, he perdido. Gracias por el combate. Dije y salí del ring, justo cuando salí de los anillos para limitar una chica entró rápidamente al ring para retar. Los dos días pasan rápido, en los últimos dos días he desafiado a muchos evolucionadores de grado especialista, pero solo pude vencerlos a ellos dos, los vencí porque dos de ellos eran novatos y recientemente habían venido a la ciudad de Westlod para entrenar. Hoy es el día en que comenzaré mi clase de combate avanzado, enseñarán dos días a la semana, seis horas por día. Estoy sentado en el aerodeslizador con Ashlyn viajando hacia el anillo central, ahí es donde se daban las clases, nos tomó media hora hasta el medio y diez minutos desde allí para llegar al centro de clases. Salí del aerodeslizador cuando llegué a mi destino, lo primero que miré fue una estructura gigante que tenía el centro de entrenamiento Alerson escrito en letras grandes y en negrita. El edificio tiene una estructura ovalada de unos 50 pisos de altura que parece excluir la fuerza, se podían ver cientos de personas que iban y venían fuera del edificio. Al ver a todas estas personas también entré al edificio. Capítulo 61. Instructor Kelly. Cuando entré al edificio, me recibió el gran vestíbulo, es muy grande, más de cinco veces más grande que el vestíbulo de mi edificio. Se podía ver a la gente entrando y saliendo de las filas de ascensores y decenas de pantallas de proyección mostraban información sobre cada piso y los servicios que ofrece. Las pantallas de los proyectores muestran los servicios que ofrece el centro de capacitación, me sorprendió un poco ver la lista de ellos. A parte de las clases de combate avanzadas, también tiene una sala de gravedad, entrenamiento de gravedad, batalla de monstruos, etc. Con curiosidad revisé las tarifas de los servicios, al ver las tarifas se me abrieron los ojos como platos. Los estilos de combate avanzados son uno de los más baratos, mientras que el entrenamiento de gravedad y la batalla de monstruos es uno de los más caros. He oído que estos cursos ayudan mucho a aumentar el poder, pero son demasiado caros. El centro de entrenamiento de Aderson es uno mediocre, hay muchos centros de entrenamiento de alto nivel en el anillo medio y central, pero son demasiado caros para que los considere. Todavía falta media hora para que comience mi clase, decidí esperar al lado de la clase que en el vestíbulo. Salí del ascensor en el sexto piso, aquí es donde está mi clase. Cuando llegué a mi clase, vi a cincuenta y tantos personas esperando a que terminara la clase actual. Hay un gran vidrio que separa la clase de la sala de espera. Mi expresión se volvió bastante divertida cuando miré a cientos de personas realizando movimientos extremadamente extraños. No todas las personas están haciendo eso, solo la mitad de ellos, mientras que la otra mitad solo resoplaba, parecían haber corrido una carrera de 100 kilómetros y simplemente descansaban y unas 10 o más personas yacían inmóviles en sus colchonetas, parecían estar inconsciente y hay algún instructor mirando que parecía gritar a los que no actuaban y hasta pateaba al que parecía inconsciente. ¿Es esta clase de hoja nocturna? Dije, estoy realmente confundido, pensé que vería a personas blandiendo sus cuchillas en un estilo diferente o dos personas peleando en la inducción de los maestros, pero aquí veo a personas sin un arma de práctica en el costado haciendo ejercicios extraños mientras el maestro les grita y los patea, es realmente fuera de mis expectativas. Sí, es la clase de hoja nocturna, esta clase está 15 días por delante de nosotros, dijo, realmente es nuestra clase, lo haría si pudiera realizar tal ejercicio. A medida que pasa el tiempo y las personas no pueden seguir con el ejercicio, algunas personas incluso caen inconscientes, después de algunos gritos y patadas, algunas personas terminaron la clase y al final de la clase, solo 19 personas pudieron actuar hasta el final. Todas las personas del grupo anterior salieron del pasillo y entramos cuando el pasillo se quedó vacío, todavía faltan 15 minutos para que comience la clase, el maestro parece no estar en ninguna parte, al ver otra puerta que debe haber dejado. Espero que no hayamos tenido el mismo profesor que la clase anterior, no quiero gritar ni patear delante de toda esta gente. Todas las personas tomaron sus lugares, hay alrededor de 100 personas presentes en la sala, algunas hablando mientras otras esperaban en silencio que llegara el instructor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, pronto se abrió la puerta y entró el instructor, parecía tener unos 40 años con una constitución delgada. No había liberado su aura, así que no sabía su nivel y no me atrevía a comprobarlo con mi discurso al ver sus acciones anteriores. Escucha bien, voy a decir esto solo una vez. Dijo el instructor en voz alta. Aquellos que quieran cancelar esta clase pueden cancelarla ahora, al menos recuperarán la mitad del dinero. Él continuó. Esta clase va a ser muy dolorosa para ti, el estilo Nightblade se centró principalmente en la velocidad y la agilidad. Tendrás que realizar muchos ejercicios que parecían difíciles o casi imposibles, puedo maldecirte y golpearte, pero te prometo que una vez que completes con éxito el curso, verás un cambio notable en tu poder de lucha. Entonces, aquellos que quieran irse pueden irse dentro de 5 minutos y, por cierto, pueden llamarme instructor Kelly. Ella dijo y se sentó en el pequeño podio esperando. Todos hemos venido aquí para volvernos más fuertes y ya pagamos por ello, así que no se trata de irnos. Al ver que nadie dejaba al instructor, Kelly sonrió, pero su sonrisa tiene un pequeño matiz sádico. Bien muy bien, todos ustedes son hombres y mujeres jóvenes llenos de espíritu, ahora solo tienen que hacer lo que digo y hacer, mientras realizan el ejercicio pueden usar cualquier habilidad, técnica, movimiento que quieran. Dijo el instructor Kelly y comenzó a instruir y realizar ejercicios. Los ejercicios al principio eran simples, como estiramientos normales, pero pronto comenzaron a volverse un poco complicados a veces. Justo cuando pensaba que el instructor era bueno y que no estaba enojado y violento como antes, escuché su voz y me di cuenta de que la opinión anterior sobre él era cierta. Maldita mierda número 29, ¿por qué hazlo como un marica, hazlo como un hombre? Gritó, todas las personas se detuvieron por un momento cuando escucharon este grito, pero rápidamente se dieron cuenta de que si se entretenían, serían su próximo objetivo. Gritó a muchas personas a medida que pasaba el tiempo, realmente nos está matando al hacernos hacer este ejercicio tan horrible. Actualmente estoy de pie sobre mis pies individuales mientras mi otra pierna toca mi cabeza por detrás y estoy de pie en esta posición durante 10 minutos. Más de la mitad de los estudiantes ya estaban caídos y el instructor ya pateó a 4 en su molestia. Solo había pasado la mitad del tiempo en esta clase de 3 horas, ya sentía dolor en todo mi cuerpo y lo único que me mantenía en marcha era no querer ser el blanco de sus insultos y patadas. A medida que pasaba el tiempo los ejercitados se volvían más complicados y caía nuevo alumno cada pocos minutos. Si no fuera por mí creando el primer serio en el ejercicio, tendría una persona que se cayó o quedó inconsciente debido al agotamiento y el instructor dijo que tenemos que realizar esto durante 3 meses antes de que podamos aprender cualquier movimiento de lucha. Luego, en 3 meses practicamos estos ejercicios regularmente en casa, liberará cada punto de presión y poro de nuestro cuerpo, aumentando automáticamente nuestra velocidad en combate. Capítulo 62. Gremio de aventureros. ¡Bam! Pequeña mariquita, eres peor que la mierda. Nuestro instructor gritó y pateó a otra chica inconsciente, había pateado más de 15 personas y no se cuenta cuántas personas maldijo en las últimas 2 horas y media. Actualmente estoy parado sobre las palmas de mis dos manos mientras las piernas están en el aire en un estilo conocido, es realmente incómodo y apenas aguanto en esta postura durante unos minutos. He estado realizando estos ejercicios extraños durante horas y falta media hora más para que termine esta clase. No sé por qué, pero después de realizar este ejercicio durante media hora, siento que mi energía se agota más rápido de lo normal y sé que estoy en mi último tramo. Todos aquí están en el nivel 3 del escenario privado y tienen suficiente energía para correr durante 12 horas constantemente y no sentirse tan agotados como nos sentimos ahora. Pero de alguna manera, mientras realizamos estos ejercicios, sentimos el esfuerzo como si hubiéramos corrido por la ciudad durante el día y la noche. Estoy contando los segundos a medida que pasaban. Cambio de posición. Gritó el instructor, suspiro aliviado por el pensamiento blanco que tendré unos segundos de descanso mientras actúo, el instructor pronto comenzó a mostrar una nueva posición en la proyección holográfica y la postura de corrección de aquellos que lo hacen mal. Cuando me inscribí en la clase de combate avanzado, pensé que tendría la oportunidad de pelear con gente nueva a medida que aprendiera, pero eso no sucederá pronto, como dijo nuestro instructor, tenemos que realizar estos ejercicios extraños durante 2 meses antes de que podamos aprender cualquier estilo de lucha concreto. Descanso. Dijo el instructor finalmente, me relajo lentamente de la posición complicada, su próxima clase será 3 días después a la misma hora, les recomiendo que realicen sus ejercicios en casa para obtener los máximos beneficios. La clase termina, todos pueden irse. Dicho instructor. Al escuchar al instructor decir que la clase había terminado, la clase que antes había estado llena de tristeza ahora se volvió animada, aquellos que estaban inconscientes o actuaban inconscientemente de repente se volvieron conscientes llenos de energía. Sonreí al ver, solo un minuto antes de que nos doliera pero ahora estábamos saltando sin importarnos el dolor muscular y el cansancio. Asintiendo con la cabeza hacia el chico con el que hablé antes, salí del pasillo y caminé hacia el ascensor, mi forma de caminar es un poco rara ya que me duele todo el cuerpo. Quería ver las otras instalaciones del centro de entrenamiento pero estoy demasiado cansado para hacerlo, dejando el edificio que ordené para overcar para el viaje a casa. Cheu cheu, Ashlyn sale de mí justo cuando me senté en el aerodeslizador, le encanta sentarse en el aerodeslizador y ver pasar el paisaje. Masticar. Ashlyn gritó cuando un fuerte viento pasó por su rostro, ya es tarde y la noche está estrellada, las estrellas brillantes se podían ver a través del techo transparente del auto flotante. Salimos del anillo central y entramos al anillo exterior, solo tomará de 10 a 15 minutos llegar a mi apartamento, mientras miraba el paisaje pasar desde la ventana del aerodeslizador, noté un edificio peculiar. El gremio de aventureros, la clase 5 por encima de la ciudad tiene 1, el estado de este edificio es completamente diferente ya que ningún gobierno o organización podría tocarlo. El gremio de aventureros, el lugar más popular en la ciudad de Westlod o cualquier otra ciudad, es el sustento de millones de personas. El requisito mínimo para unirse al gremio de aventureros es ser un evolucionador de grado especialista. También quiero subir rápidamente de nivel al grado de especialista para poder unirme al gremio de aventureros, hay inmensos beneficios al unirme. Con uno es miembro, uno puede publicar un trabajo o recibir el trabajo del gremio de aventureros, la mayoría de las empresas, organizaciones y el gobierno publican trabajos en el gremio de aventureros. Uno nunca puede regresar con las manos vacías del gremio de aventureros mientras sea lo suficientemente poderoso. Casi todos los aventureros se registran en el gremio de aventureros y no solo ellos, sino también los miembros de varias organizaciones y gobiernos también se registran en el gremio de aventureros. Encontrar y publicar un trabajo no es lo único que hace el gremio de aventureros, es una función comercial que también es popular. Uno puede intercambiar o subastar cualquiera de sus artículos en sus plataformas, con una comisión mínima en comparación con otro centro comercial. El área actual en la que estoy cazando es el borde exterior del bosque de miasta, a excepción de los monstruos, no hay nada allí, pero a medida que uno se adentra más en el bosque, encontrará muchos recursos. Los recursos en el área profunda son muchas, hierbas raras que se usan para hacer una poción costosa, minerales y minerales para adolescentes, monstruos exóticos y poderosos que pueden matar fácilmente a aquellos por encima de su nivel, todos estos en el área profunda. Muchas aventuras de alto nivel se adentran en las profundidades del bosque de miasta en busca de valiosas recompensas que los harán lo suficientemente ricos como para retirarse y vivir una vida cómoda, mientras que otros practican y se emocionan por el peligro. Escuché que el gremio de aventureros había construido muchos búnkeres dentro del bosque de miasta para aventuras por su seguridad y descanso. La mayoría de los evolucionadores de grado especialista en mi edificio de apartamento son miembros de los gremios de aventuras. Al verlos, también quería unirme al gremio de aventureros, pero lamentablemente no puedo, todavía no soy especialista. Si Ashley continúa a este ritmo, podrá evolucionar al grado de especialista dentro de dos meses, pero todo depende de si pudo evolucionar al ritmo actual. Pero es muy poco probable que eso suceda, Ashley es un monstruo de baja tensión, su progreso se detuvo para ser lento. Mis padres, Grey Spark Sparrow, tardaron dos años en convertirse en especialistas desde la etapa máxima de private. No me voy a lamentar por su baja tensión, ha habido muchos monstruos que fueron capaces de subir de nivel rápidamente a pesar de su baja tensión y poco talento. Si pudieran, Ashley también podría hacer eso, tengo plena confianza en ella. Mientras estaba en mis pensamientos profundos, el aerodeslizador ya había llegado a mi apartamento, tomé a Ashley en mi mano, salí del auto y caminé hacia el edificio de mi apartamento. Capítulo 63 Sugerencias No estoy publicando capítulos porque tengo problemas para decidir qué dirección tomar en la escritura. Tengo algunas ideas y decidiré sobre una hoy, a partir de mañana pueden esperar una novela que vaya en una dirección completamente nueva de antes. 1. Sigue votando, capítulo 64. Colinas verdes. 10 minutos más. Dije con los dientes apretados, gotas de sudor inundaron mi sien mientras toda mi ropa estaba empapada de sudor. Ha pasado un mes desde que comencé a asistir a clases de combate avanzado dos veces por semana y es un infierno. Aparte del dolor y la incomodidad extrema, este ejercicio es como una esponja que absorbe toda tu energía, pero ahí está el resultado. Primero, practiqué a medias porque el instructor había dicho, pero cuando fui a cazar esa semana, claramente noté una mejoría en mí, aunque fue un minuto. Lo noté, pero no me detuve en ello, pero en la segunda semana, fui a cazar y me encontré con una joven Razor Mantis, que es conocida por su velocidad y sus partes del cuerpo afiladas como cuchillas. Mientras luchaba, noté que mi cuerpo se había vuelto muy ágil y libre y que no había fricción en los músculos, cuando uso mi espada, me movía debido a que podía escapar con éxito. Fue entonces cuando decidí practicar de todo corazón y practicaba a diario en casa. A medida que avanzaban las clases se me hacía difícil y pronto se hizo difícil durar más de dos horas, ahí fue cuando comencé a usar movimientos de ejercicio, a través de eso pude aguantar las tres horas de ejercicio. No me ayudó a circular ningún movimiento avanzado, me ayudó con su circulación fluida. Ahora puedo circular instantáneamente hasta el noveno movimiento en un segundo, antes me tomaba unos segundos llegar al noveno movimiento. Actualmente estoy circulando el noveno movimiento del ejercicio mientras realizo este ejercicio, solo quedan dos ejercicios, podré terminarlos en 10 minutos. Primero solía practicar en un centro de entrenamiento, pero allí había muchos problemas, a veces las habitaciones privadas estaban ocupadas y en el campo abierto, me molestaban muchas veces. Experimentando esto decidí practicar en mi apartamento, solo tenía que mover algunos muebles para hacer lo suficiente para poder hacer ejercicio. Aunque mi apartamento se había vuelto estrecho debido a esto, pero ajustable. Esta pose es realmente extraña, ambas piernas están discutiendo en la cintura y mi mano está alrededor de mi cuello y la otra alrededor de mi trasero, esta pose es el peor de todos los ejercicios que he realizado. Cuando nuestro instructor por primera vez todo el salón se rió a carcajadas, incluso nuestro siempre estoico instructor tenía una expresión incómoda, solo dejamos de reír cuando nuestro instructor comenzó a maldecir entre dientes. Lo bueno es que esta es la última pose y estaré libre después de realizar esta última pose. Mastica, mastica, Aslin también gorjeó al verme así, Si, claramente puedo sentir alegría en su gorjeo, solo tengo que hacerlo por dos minutos más y luego terminará. En el último mes, fui a cazar al bosque cinco veces y gané poco más de medio millón de créditos vendiendo materiales de monstruos. Con él, pagué por completo mis tarifas de clase de combate avanzado y me quedan poco más de cien mil en mi cuenta. Tim. El sonido sonó en mi oloreloj y me relajé de mi posición, dejé escapar un suspiro de alivio cuando finalmente terminé este maldito ejercicio de hoy. Sin perder tiempo, llevé mi cuerpo lleno de sudor a la ducha para deshacerme de toda esta inmundicia. Trim Trini estaba cantando felizmente en la ducha cuando mi olowatch sonó cuando mire quién era, era Vince. Es un buen amigo que hice en mi clase de combate avanzado, hola, Vince. Dije después de activar el modo de solo audio. ¿Revisaste las noticias de la ciudad de Westlore? Vince preguntó en lugar de saludar. ¿Qué pasó? Pregunté sintiendo curiosidad, nunca había escuchado un vicio tan serio y emocionado al mismo tiempo. Está en todas las noticias, desde la última medianoche comenzaron a ocurrir perturbaciones espaciales en Green Hills, salieron muchos monstruos exóticos, hierbas, minerales, cientos de personas se hicieron ricas, dijo. Me sorprendió escuchar esto, ¿pero qué? Dijo a continuación me sorprendió más. Uno de mis amigos encontró un mineral del tamaño de un puño, resultó muy raro y se vendió por millones de créditos, dijo. Mi mente simplemente dejó de funcionar al escuchar esto. No estás mintiendo, ¿verdad? Pregunté, es demasiado bueno para ser verdad. Me hice rico de la noche a la mañana, me costó creer lo que dice Vince. Lo juro por mi madre. No es mentira. Él juró. Sin embargo, no todo es fortuna, ha habido cientos de muertes, los monstruos que salen son realmente peligrosos, los monstruos de nivel inferior están matando a los desarrolladores de nivel superior, dijo. Monstruo de nivel inferior que mata a un evolucionador de nivel superior, es realmente incomprensible, normalmente los evolucionadores de nivel inferior matan fácilmente al monstruo de nivel superior. Me tengo que ir ahora Michael, ya llegué a Colinas Verdes, llámame si llegaste. Cortó la llamada antes de que pudiera hacer más preguntas. Rápidamente salí de la ducha y comencé a revisar las noticias de las ciudades de Westmore, cuando comencé a leer una incredulidad absoluta apareció en mi rostro. Lo que dijo Vince parece cierto, pero las cosas son más complicadas de lo que me dijo. Miles de personas habían encontrado fortuna pero también muerte, encontraron más de miles de cuerpos de personas y la mayoría eran aventureros. El gobierno y muchas organizaciones habían puesto una barricada en el área de Green Hills, pero es lo suficientemente grande como para que no puedan barricar en todos. Millones de personas desde aventureros hasta organizaciones y gobierno ya están ahí y muchos más van por segundo. No solo los desarrolladores de bajo nivel, sino también los de alto nivel también van, para ellos millones no es nada, matar a un monstruo de alto nivel puede ganarles millones, van porque un aventurero se encontró con Mana Gem. La gema de Mana es irresistible para evolucionar alto, no sé mucho sobre la obtención de Mana, solo sabía que son de gran ayuda para evolucionar de alto nivel. Lo más inquietante es que miles de evolucionadores de bajo nivel han desaparecido misteriosamente y dicen que estos evolucionadores de bajo nivel deben haberse alejado en una escapada espacial de alguna manera. Después de leer detenidamente todas las noticias, decidí ir, será peligroso, pero si por suerte encuentro alguna fortuna, aunque sea pequeña, eso me ayudará en gran medida. Me puse mi ropa de aventurero, me puse mi armadura, me empaque una mochila y salí de mi apartamento. El ascensor está casi repleto de gente y, por su aduendo y apariencia, parece que todos van hacia los tacones verdes. Bip, sonó una notificación en mi hueco cuando salí del ascensor, es un correo de Jim. Es como si Vince me informara sobre los tacones verdes, solo que el correo de Jim tenía información adicional sobre los tacones verdes que nos mostró en las noticias. Me será de gran ayuda cuando llegue a los tacones verdes, trato de llamarlo para agradecerle pero no está disponible. Después de intentar llamarlo muchas veces, le envié un mensaje de agradecimiento y esperé a que apareciera un taxi. Capítulo 65 Reino espacial Me tomó 20 minutos tomar un taxi desde mi apartamento y tuve que esperar más de una hora en el bazar de miasta antes de poder tomar el segundo taxi para Green Hills. El taxi me había cobrado cuatro veces más de lo normal, parece que en estos días las compañías de taxis van a ganar un montón de dinero. Mientras vuelo en el aerodeslizador, veo miles de aerodeslizadores cada segundo en la ruta de Green Hills, por lo general, ver cientos es muy raro. Green Hills no es parte del bosque de miasta, es un área diferente que tiene una cadena de pequeñas y grandes colinas. Es un área de bajo peligro, solo se encontraron monstruos de grado especialista allí y rara vez se encontró allí un monstruo de nivel corporal y es por eso que hay cientos de pequeños pueblos alrededor de las verdes colinas. En auto tomaría poco más de tres horas llegar a las verdes colinas, sin perder tiempo en el viaje decidí ver la información que Jim tenía para enviarme. Anteriormente, en mi edificio de apartamentos, solo lo vi en la superficie, pero ahora que lo leí detenidamente, es bastante detallado. Además de mencionar las áreas seguras y las áreas que están ocupadas por el gobierno y varias organizaciones, también mencionó las áreas donde se encontró la mayor parte de la fortuna. Encontraron minerales preciosos, monstruos exóticos y gemas de maná, la gente se ha vuelto loca con las gemas de maná, una gema de maná del tamaño de un pulgar se había estado vendiendo por millones de créditos. Aquí está escrito que hay algún tipo de perturbación espacial sobre las colinas verdes y solo un nivel de corporal o un evolucionador inferior puede aventurarse dentro. Muchos grados de sargento, grado de maestro y otros evolucionadores de alto nivel intentaron aventurarse adentro, pero la mayoría de ellos fueron cortados por mareas espaciales, solo aquellos por debajo del nivel corporal pueden permanecer indemnes. Pero las mareas espaciales eran la menor de sus preocupaciones, muchos monstruos peligrosos dijeron que habían salido de los pasadizos espaciales, dijo que algunos de los monstruos son completamente diferentes de los que se encuentran en el continente. Estos peculiares monstruos son muy peligrosos y atacan a primera vista, eso no es malo, lo malo es que son extremadamente peligrosos y los desarrolladores del mismo nivel no son rival para ellos. Y, de manera inquietante, muchos de los revólveres desaparecen cada segundo, Jin dijo que algún tipo de reino espacial inestable había coincidido con el espacio de las colinas verdes y los desaparecidos una vez probablemente ingresaron accidentalmente a este reino espacial. Los reinos espaciales no son algo nuevo, he oído hablar de ellos, hay muchos reinos espaciales en toda la república, pero todos controlan el gobierno y las organizaciones y solo sus élites pueden entrenar allí. Hay muchos tipos de reinos espaciales, aparecen y desaparecen en un ciclo de tiempo específico, algunos son estables que siempre están abiertos y otros como este que se abrió en las verdes colinas son inestables y peligrosos. Aún así, muchas personas van allí a pesar de tener una alta probabilidad de morir, todo se debe a la fortuna porque una vez que se han vuelto ricos, pueden retirarse fácilmente y vivir de su vida gastando esa fortuna. Después de leer toda la información que Jin había enviado, cambio el rumbo del aerodeslizador, decido ir al lado oeste de las verdes colinas que antes había decidido el lado sur. Hueside es peligroso pero mucha gente había encontrado fortuna allí, no entraré profundo y solo azotaré en las afueras, todavía amo mi vida más que cualquier fortuna. Pronto, llegué al lado oeste de Green Hills y mi aerodeslizador se detuvo en la entrada de un pequeño pueblo. Cuando salí del aerodeslizador, vi miles de aerodeslizadores yendo y viniendo, dejando caer a miles de personas cada minuto. El pueblo parecía pequeño, no hay más de mil casas pero ahora hay miles de campamentos rodeando el pueblo. No solo hay personas, hay cientos de tiendas improvisadas que venden todo tipo de cosas que un aventurero necesitará. Esta es solo una ciudad, hay cientos de ciudades que rodean Green Hills. Estas mareas espaciales son probablemente tanto una bendición como una maldición para la gente del pueblo, ganarán suficiente dinero en una semana que probablemente ganen en el año, pero también tienen que soportar a todos los aventureros rebeldes en su ciudad. Afortunadamente, tengo todo lo que necesito en mi mochila, después de preguntar a algunas personas, me fui después de elegir mi destino. Me he encontrado con muchas personas, algunas estaban solas mientras que otras estaban en grupos, pero cuando me acerqué a las colinas, la multitud comenzó a disminuir y cuando estaba a punto de entrar en el límite de la colina, apenas vi a nadie. Activé tanto mi armadura como mi espada, escuché que habían salido muchos monstruos peligrosos, no quiero que me enreden. No tengo muchas esperanzas, solo vengo aquí para probar suerte, incluso si no encontré ninguna fortuna, no estaré triste. Ya es tarde, pasaré un máximo de horas libres en la colina antes de regresar al pueblo, ya que pagué el espacio de la carpa en el pueblo. Mientras camino hacia la colina, me he encontrado con muchos monstruos de grado privado, pero los maté mientras caminaba. Estaba a punto de llegar a la cima de la colina cuando escuché un sonido, caminé en silencio hacia ella. Cuando me acerqué, vi el cuerpo del monstruo, el monstruo definitivamente está muerto al ver su posición. No pude decir que cuerpo de monstruo tenía la mitad de su cuerpo oculto por zarzas, pero en una observación cuidadosa, creo que probablemente sea un antílope de cuerno blanco. El sonido aún proviene de él, no puedo ver claramente que hizo el sonido ya que el cuerpo ya está medio oculto. Haciendo mi mente, me acerqué a él cuando mis ojos se posaron en el cuerpo, me sobresalté porque encontré un lindo monstruo cachorro de tigre comiendo el corazón del antílope. No sé qué monstruo es, pero es uno de los lindos que he visto, es blanco pero en todo su cuerpo tiene líneas azules, estas líneas azules irradian un brillo azul encantador que parece un fuego azul. No sé qué especie de monstruo tigre es, pero mirando su tamaño y su nivel, probablemente todavía sea un cachorro, lo que significa que es elegible para vincularse. Si soy capaz de capturarlo y venderlo, ganaré bastante dinero, incluso si es un monstruo inútil, muchas chicas lo comprarán solo por su apariencia. Estaba a punto de moverme para capturarlo cuando miré cuidadosamente el cuerpo del monstruo muerto. Por el tamaño de su cuerpo, es un monstruo de grado especialista, su cuerpo está lleno de marcas de garras, y probablemente sean de 3 pulgadas, pero cuando miré el tamaño de la garra, mi celo se detuvo. Debido a que son del mismo tamaño que un pequeño tigre, al verlo el miedo llenó mis ojos y comencé a retroceder lenta y silenciosamente, pero ya era demasiado tarde. El cachorro ya me había notado, me miró con sus lindos ojos redondos, parecía completamente inofensivo, pero pronto su boca se llenó de una sonrisa. Se veía extremadamente burlón y cruel, de repente unas garras azules de 3 pulgadas salen de sus patas y salta hacia mí para atacar. Clank. Tutut, cuando sus garras y mi espada tocaron, sentí la inmensa fuerza que me derribó, es algo bueno y rápidamente hice circular el décimo movimiento del ejercicio en un minuto, pero todo a un lado. Ese pequeño cachorro todavía me tomó con la guardia baja. Clank clank clank. Comenzó el ataque deteniéndose, su velocidad es tan rápida que apenas puedo contrarrestarlo. Rodaja. Ver. Dejé escapar un sonido cuando sus garras tocaron mi cuello, dibujando una fina línea de sangre. Apenas pude sobrevivir a esa garra, pero todavía no puedo controlar los latidos de mi corazón por eso. Empecé a retirarme mientras intentaba hacer circular el movimiento del ejercicio. Clank clank. Eslice. Tengo otro rasguño, pero esta vez son mis mejillas. Ashlyn quería salir pero le pidió que se quedara quieta, todavía puedo manejar esto, no sé si este pequeño monstruo solo obtenía otros cómplices, Ashlyn sería muy útil si apareciera algún pequeño tigre cómplice. Clank. Finalmente pude llegar al undécimo movimiento, pero no sirvió de nada, este monstruo todavía tiene ventaja. Oh. Un sonido salió de mi boca cuando sentí un calor repentino, toda la vegetación desapareció. Cuando miré a mi alrededor me encontré en un lugar completamente diferente. Mierda. Maldije en voz alta, accidentalmente entré al reino del espacio, en un momento estaba rodeado de vegetación y al siguiente estaba en un paisaje completamente árido. Joder, joder, joder. Maldije de nuevo, los espacios inestables siempre son así, nunca puedes predecir nada con ellos. Capítulo 66. Reino espacial 2. Joder, joder, joder. Maldije en voz alta, entré en este maldito reino espacial y uno inestable, después de maldecir unos minutos, me calmé. No es el fin del mundo, por lo que sé, miles de personas ingresaron accidentalmente al ámbito espacial y muchos de ellos de varias organizaciones y gobiernos. Ellos no se quedarán de brazos cruzados y harán algo para rescatar a la gente, ahora lo que tengo que hacer es encontrar a algunas personas. No vi el sol en el cielo, pero siento rayos de sol incómodos, a excepción de la tierra estéril, no hay nada que pueda ver. Tengo suficiente comida y agua para dos días, en dos días tengo que encontrar una nueva fuente de comida y agua. Mastica, mastica, le pedí a Ashlyn que viniera, ella tenía ganas de salir desde hacía tiempo, Ashlyn, mira si puedes encontrar algo desde lo alto, dije, pero luego recordé algo. Mira rápidamente y baja, hay muchos monstruos peligrosos aquí. Le recordé que muchos monstruos peligrosos habían salido de esa marea espacial y es monstruo tigre con el que luché antes solo estaba en grado privado, pero apenas pude contrarrestar su movimiento. Masticar, masticar. Ella gorjeó en afirmación y se fue volando en el cielo. Cuando la miré en el cielo, tuve que proteger mis ojos de los intensos rayos del sol. Un. Sal de mi boca porque noté algo peculiar en este ambiente, noté que el maná que estoy inhalando es muchas veces más puro que el de la república. Es algo muy bueno para mí, mi pureza de hombre está actualmente en 71%, si paso 10 días en este reino, estoy bastante seguro, mi pureza de maná podría llegar a 75% de pureza. Tomo una respiración profunda, se sentía bien pero también muy caliente. Puedo sentir que Ashlyn está muy cerca de mí, simplemente no puedo verla con estos intensos rayos de sol. Masticar. Ashlyn aterrizó suavemente en mi hombro, ¿encontraste algo? Ella asintió y comenzó a agitar sus alas hacia el oeste. Dios, Ashlyn, le dije y le di unas palmaditas, comencé a caminar hacia el oeste mientras ella volaba al frente, ya le advertí que volara abajo y si veía algún monstruo volador, tenía que informarme rápidamente. Caminé hacia la dirección que mencionó Ashlyn durante dos horas, pero no hubo cambios en el paisaje, todo lo que vi fue tierra estéril. Incluso empiezo a dudar de la forma en que camino, después de mirar la brújula muchas veces me sentí seguro de que estoy caminando en la dirección correcta. Masticar, masticar. Escuché el chirrido urgente de Ashlyn mientras se acercaba a mí con urgencia, incluso puedo sentir un poco de miedo de sus emociones, al ver que activé rápidamente mi espada y mi armadura y circulé los movimientos del ejercicio al máximo. Masticar. Ashlyn se acercó rápidamente y comenzó a volar a mi alrededor, no vi ningún monstruo, pero Ashlyn vio que debía estar más cerca. Pronto vi un punto negro en el aire y se acercaba a mí, pude verlo bien a medida que se acercaba. Es una especie de monstruo águila, es de color negro y gris y aproximadamente la mitad de mi tamaño. Chillido. Silbido. Chilló fuerte y batió sus alas, una hoja de viento negra y ligera salió de sus alas. Mierda. Dije que al ver la hoja de viento, la hoja de viento es del mismo tamaño que yo y viene rápidamente hacia mí, parece realmente peligroso. Me preparo para contrarrestar, pero la hoja de viento estaba a medio camino en el aire, Ashlyn lanzó una bola de fuego del tamaño de la palma de la mano a la hoja de viento, en el último mes, Ashlyn y yo estamos trabajando en nuestras habilidades, ahora Ashlyn puede hacer una bola de fuego giratoria del tamaño de la palma de la mano. Prohibición. Sonó como una bola de fuego y una hoja de viento que se encontraron en el aire, pero pronto esa hoja de viento salió de la explosión, parecía un poco tenue pero aún se siente letal. Shin. Un sonido metálico salió como una hoja de viento y mi espada tocó, fácilmente contrarresté la hoja de viento sin ninguna obstrucción. Pantalla chirriante. El águila monstruosa chilló con fuerza y rápidamente envió dos aspas de viento una tras otra, con una diferencia de segundos sucesivamente, Ashlyn también lanzó una bola de fuego. Pero Ashlyn para ralentizar solo una hoja de viento, ya que no puede invocar sucesivamente una bola de fuego tras otra, tiene que descansar poco entre cada bola de fuego. Esquive la primera hoja de viento pero segundo, tengo que contar con una espada ya que está justo detrás de la primera. Brillante. Una gran fuerza vilo a mi espada contrarrestando la hoja de viento, es contundente pero no lo suficiente como para hacerme dar un paso atrás. Mierda. Maldije, cuando vi que el águila venía hacia mí, sus afiladas garras podrían perforar fácilmente mi cráneo, Ashlyn soltó la bola de fuego, al ver que una bola de fuego venía hacia ella, no la esquivó sino que se lanzó hacia ella. ¡Bum! Sonó cuando la bola de fuego golpeó al monstruo, pero pronto el monstruo salió ileso de la bola de fuego, ni siquiera sus plumas se quemaron. Al ver que esas garras afiladas venían hacia mí, moví mi espada para contraatacar. ¡Clan! Sonó y al ver que el ataque había fallado, voló en el cielo usando mi espada como palanca. ¡Chirrido! Chillando fuertemente en el cielo, nuevamente ataca con palas de viento pero esta vez ataca con tres palas de viento consecutivamente y lo sigue. Quería atacarme, mientras estoy ocupado con las cuchillas de viento, Ashlyn, déjame las cuchillas de viento y trata de detener al monstruo con una bola de fuego. Ashlyn asintió con la cabeza mientras creaba una bola de fuego arremolinada, la bola de fuego no le hizo ningún daño al monstruo pero lo detuvo por un segundo, eso será suficiente para mí para lidiar con las cuchillas de viento. ¡Shim! 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 ¡Clan! Mi plan funcionó perfectamente bien, con el tiempo traído por Ashlyn Fidevall, puedo lidiar con tres cuchillas de viento y un monstruo más tarde. Comenzó a atacar con el mismo patrón cada minuto, gracias a Dios que sólo puede liberar tres aspas de viento a la vez, con un trabajo en equipo impecable de Ashlyn y yo, pudimos resistir los ataques del monstruo. Nuestra pelea duró más de una hora, puedo entender claramente su estrategia, quería cansarme con un ataque constante antes de matarme. Probablemente nunca se encuentre con un humano o no sería tan tonto, con él atacándome constantemente durante una hora, ya he hecho un plan para matarlo en un solo movimiento. En los últimos diez minutos, he estado actuando cansado, mostrando la dificultad que tengo para resistir sus ataques, incluso dejé que sus garras me rascaran la cara, pero ahora había llegado el momento de terminar esta pelea. Scratch. Atacó con tres cuchillas de viento consecutivamente y lo siguió con sus garras al frente como siempre. Ashlyn también lanza su bola de fuego para retrasar al monstruo, mientras esquivo y contrarresto tres cuchillas de viento, viene justo detrás y me ataca con sus garras. Clan. Tú. Retrocedí dos pasos mientras contrarrestaba sus garras, al ver esto, mueve su garra hacia adelante para atacarme por segunda vez, pero esta vez la velocidad de sus garras es muy lenta y puedo esquivarla fácilmente. Esquivando sus garras, moví rápidamente mi espada hacia su cuello, se abre de par en par al ver esto, no importa cuán estúpido sea el monstruo, siempre puede hacerlo, ya que está muerto antes de que termine. Esglice tú. Lo decapité en un solo movimiento y cayó al suelo con un ruido sordo. Capítulo 67. Reino espacial 3. Rápidamente saqué y empaqué el corazón del monstruo águila y me alejé de la escena de la pelea después de quemar el cuerpo del monstruo. No puedo predecir el tiempo ya que no hay sol en el cielo, pero siento que los rayos del sol deben volverse menos intensos, puedo decir que la noche llegará dentro de dos horas. Espero poder ver a otro ser humano en ese momento, esto de caminar solo en tierra yerma comenzó a entrar en mi cabeza. Ha pasado más de una hora desde que maté al monstruo águila, pero no vi nada de vegetación, a excepción de unos pocos cactus, no hay plantas en esta tierra árida. ¿Estás segura de que vamos en la dirección correcta, Ashlyn? Le pregunté si han pasado 5 horas desde que entré en este reino espacial y más de 4 horas desde que estoy caminando, pero no vi ninguna señal del bosque que Ashlyn vio en el cielo. Mastica, mastica, mastica. Ashlyn gorjeó molestamente en afirmación, ya le había hecho esta pregunta más de 10 veces desde que comenzamos a caminar, incluso me sentí mal haciéndole la pregunta repetidamente. Le pedí a Ashlyn que buscará en el bosque porque donde encontraría a otra persona, la gente tiende a viajar hacia un lugar donde hay suficiente comida y agua y el bosque es un lugar privilegiado para eso. Olvida el bosque, no vi la señal de un oasis que se encuentra en lugares áridos, este páramo realmente se siente extraño. Estaba caminando como de costumbre cuando vi un pequeño punto verde a lo lejos, apenas se nota, comencé a caminar rápidamente, después de media hora, ese punto verde se convirtió en un pequeño contorno. Ashlyn, eso es bosque, ¿verdad? Le pregunté, estaba seguro de que lo que estaba viendo era real o no, se alejó volando de mi hombro y bajó en cuestión de minutos. Masticar, masticar. Afirmó emocionada al escuchar su chirrido emocionado, comencé a correr hacia ese contorno pero la realidad es dura. Después de correr durante una hora ese contorno solo se había vuelto un poco más grande, tengo que caminar unas horas para llegar allí y eso no es posible hoy como el cielo ya empezó a oscurecerse. Después de caminar 15 minutos, decidí parar por hoy ya que el cielo ya se había puesto medio oscuro y dentro de media hora, el cielo se oscurecerá por completo. Buscó un buen lugar para acampar, a cierta distancia vi una gran roca, la roca es tres veces más grande que yo y será un escudo perfecto contra la visión de cualquier monstruo de la superficie. Saqué la caja cuadrada del tamaño de la palma de la mano de mi mochila, esto es lo que traje a 70.000 créditos la semana pasada, me sentí bastante en conflicto cuando lo traje. Quería comprar una espada nueva ya que está un poco dañada, pero sopesando los pros y los contras, traje esta, esta es la primera vez que la usaré. Poniendo solo la sequía, presioné el botón en la parte superior, justo cuando presioné el botón comenzó a expandirse y en un minuto se convirtió en un campamento. Es lo suficientemente grande como para que duerman cómodamente tres personas adentro, abrí la solapa y entré, dentro de un avión bastante plano pero cómodo. Es un artefacto de tipo utilitario de grado 1, apenas está calificado para un artefacto de grado 1, ya que se defendió contra el monstruo de grado especialista, pero aquí solo defiende contra el monstruo de escenario privado. También tenía sensores que me notificarían si algún ser vivo entraba dentro de su rango de 100 metros. No tengo que proporcionarle maná para activarlo, se ejecuta en el núcleo del monstruo, ya le había puesto el núcleo del monstruo la semana pasada, permanecerá activado durante 5 días. Dejando mi mochila, saqué algunas cosas de mi mochila, el corazón de un monstruo que mató antes, una botella de especias y aceite y utensilios ajustables. Camino fuera del campamento tomando estos, Inyecto mi maná en utensilios del tamaño de un puño, cambiándolos a tamaño normal. Agregue aceite en una sartén y comencé a calentarlo con el fuego que invoqué, Quiero cocinar el corazón del monstruo con especies. Esta es la primera vez que cocino comida de monstruos, tenía poca experiencia en la cocina, pero cocinar comida normal y monstruos es diferente. Empecé a cocinar la comida siguiendo la dirección de una receta que leía de pasada. Le pedí a Ashlyn que esté atenta mientras cocino, algún monstruo puede venir hacia nosotros siguiendo el olor. El delicioso olor empezó a salir de la carne cocida, después de comprobar que estaba lo suficientemente cocida, apagué el fuego y entré al campamento. Decidí la comida en dos platos para los dos y comencé a comer, Ashlyn comenzó a cavar antes de que yo tocara mi tenedor. Al ver que se quejaba de la comida, también comencé a comer. Es mejor de lo que esperaba pensé mientras decía la comida, no es tan buena como la comida que comimos en nuestro apartamento, pero es bastante buena para el cocinero novato. Después de cenar, me acosté temprano porque me sentía cansado tanto física como mentalmente. ¡Tintín! Me desperté con el sonido de la alarma cuando abrí la puerta de la tienda, todavía está oscuro afuera, mirando la luz tenue, le tomará una hora al cielo iluminarse por completo. Refrescándome rápidamente, calenté las sobras de la noche anterior, mastica, mastica. Ashlyn se despertó por su olor y comenzó a exigir la comida. Pequeño glotón. Dije y le serví su plato, en el último mes, muchas veces entrené con Ashlyn pero su peso no cambió, se ve gordita como siempre. Se hizo visible cuando llené mi campamento, aunque no puedo ver el contorno del bosque porque todavía está un poco oscuro, pero sé la dirección general. Después de caminar media hora el cielo se ha aclarado por completo y puedo ver el contorno del bosque, tendré que caminar tres horas para llegar a él pero si acelero el paso, será aún más pronto. Cuando me acerqué al bosque, comencé a ver monstruos de vez en cuando y porque Ashlyn me recordó temprano que pudimos evitar a la mayoría de ellos mientras que uno se mantuvo firme en la lucha contra el cual tengo que matarlo. Me tomó cuatro horas llegar cerca del bosque, vi sus árboles frondosos, mientras caminaba cerca escuché el sonido de la pelea. Cuando me acerqué lo suficiente, vi a tres personas rodeadas por veinte añeros lobos monstruosos, al ver esto rápidamente retrocedí y me escondí detrás del pequeño montículo. Capítulo 68 Increíble Rápidamente le pedí a Ashlyn que entrara dentro de mí mientras me escondía furtivamente detrás del tronco seco del árbol, me habría escondido en un lugar mejor, pero no hay ningún lugar cerca de mí que pueda ocultar mi cuerpo perfectamente. No quiero correr porque una vez que me vean, estaré muerto. Al ver que estoy bien escondido, saqué binoculares de mi mochila. Después de mirar cuidadosamente a los lobos, adivino qué especie de monstruo son estos lobos. Son lobos de hielo de la familia de los lobos elementales como este tono particular de bata blanca que sólo tenían los lobos de hielo. Debido a la distancia entre nosotros, no puedo sentir con precisión su nivel, pero mirando los tamaños de los monstruos, estoy seguro de que definitivamente son de grado especialista y sus dos líderes están en el grado de cabo. Los lobos están aullando a las tres personas de las cuales, dos son niños y una es una niña, pero algo extraño está pasando allí, los lobos simplemente les están aullando como si pensaran en atacar o no. No sé qué nivel exacto tienen estas tres personas, pero definitivamente son más jóvenes que yo, por lo que lo más probable es que estén en el grado privado y, si soy generoso con mi estimación, entonces estarían en el grado de especialista. Es por eso que no entiendo por qué estos lobos no están atacando. Hay otra cosa peculiar que tres jóvenes parecían muy relajados, tan relajados que no habían sacado sus armas. Sólo puedo pensar en dos razones para su postura relajada en este momento de peligro, ya sea que varios evolucionadores de grado corporal se escondían y usaban a estas tres personas como cebo o estas tres personas tenían una carta de triunfo que podría amenazar a los lobos de hielo. Enfermo con lo primero que lo segundo, quiero ver el evolucionador de grado corporal, sólo ellos tendrán suficiente información sobre este reino. El aullido de los lobos de hielo se hizo cada vez más fuerte y algunos lobos beta incluso intentaron atacar, pero los dos líderes los detuvieron a mitad de camino, los líderes de los lobos de hielo parecen cautelosos y pacientes, pero su paciencia también se está agotando, es probable que ataquen en cualquier momento. Mi suposición fue correcta, los lobos de hielo atacan al siguiente segundo mostrando a tres personas con sus afilados proyectiles de hielo. Como estoy seguro de que estas tres personas, estas personas se convertirían en carnes esgadas si no llamaran refuerzos o usaran sus cartas de triunfo, pero lo que sucedió a continuación me dejó sorprendido. Tres escudos de luz de color azul aparecieron frente a tres personas que los defendieron de los carambaos afilados de los lobos de hielo. No apareció ningún rasguño en el escudo mientras defendían el ataque, pero su problema recién comenzó cuando todos los lobos veinteañeros se acercaron a ellos. Un niño y una niña encogieron su escudo al tamaño del brazo mientras activaban su espada, mientras que otro niño olvidó por completo el escudo y activó su baramer, es del mismo tamaño que el suyo y tuvo que usar ambas manos para empuñarlo. A medida que los lobos de hielo se acercaban, atacaron, me sorprendió enormemente su velocidad de ataque, incluso los ataques son de lobos veinteañeros, estas tres personas atacaron sin vacilar. Sus ataques son rápidos y despiadados, cada golpe de su arma golpea al monstruo, sin perder nunca su objetivo. Los lobos pueden parecer tocarse a pesar de su cantidad, no solo atacando, sino que también se defienden hábilmente, incluso el niño que usa un baramer no fue golpeado por ningún ataque de lobos de hielo mientras usaba hábilmente su baramer para atacar y defender. Cuando miré su atuendo, noté que se parecía al que Jim y su novia usaban ese día, pero el atuendo de estas tres personas parecía de mejor calidad que el de ellos. Significa que su gente había hecho artefactos por todo su cuerpo, todo lo que usaban es un artefacto, armadura, zapatos, escudo, etc. La batalla se desató por las heridas en los cuerpos de los monstruos que están aumentando, aunque sus heridas no parecían amenazantes para la vida, se amontonaron, serán muy peligrosas para la vida. Los dos líderes no se quedaron inactivos, de vez en cuando ambos atacaban furtivamente con el carámbano afilado, pero cada vez lo esquivaban o defendían tres de ellos. A medida que pasaba el tiempo, las heridas en los cuerpos de los monstruos se volvieron más graves y asesinados por un niño con waramer cuando golpeó de lleno al monstruo en la cabeza. Mientras veo la pelea, entiendo algunas cosas sobre estas tres personas, primero es que son extremadamente hábiles en el combate, esta destreza solo proviene de pelear cientos de peleas. En segundo lugar, están usando su técnica de combate avanzada muy hábilmente, usándola se convirtió en un instinto para ellos. Y el último es uno que me conmocionó hasta la médula, estoy bastante seguro de que los tres habían creado los 10 sellos del ejercicio de combate supremo. Su destreza física es extremadamente grande, tan pronto como waramer de ese chico golpeó al monstruo, sus huesos se rompieron y es muy, muy difícil romper los huesos de un monstruo con un solo movimiento, es por eso que siempre busco los puntos débiles de un monstruo como ojos y cuello. El usuario de dos espadas no es peor que un niño con waramer, cada ataque de su espada dejaba una herida profunda en su piel. Al ver morir a sus parientes cada pocos minutos, los líderes se lanzaron a la pelea sin importarles que pudiera haber otras personas escondidas. Cuando los dos líderes se unieron a la pelea, las tres personas se tensaron, pero aún están luchando a pesar de que los líderes se unieron a la pelea. Solo quedan 15 monstruos, incluidos dos líderes, actualmente, la lucha está en punto muerto, ningún bando está ganando ventaja en la batalla. De repente, las armas de tres de ellos comenzaron a brillar y el fantasma de los leones que se había formado apareció en ese momento, pronto el fantasma se volvió más corpóreo y grande. Al ver que algo no estaba bien, los líderes de los lobos comenzaron a atacar con más agresividad, pero ya tres jóvenes habían agitado sus espadas al mismo tiempo y tres fantasmas gigantes dejaron las espadas, los lobos de hielo comenzaron a esquivar el ataque, pero los fantasmas eran demasiado rápidos. Rápidamente envolvió a todos los lobos dentro. Esta es definitivamente una habilidad, la mitad de la habilidad no tiene tanto poder. Estoy realmente confundido en este momento, ¿no es que la habilidad solo puede ser utilizada por el nivel corporal o superior? Esta habilidad había drenado demasiado de su mana ya que tres de ellos rápidamente sacaron pociones de sus bolsillos y las bebieron. Los gritos de duelo de los lobos se pueden escuchar donde me estoy escondiendo, en un minuto, los fantasmas comenzaron a dispersarse. Mientras los fantasmas se dispersaban, vi claramente a los lobos, todos los lobos de hielo se ven sin vida a excepción de dos líderes. Al ver a todos sus parientes muertos, en lugar de luchar, los lobos se echaron a correr, pero antes de que pudieran correr más lejos, tomaron, se inclinaron y dispararon dos tiros. Las flechas de ella golpearon el cráneo de los lobos de hielo y el monstruo cayó, me siento aturdido al ver esto, esa chica solo usa dos disparos para matar a dos lobos de hielo a nivel corporal. Todavía estoy aturdido cuando los tres comenzaron a caminar sin mirar los cuerpos de los lobos de hielo. Oye. Llamé en voz alta, viéndolos alejarse, viéndolo poderosos que son, deben saber algo de información sobre este reino. Al escuchar mi grito se detuvieron, comencé a correr hacia ellos ya que tenía muchas preguntas que hacerles. Cuando me acerqué lo suficiente para sentir su nivel, me detuve en mi camino, casi me caigo, es como si un rayo me hubiera golpeado con fuerza. Pensé que tres de ellos tenían un grado de especialista y pueden matar por encima de su nivel, pero estaba muy equivocado. Su nivel, los tres son la cima del grado privado igual que yo, entonces como mierda pueden, matar al monstruo de grado corporal mientras están en grado privado? Me pregunté en voz alta. Capítulo 69. Gratis. Lo sé, lo dije demasiadas veces, pero lo diré de nuevo. Finalmente me liberé del trabajo importante en el que había estado ocupado desde el último mes, pero a partir de mañana, todos ustedes, mis queridos lectores, obtendrán la liberación ininterrumpida al menos durante un mes, eso se lo prometo. 1. Capítulo 70. El mapa. Me detuve al ver que todos ellos estaban en privategrade, es realmente incomprensible pensar que pueden matar fácilmente a los monstruos de dos grados superiores y estos monstruos tampoco eran monstruos normales, son muchas veces más fuertes que los monstruos normales en casa. Oye, ¿qué te pasó? Dijo bruscamente el soldador de martillos, lo que me sacó de mi estupor. ¿Son todos de la ciudad de sangre del oeste? Pregunté, sé que no son de la ciudad de Westlor, su fuerza es de un nivel completamente diferente en comparación con las élites de la república. Vi muchos vídeos en la web y me encontré con muchas élites de la organización mientras cazaba, pero nunca había nadie que tuviera destreza en la lucha para saltarse dos grados en combate. ¿No? Somos del continente central, respondió la chica de su equipo. ¿Continente central? Pregunté de vuelta, sé que hay otros continentes además del nuestro pero nunca escuché central. Con central y ella estaba respondiendo a mis preguntas cuando otro chico interrumpió. Nina, basta de charlas. Si perdemos el tiempo aquí, perderemos contra los otros equipos. Mira, amigo, tenemos prisa, así que pregunta lo que quieras preguntar rápidamente. Dijo el otro chico. Entré accidentalmente en este reino espacial, ¿sabes cómo salir de él? Pregunté, solo quiero salir rápidamente a este reino, Dios sabe lo que sucederá si me quedo más tiempo, este tipo de reinos espaciales inestables. Son extremadamente peligrosos. Parece que este reino ha formado dos conexiones. No, no lo sabemos. Tenemos nuestra propia entrada, dijo, me decepcionó escuchar eso. Te encontraste con gente nueva desde ayer. Pregunté, esta es la única opción que tengo, encontrar gente de la ciudad de Westwood y tratar de encontrar una solución con ellos. El gobierno no dejará varada a tanta persona, algo hará para rescatarnos. Sí, lo hicimos, unas cincuenta y tantos personas estaban luchando contra algunos monstruos de grado 3 en lo profundo del bosque, no te sugiero que entres antes de encontrar refuerzos. Advirtió. Mi estado de ánimo empeora cuando dijo que están dentro del bosque y mencionó que hay muchos monstruos corporales allí, no creo que la mayoría de ellos sobreviva, viendo la fuerza de los monstruos en este reino espacial. Déjame darte el mapa que tenemos. Nana ofreció nombres de niña y envió mi mapa a mi reloj holográfico. Gracias. Dije, dándome el asentimiento de que se fueron a toda prisa. Mirando sus acciones, aquí hay algún tipo de competencia. Esto significa que mi coyuntura anterior es incorrecta, este reino es bastante estable, pero eso no lo hace mejor para mí, ya que aquí cualquier monstruo de grado especialista es un peligro para mí. Lo nuevo que leí antes de entrar en Greenwich decía que aproximadamente 5.000 personas habían desaparecido, por lo que puedo encontrar muchas otras personas que entraron accidentalmente en este reino. Abrí el mapa que me había dado el nombre de Niña Nina, este reino es mucho más grande de lo que pensaba. El mapa está dibujado por expertos, un mapa con todos los detalles y puedo decir que ya habían explorado este reino y lo habían usado para entrenar. Tomar el reino del espacio es estable, ya no tengo que preocuparme por su colapso y ahora que estoy libre de esa preocupación, puedo decidir tranquilamente mi próximo curso de acción. He decidido caminar por la periferia del bosque que es menos peligroso que la profundidad del bosque, tomará algún tiempo pero eventualmente encontraré algunas personas. Miré los 24 cuerpos de lobos de hielo, ni siquiera miraron los cuerpos después de matarlos, tanta riqueza. Rápidamente comencé a sacar sus núcleos, solo estos núcleos se venden por 300 créditos. Excepto por los núcleos, saqué un poco de carne y corazones del monstruo del escenario corporal para comer. Todos estos cuerpos de lobos de hielo valen más de un millón de créditos, pero no puedo llevarlos conmigo, me duele el corazón al ver tantos créditos desperdiciados. Empecé a caminar por las afueras del bosque, todavía no me atrevía a entrar por miedo, me había cruzado con algún monstruo de grado especialista. Tengo suficiente agua por ahora pero tengo que quitarla de los árboles más tarde. Se siente bien caminar a la sombra de los árboles, sintiendo una ligera brisa de aire, pero todo puede cambiar en un minuto si algún monstruo me ve. Solo han pasado dos horas desde que comencé a caminar por las afueras del bosque, pero ya me he encontrado con más de diez monstruos de grado privado. Apenas pude evitar su atención, pero una vez atrapé a un grupo de cien cuervos escarlata y todos estaban en grado de especialista. Me había asustado tanto al verlos y estaba a punto de luchar contra ellos cuando, por suerte, Ashley notó un tronco de árbol eco dentro de los arbustos. Rápidamente me escondo dentro de él, aunque tuve que quedarme en un espacio reducido durante media hora y el monstruo todavía me estaba buscando arriba. Esa fue una gran experiencia, seguramente habría muerto si no hubiera sido por encontrar un escondite a tiempo. Es como si cada minuto estoy caminando sobre la cuerda floja de la vida y la muerte, si un monstruo fuerte se da cuenta de mí, entonces será mi muerte. Es bueno que el limitate reino sea de grado corporal, de lo contrario, habría sido muchas veces peligroso. Lloro y escuché un débil llanto desde el cielo, sin mirar hacia arriba, me apresuré a encontrar un escondite. Al no ver ningún lugar notable excepto el árbol, me agacho en la base del árbol, haciéndome lo más pequeño posible, rezo para que lo que sea que viene no se dé cuenta. Estirando un poco mi cuello miré al cielo, la mayor parte de mi vista está obstruida pero aún puedo ver entre los gritos. Los gritos de los pájaros son cada vez más fuertes, estoy seguro de que los monstruos volarán sobre mí en unos segundos. H.N.N. Salió de mi boca cuando vi que tres pájaros amarillos grandes como yo volaban por encima y justo detrás de ellos estaba el grupo de 100 cuervos escarlata. Estoy seguro de que vi una silueta humana en los pájaros y estos cuervos probablemente eran los mismos cuervos que vinieron antes. Suspirando, recogí mi mochila y comencé a caminar, encontrar más gente es lo más importante, esta es la única manera de volver a casa. Después de caminar durante una hora, me encuentro con la escena de la batalla, hay signos de batalla por todas partes, especialmente marcas de espadas en los árboles y cadáveres de monstruos de grado especializado. Mirando la pequeña destrucción que causó a su alrededor, tanto monstruos como humanos, probablemente en el especialista grade y estos signos de batalla parecían bastante recientes, solo unas pocas horas. Capítulo 71. Rastro. Sigo en silencio las marcas dejadas atrás, la persona definitivamente resultó herida o herida mientras luchaba contra los monstruos, de lo contrario no habría dejado un rastro tan visible. Él o ella probablemente se esconda en un lugar seguro mientras cura su herida, mientras camino hacia adelante se vuelve difícil detectar el rastro. Se habría recuperado lo suficiente como para ocultar su rastro del monstruo, pero pude ver las tenues trenzas a través de mis ojos de armadura. No tenía mucha experiencia en seguir el rastro, pero lo leí en detalle y muchas veces lo puse en uso mientras cazaba. Desde que entré en este reino, mi refinamiento ha ido muy bien, estoy bastante seguro de que mi pureza de maná alcanzaría el 75% viendo lo concentrado que es el maná de este mundo y también debido a la carne del monstruo de grado corporal que llevo en mi mochila. Grrr mi estómago gruñó al pensar en la comida, no he comido nada desde la mañana y solo faltan dos horas para la noche. No puedo comer nada a pesar de que Ashlyn y yo tenemos hambre, hay muchos monstruos peligrosos aquí y no puedo relajarme por un segundo, incluso para comer. Rodaja. Maté al monstruo, es un monstruo de grado privado de etapa media, trató de atacarme furtivamente, pero lo maté, he matado muchos de estos monstruos cuando los encontré, solo me escondo de aquellos que son más difíciles de matar o aquellos que no puedo matar. Mientras sigo el sendero, me encontré con las pequeñas colinas y el sendero simplemente desapareció, no hay señales de ramitas rotas y aplastadas, es como si una señal desapareciera repentinamente. Hay dos formas en que podría suceder, una es que se fue volando solo o con su monstruo o se está escondiendo cerca, creo que es lo primero, si tuviera la capacidad de volar, habría volado antes, no habría caminado hasta aquí, eso significa él se esconde cerca. Habría gritado si no fuera por temor a que los monstruos lo escucharan, miro cuidadosamente a mi alrededor, él puede estar escondido a mi lado, esto está lleno de arbustos y en regaleras secas. Suspiro derrotado porque no pude encontrar a la persona, estoy de vuelta en el lugar que noté cuando estaba siguiendo el rastro antes, parece bastante seguro para pasar la noche. Estaba pasando la colina cuando algo me llamó la atención, en las vides secas en el lado izquierdo de la pequeña colina se veía poco peculiar que descansar. Activé mi espada y caminé hacia ella con cautela cuando me acerqué lo suficiente, moví las enredaderas con mi espada. Yo tengo razón. Dije, detrás de las vides hay una pequeña entrada a la cueva, la vid es lo suficientemente estrecha como para que sólo una persona a la vez pueda caminar. Mi suposición fue correcta, las enredaderas alrededor de la entrada de la cueva son demasiado densas, ya que claramente fue obra de un hombre, ningún monstruo podría hacer esto a la perfección. Vigila de cerca detrás de Ashlyn. Le dije a Ashlyn mientras descansaba sobre mi hombro. Mastica, mastica. Ella chirrió en afirmación. Enciendo una pequeña bola de fuego en mi palma mientras mantengo la espada activada en la otra por circunstancias invisibles. Noté algunas huellas humanas mientras entro en la cueva y se veían frescas, antes sólo estaba un 70% seguro, pero ahora estoy 100% seguro de que hay alguien dentro de la cueva. Camino durante 5 minutos antes de llegar al final, pero hay un problema, su entrada está bloqueada por una roca gigante. ¡Ut tonto! ¡Hola! ¿Hay alguien adentro? Dije mientras golpeaba la roca con la empuñadura de mi espada, podría haber cortado la roca con mi espada, pero sería irrespetuoso con quien esté dentro. ¿Quién eres? Una voz detrás de la roca, es la voz femenina y suena joven, por su voz parece de mi edad. Soy Michael de la ciudad de Westmore, dije, deliberadamente dije ciudad de Westmore, quienquiera que esté dentro es de la ciudad hacia el oeste, creo que porque al ver la destreza de aquellos que son del continente central, no necesitarían esconderse en la cueva. Incluso si estuviera sola, al menos en la piel. G.R.R.R. Las grandes estrellas de piedra al deslizarse, pensé que las vería pero vi al monstruo deslizando la roca. Es un panda de piedra, se veía un poco maltratado, debe haber peleado alguna batalla recientemente. El panda de piedra parece hecho de roca gris y marrón y es un monstruo de clase 3, es un monstruo común y generalmente es un poco más caro que un monstruo común debido a su ternura. Este parecía de un metro de altura, el monstruo panda de piedra generalmente crecía hasta 2 metros y medio. Por lo general, le dan a su pareja una mayor defensa y fuerza y, afortunadamente, algunos socios obtienen una piel de piedra. Mi único compañero de clase también se ha relacionado con el panda de piedra, pero tenía el tamaño de un brazo y se veía más lindo que uno frente a mí. Al ver que había suficiente espacio, entré dentro de la cueva, pero cuando vi a los monstruos asociados, me sorprendió. Tú. Ella y yo dijimos al unísono, la conozco, vive en el mismo edificio que yo y es la primera chica con la que hablé en mi edificio de apartamentos. Su estado no se veía bien, se veía bastante herida y usando su ropa como vendas, lo que la hacía lucir ensangrentada y medio desnuda. Las únicas cosas que están en buen estado son sus artefactos, incluso vi material de monstruo al lado en una bolsa improvisada que hizo con su ropa. No vi su mochila ni ninguna bolsa de emergencia, debe haberla perdido de alguna manera. Trató de activar su armadura para cubrir su cuerpo, pero no lo hizo, sus heridas se veían mucho peor de lo que esperaba. Toma. Dije y rápidamente saqué la poción curativa de mi bolsillo y se la di. Sentí un pequeño pellizco dado que sólo tenía tres, una poción de curación de grado 1 medio y dos pociones de curación de grado 1 bajo, sólo le di una de grado medio que es utilizada principalmente por el grado de especialista. Gracias. Ella no lo rechazó y tomó con sus manos débiles, abrió una botella y se la bebió y perdió el conocimiento en segundos. Grudido. El monstruo panda rápidamente se coloca frente a su compañero y me gruñe como advertencia. Al ver su advertencia, retrocedí un poco, probablemente esté demasiado cansada y herida para permanecer despierta, se despertará cuando sus heridas se hayan curado un poco. Capítulo 72. Rea. Sonrió al ver a panda amenazadoramente pararse frente a su pareja defendiéndola, por la acción del monstruo puedo ver que su vínculo es muy fuerte. No miré bien la cueva desde que entré, es bastante grande, su área es de unos 100 metros en forma de óvalo. Hay una pequeña corriente de agua subterránea que fluye a través de la cueva y la cueva tenía una fuente de luz natural del cristal sobre la cueva. Esta cueva es perfecta para una vida si uno suaviza el suelo irregular de la cueva. Al ver que no se despertaría durante al menos una hora. Dejé mi mochila y dispuse el campamento después de encontrar una superficie lisa. Me siento sudoroso desde ayer ya que la cueva tenía un chorro de agua fresca, debería disfrutar bien y darme un baño. Hay una pequeña partición natural de roca junto al arroyo que es buena para la privacidad. Al salir del arroyo, sintiéndome fresco sentí la mirada aguda sobre mí, sonreí al ver al pequeño monstruo tomando en serio su trabajo. Masticar, masticar. Ashlyn cantó diciendo que tenía hambre y que preparaba la comida rápidamente. Está bien. Lo haré ahora. También tengo mucha hambre ya que hoy solo comimos una vez y eso es temprano en la mañana. Saqué utensilios de cocina y material de cocina del campamento y comencé a preparar la comida. Amplió la sartén a tamaño grande viendo, estoy haciendo comida para 4 personas. Solo tomé partes de monstruo del monstruo de etapa corporal y estoy muy emocionado de probar la carne del monstruo de grado corporal, pero tengo cuidado al cocinarlo. Solo estoy usando unas pocas piezas de corazón, mientras que el resto es carne normal del monstruo de grado corporal. He leído muchas veces que las personas se lesionan fatalmente y mueren al comer alimentos de alta energía. Sentí la mirada de dos monstruos mirando la sartén con avidez mientras cocinaba cuando miré al monstruo panda, incluso vi saliva goteando de su boca. La comida comenzó a oler muy bien, incluso me sentí hambriento cuando vi carne en la sartén. Esta será la primera vez que pruebo la carne de un monstruo de grado corporal. Noté el movimiento detrás de mi espalda cuando miré hacia arriba, vi que se había despertado, algo de color volvió a su piel ya que se veía mucho mejor que antes. —¿Cómo te sientes? —pregunté mientras revolvía la sartén, mucho mejor, gracias por la poción. —dijo. —No es nada, respondí y nos quedamos en silencio por un rato en un ambiente tranquilo y cómodo. —¿Cuándo entraste en este reino? ¿Cómo es que estabas tan herido? Pregunté que vi los cadáveres de los monstruos con los que luchó antes y, al ver que está en la cima del grado de especialista, no creo que el monstruo con el que luchó antes pueda lastimarla tanto. —La he visto pelear muchas veces en las instalaciones de entrenamiento y ha vencido fácilmente a los que están al mismo nivel que ella. Esos dos monstruos no pueden herirla tanto, a pesar de ser más fuertes que los monstruos normales, debe haber sido herida por algún otro monstruo antes. Suspiró profundamente antes de responder a mi pregunta. Tomé la misión de recopilación de información del gremio de aventuras ayer por la mañana porque la recompensa era alta. Caminaba hacia Verdes Colinas cerca de la ciudad cuando de repente me encuentro en un lugar completamente diferente. Ella dijo. —Ni siquiera cinco minutos en este reino, fui atacado por un monstruo de nivel corporal, si fuera un monstruo de nivel inicial normal, lo mataría o al menos lo habría lastimado fatalmente, pero es monstruo o es demasiado fuerte para que yo lo lastime. Ella se estremeció al decir esto, puedo entender totalmente su sentimiento. En la parte de atrás de casa, podría matar fácilmente al monstruo de nivel privado pico con un golpe, pero aquí, me tomó más de una hora matarlo y no hay dudas sobre el monstruo de nivel especializado, me escondí y cambié mi camino muchas veces después de ver los monstruos de la etapa especialista. Me he encontrado con muchos monstruos de grado corporal en el camino hacia aquí mientras voy a de los heridos que comía, he tenido muchas pociones curativas pero todas las usaron para curar mis heridas, incluso perdí mi mochila mientras voy a de los monstruos. Ella dijo. ¿Conociste a alguien de sangre occidental o del continente central? Le pregunté, su rostro se entristeció al escuchar mi pregunta. No vi a ninguna persona de Westlor, pero he visto muchos cuerpos en mi camino, incluso reconocía un niño, solía vivir en nuestro edificio, respondió ella. No mucha gente tuvo suerte, puedo considerarme afortunado cuando entré en el páramo, no en el bosque. Como si recordara algo, me preguntó sobre mí, ¿qué son las personas del continente central, que acabas de mencionar? Ella preguntó. Le conté lo que ocurrió en la mañana de hoy, detectarlos y verlos matar monstruos de nivel corporal con facilidad. Tenía una expresión de asombro en su rostro cuando escuchó esto, no pudo recuperar el sentido por un tiempo. ¿Estás diciendo la verdad? Preguntó con voz seria, su voz indicando claramente que le costaba creer esto. Todo lo que dije es la verdad, la carne que estoy cocinando ahora es del monstruo de nivel corporal que habían matado, dije y corté el fuego cuando la cena estaba lista. Tengo un traje de batalla extra en la parte de atrás, ¿puedo dártelo si quieres? Dije después de mirar su traje andrajoso. Siempre guardo dos trajes de batalla adicionales cada vez que voy a cazar y esta vez estuve fuera de dos o tres días y por eso empaque uno extra para que sean tres. Está bien, dijo después de pensar un poco, rápidamente saqué un traje de batalla de mi mochila, estos trajes de batalla están hechos especialmente para el entrenamiento al aire libre, así que ocupan la mitad del espacio de un traje de batalla normal. Soy Rea por cierto. Ella se presenta mientras le doy mi traje de batalla. Michelle. Le dije mientras le entregaba mi traje de batalla ella caminó hacia el arroyo de agua para bañarse, no fue sola, su monstruo también camina detrás para protegerla de miradas indiscretas. Ella, todo el cuerpo está cubierto de sangre seca, debe haberse sentido terrible al sentir que toda la sangre y el sudor se secan alrededor de su cuerpo. Capítulo 73. Saliendo de la cueva. Mastica, mastica. Ashlyn protestó mientras servía su porción más pequeña de lo que normalmente come. Es carne de monstruos de grado corporal Ashlyn, no podrás comerla por completo, dije. Masticar, masticar. Ella chirría en protesta nuevamente diciendo que no le importa, comerá una porción regular que come todos los días. Glotón. Primero, te terminas este plato y si después de comerlo aún tienes hambre, te daré más dije exasperada. Mastica, mastica, mastica. Ella volvió a gorjear preguntando por qué están recibiendo una porción más grande que ella, debido a que están en grado de especialista. Cuando evolucionas en grado de especialista, también obtendrás más comida, le dije. Risita. Escuché una risa desde atrás, era Rea quien salió después de tomar un baño. Se veía muy hermosa con ojos y cabello negros y tenía cierto encanto que atrae a la gente. Todas sus heridas externas en su mayoría se curaron, solo quedan marcas, se curarán a la mañana siguiente. Ella debe haber escuchado nuestra conversación desde atrás, solo le sonreí torpemente al ver que se reía de sus bromas. Vengan a sentarse. La cena está lista, dije mientras les daba sus platos, justo cuando les estaba dando platos, el monstruo panda de Rea tomó el plato con tanta agilidad que no había creído posible con tal tamaño. Tomó un plato de mi mano y comenzó a comer rápidamente, su velocidad es comparable a la de Ashlyn. Ja ja ja, ambos comenzamos a reír al verlo comer como, Dede come despacio, la comida no va a ninguna parte, le advierte Rea a su monstruo, pero no escucha. Me sorprendió un poco saber que este panda es hembra, siempre pensé que era macho. Cuando miré a mi lado, vi que Ashlyn ya había terminado de comer y se acostó boca abajo con los ojos cerrados, es un viejo hábito de ella cuando come en exceso, duerme en esta posición. Después de que terminé de comer, caminé hacia mi tienda de campaña, presioné un botón en la parte superior, comenzó a crecer, cambia de tamaño, uno es apto para dormir para tres personas y el otro para cinco. Puedes dormir en una tienda de campaña, ¿hay suficiente espacio para dos personas? Dije que había perdido su mochila con ella, perdió todo lo que cubría su tienda. Ella asintió sin decir nada, ambos habían terminado de comer y yo estaba a punto de sacar los platos para limpiar. Al menos déjame lavar los platos, me siento inútil tomando todos estos favores tuyos, dijo mientras tomaba los platos de mi mano y yo asentí y me fui con los platos. Empecé a estudiar el mapa sentado al lado de Ashlyn, este reino es más grande de lo que esperaba, tiene dos pequeños bosques y una cadena montañosa. Me voy a dormir. Dijo Rea, asentí con la cabeza hacia ella, obviamente no había dormido desde ayer y los últimos dos días habían sido una lucha constante de vida o muerte, si yo hubiera sido su lugar, ya habría sucumbido al sueño. Mientras estudio el mapa, comencé a sentir un poco de calor al principio, pensé que solo estaba sudando debido a la poca humedad que había en una cueva, pero pronto la temperatura comenzó a aumentar y mi cuerpo comenzó a sudar profusamente y mi piel comenzó a volverse rojo. Mierda. Dije y rápidamente revisé a Ashlyn, esta pequeña glotona se ve bien excepto cuando duerme con el estómago hacia abajo. Lancé un suspiro de alivio al ver que ella estaba bien, rápidamente alicé el suelo de la cueva con mi espada y comencé a realizar las posiciones que aprendí en la clase de combate avanzado. Simultáneamente operé mi motor de refinamiento a toda velocidad mientras circulaba el décimo movimiento del ejercicio e intentaba llegar al undécimo círculo e incluso activé la armadura de grado 1 que llevo puesta y que no puedo mantener activada más de 2 horas. La razón por la que mi cuerpo se puso rojo es la carne del monstruo del escenario corporal que comí antes. He comido más de lo que podía manejar, ahora esa energía extra está tratando de encontrar una salida para salir. Tengo que usar esta energía rápidamente o los resultados serán desastrosos, viendo que mi piel aún se está poniendo roja, comencé a realizar esos extraños ejercicios de combate más rápidamente. Estos movimientos extraños tienen una especialidad, parecían extraer energía de un cuerpo y cuanto más lento los realices, menos energía requerirá y sentirás menos fatiga, pero actualmente estoy tratando de hacerlo lo más rápido que puedo. También estoy tratando de operar el motor de refinamiento con todas mis fuerzas, para tomar y purificar más maná. Mientras circulaba el décimo movimiento del ejercicio mientras probaba el undécimo, me estrellé contra la undécima circulación, aunque el dolor es insoportable, pero morir como carne cocinada es más aterrador. Estoy realizando esos extraños ejercicios de combate lo más rápido que pude, pero todo lo que hizo fue quemar un poco mi cuerpo si me detenía, mi cuerpo se convertiría en camarones cocidos en minutos. El tiempo pasa pronto, ha pasado una hora desde que mi piel comenzó a enrojecerse, pero no hay cambios, excepto que estoy circulando el círculo 12 de ejercicio. Me cansé después de hacer ese ejercicio extraño por un como y lo hice lentamente, pero aquí estoy realizándolo muy rápido, pero no sentí ni una pizca de cansancio, me siento como un tanque de agua que se llenó hasta el límite y puede reventar. Saliré en cualquier segundo. No sé cuándo se despertó Ashlyn, pero estaba sentada en la parte superior de la tienda y me miraba con ojos alegres. Este glotón. ¿Ella comía lo mismo que yo? No. Ella comió un poco más que yo, pero se veía absolutamente bien, nada parecía estar mal con ella, excepto por su pequeño estómago hinchado, que se normalizará después de digerir toda la comida que comió. A veces realmente me pregunto, ¿dónde puso toda la comida que comió? Su cuerpo es sólo un poco más grande que mi palma. A medida que pasaba el tiempo, el enrojecimiento de mi piel dejó de extenderse pero no disminuyó, si alguien me mirara, encontraría mi cuerpo rojo como un tomate. No sólo avanza mi ejercicio de combate supremo, sino que mi motor de refinamiento también purifica el maná a un ritmo mucho mayor. Pasé el círculo 13 y 14 simultáneamente y debido a eso, mi ejercicio extraño se volvió aún más rápido. El enrojecimiento de mi piel comenzó a retroceder cuando entré en el ejercicio de combate supremo del ciclo 15 y realicé ejercicios extraños aún más rápido. En una hora todo enrojecimiento en el tono de mi piel, pero de repente me sentí muy cansada y de repente sólo quería dormir en el suelo de la cueva. Controlo mis ganas de dormir y camino contra la corriente para lavar mi cuerpo del sudor, nunca en mi vida sudé tanto como sudé antes cuando tenía ganas de cocinar. Me sorprendí un poco cuando miré la hora. Me tomó más de 5 horas dejar salir la energía extra de mi cuerpo ya que ahora es medianoche. Tengo que tener un poco de cuidado al comer monstruo de grado cabo. A partir de ahora, salí del arroyo, me puse la ropa y entré al campamento para dormir. Rhea está duermiendo profundamente con la guardia baja. Si alguien tuviera intenciones nefastas, no podría ser más que un cerdo en la cuchilla del carnicero. Me quedé dormido y tan pronto como me acosté en el suelo cuando me desperté, ya era de mañana, pero Rhea todavía dormía sin hacer ruido. Sus heridas parecían haberse curado ya, se despertará pronto. Flexionando mis músculos doloridos que se volvieron dolorosos después del intenso esfuerzo físico de anoche. Rápidamente me refresqué y comencé a cocinar, las especias que me alcanzaban para la semana se terminarán en 3 días como si siguiera con el Ñandú. ¿Cómo te sientes? Pregunto como cuando me dirijo a la apertura de las tiendas de campaña. Muy bien. Ella dijo con una sonrisa brillante. Me voy después de comer, usted, le pregunté y le conté mi plan de encontrar un equipo de rescate de Westlod o un grupo de aquellos que entraron accidentalmente en este reino como nosotros, para que pudiéramos encontrar la salida de este reino. Iré contigo, ¿puedes mostrarme el mapa? Preguntó, se lo enviaré a Swallowatch, le dije y le envié el mapa. Salimos de la cueva después de planificar la ruta, la cueva es segura pero no podemos quedarnos aquí, tenemos que encontrar una oportunidad para volver a casa, no importa cuán pequeña sea la oportunidad. Capítulo 74. El cadáver. Nos saludamos con la brillante luz del sol después de salir de la cueva, tuve que protegerme los ojos por un tiempo para que se adaptaran a la luz. Seguiremos tu plan de búsqueda en las afueras del bosque, es un plan muy bueno y seguro, dijo, cuando le conté sobre mi plan de búsqueda en las afueras del bosque, ella aceptó sin ninguna objeción. Serán muy, contigo aquí, le dije, realmente lo entiendo cuando lo dije. En las afueras del bosque, solo hay monstruos privados y de grado especializado y ella está en la cima del grado de especialista, muy pocos grados de especialista podrían dañarla. Incluso si nos encontramos con un monstruo de grado corporal, tendré una mínima oportunidad de sobrevivir gracias a ella, eso es lo que más me hace feliz. Ashlyn, no comas frutas desconocidas. Le advertí a Ashlyn, este monstruo gordito del tamaño de la palma de la mano realmente glotón, esta es su tercera vez hoy comiendo cosas desconocidas. Ella nunca me escuchó, especialmente cuando se trata de comida, no habían pasado más de dos horas desde que almorzó y todavía come con hambre. Escuché que muchas personas se envenenaron o murieron al comer desconocidos en el bosque, pero no quiero que le pase nada, no hay hospitales aquí ni tengo porciones antiveneno, ella estará en un estado bastante grave si ella como algo venenoso. Mastica, mastica. Chirrió desafiante y comió otra valla mientras me miraba. Jaja. Este pajarito tuyo es bastante glotón, dijo Rhea mientras se reía al ver las payasadas de Ashlyn. Sí, le encanta comer. Dije que incluso el monstruo panda Ñandú, que es bastante grande, no es tan glotón como Ashlyn, ya que se sabe que los pandas de piedra son glotones. Hablamos mientras caminábamos, llegué a saber muchas cosas de Ñandú, ella un año y medio mayor que yo y además vengo de un pueblito como yo. Noto algo de tristeza mientras habla de su ciudad natal, creo que ella también la extraña. Ella dijo que alcanzó un pico de grado de especialista hace un año y trató de subir de nivel el grado de cabo muchas veces, pero fracasó. Me sentí triste al escuchar esto porque mi condición es peor que la de ella, Ashlyn solo tiene tensión de clase 2, olvídate del grado corporal, incluso subir de nivel al grado de especialista será difícil para mí. El único consuelo que tengo es que Ashlyn es un gorrión de chispa gris mutado y, a pesar de que tiene una cepa de clase 2, pero estar mutado ayudará a subir de nivel más rápido que sus compañeros. Mientras caminábamos, vimos algo que nos detuvo en nuestro camino. No pensé que descubriríamos al muerto antes que al vivo. Se ve demasiado masculino de lo que queda. Ya fue comido por los monstruos, todo lo que quedaba del cuerpo era poca carne y huesos rotos, era una escena bastante espantosa de ver. Me estremecí al ver esta escena, no pensé que encontraría muerto antes de encontrar a alguien con vida, especialmente en las afueras, mientras uno tenga poco cuidado, uno puede mantenerse vivo en las afueras a pesar de estar en grado privado. O no debe tener el cuidado suficiente o tiene la mala suerte de encontrarse con un poderoso monstruo. Al ver la condición de la armadura que usa, es probable que sea un monstruo de grado corporal que lo haya matado porque sólo un monstruo de grado corporal podría dañar tanto el artefacto de grado 1. Mirando el cuerpo, parece tener un día y fue asesinado brutalmente viendo huesos rotos y astillados aquí y allá. Cubriendo mi ropa, escogí los zapatos cerca del cuerpo, gracias a Dios los zapatos no estaban pegados al cuerpo o no me los habría quitado aunque fueran artefactos tipo zapato de grado 1. Al ver débiles marcas de dientes en ellos, algún monstruo debe quitarlos para masticarlos y los dejó aquí después de divertirse. Los guardé en mi mochila, actualmente puedo operar más de dos artefactos de grado 1, sólo podré activarlos cuando alcance el grado de especialista. Cuando miré a Rea, la vi hurgando en la mochila polvorienta. Las mochilas se ven bien excepto por algo de suciedad. Tirando cosas inútiles, llevaba una mochila sobre los hombros, sin perder tiempo abandonamos el lugar en silencio después de quemar el cuerpo. Si hubiera vuelto a Westlore, definitivamente habría enterrado los cuerpos, pero aquí no tengo el lujo de hacerlo. No nos juzgamos el uno al otro tomando cosas del cadáver porque las necesitamos, incluso si no las necesitara, igual las habría tomado para venderlas más tarde. Caminamos en un cómodo silencio sin hablar, los dos no estamos de humor para hablar después de ver el cuerpo. Ver ese cuerpo me hizo darme cuenta de la fría y dura realidad de este reino, estar en las afueras no significa que no te encontrarás con ningún monstruo de nivel corporal. Cada paso tiene que ser cauteloso, para que el monstruo peligroso no te note, cambiamos nuestro rumbo un poco después de ver el cuerpo, estábamos dentro del bosque cuando viajábamos, pero ahora caminábamos en el límite del páramo y el bosque por la seguridad. Ashlyn también se controló viendo nuestro estado de ánimo, todavía volaba y comía cosas desconocidas pero esta vez se mantuvo dentro de mi rango de visión. Pasaron las horas pronto llegó la tarde pero no vimos la sombra de la persona. Esperábamos esto, el área de este reino es muy grande, no vemos a una sola persona normal, pero aún así, esperaba que nos encontráramos con alguna persona, pero eso no sucedió. Pronto pasó lo siguiente y lo siguiente, pero eso también fue sin ningún resultado. Después de la cena, Rea y yo estudiamos el mapa. Este pequeño lago está casi fuera del bosque, es el mejor lugar posible para que se reúna cualquier grupo grande, tiene agua y monstruos que pueden cazar para comer. Dijo Rea. Lo que ella dijo bien, es el lugar más cercano donde la gente grande podría reunirse, lo que dijiste bien, pero nos llevaría de 4 a 5 días llegar allí, dije. Lo discutimos un poco más antes de decidir caminar hacia el pequeño lago a partir de mañana. Capítulo 75. Subida de nivel repentina. Después de que terminamos de comer, armé el campamento y emprendimos nuestro viaje hacia el pequeño lago. Ese es el lugar perfecto para que se hospede cualquier grupo grande, ya que es abundante en todo. Lo único bueno que me sucedió ayer por la tarde fue que mi maná había alcanzado el 75% de pureza, después del 65%, cada aumento en el maná se volvió muy difícil, mi pureza de maná alcanzó este alto solo porque entré en este reino espacial. Estoy feliz de que mi pureza de maná haya alcanzado el 75%, aquellos que tienen un 75% de pureza de maná son considerados élite en la república porque muy pocos pueden hacer que su maná sea tan puro. Pensé que me llevaría cerca de una semana a alcanzar al menos una semana, pero sucedió en tres días. Pero pronto apareció en mi mente la escena de tres evolucionadores de grado privado matando monstruos de nivel corporal y me puse sobrio de mi felicidad. Frente a ellos, no soy nada, cualquiera de ellos puede matarme con un solo movimiento y viendo el poder de sus habilidades, estoy seguro de que su pureza de maná debe ser del 90% o más. Crujido. Escuchamos el susurro de las hojas y pronto aparece una pitón blanca pura frente a nosotros. Tiene unos 4 metros de largo y es lo suficientemente ancho como para que su boca pueda arrancarme la cabeza fácilmente de un mordisco. Retrocedí un paso, como de costumbre, sintiendo su aura, que es el pico del grado de especialista como rea. Mientras caminaba hacia el monstruo, activó su gran espada y también convocó a su monstruo panda. Su espadón tiene solo un metro de largo pero es ancho en mi palma, me asusté bastante cuando vi su arma preferida, las chicas normalmente usaban espadas y cuchillos y usaban mucho otras armas. Es un arma perfecta para ella, ya que no tenía un poder específico, excepto la mejora de la defensa y la fuerza. Ella y su monstruo panda atacaron a la pitón blanca al mismo tiempo, se sobresaltó un poco primero, pero esquivó ambos ataques sin problemas. En los últimos 2 días, nos encontramos con muchos monstruos, yo me encargaré del grado privado y rea del grado especialista. Esta es la razón por la que pitón es inusualmente rápido, aunque no estoy preocupado, sé que rea es mucho más fuerte de lo que muestra. La pitón astutamente trató de rociarla con veneno, pero rea lo contrarrestó con su espada ancha de manera experta ya que no había forma de esquivarla. ¡Bam! El monstruo pitón golpeó la pata del panda, pitón había pasado por alto al panda mirando su lentitud, pero este panda ágilmente se coló a su lado y atacó con la pata. La serpiente se había controlado en el aire y esquivó la espada de rea que venía desde atrás. A medida que avanzaba la batalla, pitón fue golpeado muchas veces, pero no resultó gravemente herido. Solo han pasado 15 minutos y terminaría en 10 minutos, se ha estado conteniendo hasta ahora para descubrir si este monstruo tiene una habilidad oculta, una vez que esté segura de que el monstruo ha usado toda su habilidad, lo atacará con su pleno poder. Un me sorprendió bastante ver cuando esa pitón blanca de repente aumentó su velocidad y atacó a Ñandú. Se sobresaltó, pero apenas pudo sobrevivir a ese golpe, de verdad. Uno no puede juzgar a los monstruos de este reino demasiado pronto. Rhea y Witte Snacky comienzan a pelear en serio mientras Stone Panda estaba solo en un lado esperando la oportunidad de atacar. Puse un poco más de lucha de distancia y yo mismo, no quería repetir el error de ayer. Ayer, cuando Rhea y el monstruo del escenario especialista estaban peleando, ese monstruo me atacó de repente, aunque había puesto distancia entre mí y la pelea, no fue suficiente. Al ver que era fácil de atacar, me atacó. Habría muerto o al menos me habrían lastimado fatalmente si no fuera por el panda de piedra que me salvó en el último momento. Ha pasado casi media hora cuando Ñandú comenzó a pelear contra la pitón blanca, su pelea más larga había peleado contra Ñandú frente a mí, por lo general, ella mataba a un monstruo en 20 minutos, pero duró más de 30 minutos. Solía pensar en mí mismo como talentoso cuando creé el primer sello de la técnica de combate suprema y eran nueve cielos cuando me comparaba con Sarai Jim, quienes tienen la misma edad pero tenían una organización que los respaldaba. Pero escuché verificaciones de la realidad en este mundo, primero por parte a esos tres del continente central que fácilmente podían saltarse los dos grados de poder de combate y luego con Rhea que al menos creó el ejercicio de combate supremo de cuatro sellos. Aunque no dijo específicamente cuántos sellos había creado, puedo adivinar por su destreza en la lucha y eso no es lo más impactante, le dijo a muchas personas de la misma edad que creó más sellos que ella, especialmente los de la organización. Incluso me contó un secreto interesante que conoció por accidente, dijo que nadie puede crear el décimo sello antes de los 20 años, sin importar cuánto lo intente. Es por eso que se sorprendió tanto cuando le dije a su evolucionador de grado privado que se saltara a dos grados y la probabilidad de que creara más de diez sellos. A veces me da vergüenza ver a Rhea matar a todos los monstruos poderosos y me prometo que aprovecharé todas las oportunidades para volverme más fuerte, sin importar cuán peligroso sea. Tut. La espada Rhea's decapitó al monstruo mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. Ella usa un plan bastante astuto para matar a esa serpiente. Furtivamente, su panda de piedra había agarrado la cola de la pitón, dejándola inamovible por un momento y aprovechó esta oportunidad para matar a la serpiente en un solo movimiento, es una muerte bastante eficiente. Rápidamente quita el núcleo del monstruo y caminamos después de encender un fuego hacia el cuerpo de monstruos. Mientras caminábamos, Ashlyn se alejó rápidamente de mi hombre en el árbol frente a nosotros después de ver la fruta silvestre en el árbol. Rápidamente quita la fruta del árbol con rápida precisión y comienza a comer con deleite. No dije nada al ver que ella no me escuchaba, sin importar cuántas veces le dije que no comiera ninguna fruta desconocida. Pero mientras caminábamos, de repente me detuve en mi camino cuando sentí algo con mi vínculo con Ashlyn. ¿Qué pasó? Preguntó Rhea atentamente mientras miraba a su alrededor, no le respondí cuando Ashlyn de repente entró en mí. Mi maná comienza a dedrenarse a la velocidad rápida. Cuando ella entró, me volví extremadamente feliz al ver esto porque sé lo que está sucediendo. Estoy subiendo de nivel. Capítulo 76. Fruta milagrosa. Ella está subiendo de nivel, significa que estoy subiendo de nivel, pronto el maná dentro de mi cuerpo comenzó a drenarse. Rápidamente dejé mi mochila y saqué la porción de carne del tamaño de un puño del corazón del monstruo de grado corporal, si fuera normal, subir de nivel esta porción habría sido demasiado, pero está subiendo de nivel entre los grados, por lo que estará bien. Habría bebido pociones de maná, pero eso habría sido un desperdicio de pociones de maná, ya que se usan mejor durante las emergencias. Rápidamente lo cociné con mi fuego más fuerte por unos segundos y luego me lo comí sin perder ningún segundo. Rhea comenzó a entender lo que estaba sucediendo después de ver a Michael comiendo el corazón del monstruo del nivel corporal. Michelle está bastante sorprendido por la repentina subida de nivel de Ashlyn, pero no pensó mucho, ya que a veces sucedía una subida de nivel inesperada. Empecé a operar el motor de refinamiento a toda velocidad, para proporcionar el maná que tanto necesitaba para subir de nivel. Los cambios comenzaron a ocurrir en todo mi cuerpo brindándome una mejora en todos los aspectos, desde el físico hasta el mágico. No solo mis runas en mi motor de refinamiento también comenzaron a brillar y pronto mi motor de refinamiento comenzó a expandirse. Esto dura media hora y Ashlyn y yo subimos de nivel al grado de especialista cuando el sello del ejercicio de combate supremo comenzó a palpitar rápidamente y comenzó a absorber todo el maná limitado que tengo en mi cuerpo a una velocidad anormal, tan rápido que comencé a sentir dolor en mi cuerpo. Sin cocinar, comencé a morder el corazón del monstruo de nivel corporal, sabía horrible pero aún así lo comí. La foca comenzó a succionarme más y más energía y para proporcionar suficiente energía, tengo que seguir mordiendo el corazón del monstruo corporal. El latido del sello solo se detuvo cuando comí un cuarto de corazón, me sentí aliviado cuando dejó de succionar mi maná, pero luego el sello se iluminó y comenzó a transferir su energía a cierta fuente. Me sobresalté al darme cuenta de que la fuente es Ashlyn y después de mi cuidadoso sondeo noté que el sello se estaba copiando a sí mismo en Ashlyn. El sello tenía que empezar a formarse en el cuerpo de Ashlyn, no sabía que es monstruo o puede tener sellos de ejercicio de combate supremo, tengo que conformarme con Rhea después. Si el sello se copiara completamente en el cuerpo de Ashlyn, entonces su físico mejoraría mucho, como monstruo, su defensa sería mejor que la mía. Puedo sentir que Ashlyn se siente muy bien mientras el sello se forma en su cuerpo, puedo entender el sentimiento, yo también lo sentí cuando el sello se forma en mi cuerpo. La formación del sello continúa durante 10 minutos antes de detenerse. Mastica, mastica. Ashlyn sale de mí y voló alto en el aire, solo unos segundos después bajó y pude verla bien. Aparte de crecer unos centímetros y que sus plumas se vuelvan más vibrantes que antes, no hay cambios en ella. Mastica, mastica, mastica. Ashlyn dijo algo que me sobresaltó pero pronto controlé mis emociones. ¿Se imprimieron sellos de ejercicio de combate supremo en nuestro monstruo durante la subida de nivel? Le pregunté a Rhea, para distraer mi mente de lo que me dijo Ashlyn. Cuando los padres de Ashlyn subieron de nivel, crecieron tres veces el tamaño normal, pero Ashlyn se mantuvo casi igual. Sí, lo hacen, pero los únicos que suben de nivel entre grados no suben de nivel entre los niveles normales, dijo. Asentí con la cabeza en comprensión y saqué los zapatos de grado 1 que encontré cerca del cadáver ayer. Ya los había limpiado bien ayer bueno, ahora que subí de nivel a grado de especialista, puedo usarlos sin más preámbulos. Tengo tantas ganas de probar mi poder, pero este no es el lugar, muchos monstruos poderosos acechan aquí. Sin perder tiempo retomamos nuestro viaje, eché un vistazo a Nyandu mientras caminábamos pero parecía normal. Todavía estoy bastante sorprendido por lo que me dijo Ashlyn después de subir de nivel. Dijo que cuando estaba sobre el hombro antes, olió la maravillosa fragancia de la fruta y comió esa maravillosa fruta con gusto, pero cuando estaba a punto de alejarse volando de ese árbol, comenzó a sentir calor de repente y la sensación de subir de nivel llegó poco después. Después de estar conmocionado por un tiempo, lo pensé razonablemente y descubrí que sólo había una explicación razonable. Fruta milagrosa Definitivamente comió la fruta milagrosa, se les conoce como fruta milagrosa porque tienen habilidades milagrosas. Algunos pueden ayudar a subir de nivel como lo hizo Ashlyn, algunos pueden mejorar las habilidades físicas y el poder que uno tiene. Incluso leí algunas frutas milagrosas que incluso pueden otorgar poder, pensé que todo eso era falso, pero después de ver los efectos de las frutas milagrosas. Son extremadamente difíciles de encontrar y reconocer como la que se comió Ashlyn, se parecía a cualquier otra fruta normal, dicen que sólo algún monstruo tenía algún talento innato para reconocerlas. Espera. ¿No dijo que olía la maravillosa fragancia de la fruta? Puede que tenga el talento para encontrar la fruta milagrosa. Le preguntaré más tarde cuando estemos solos. Me volví tan feliz que no pude contenerme, Rhea incluso frunció el ceño, al verme como pero pensó que era porque subí de nivel. De repente volví en mí, las frutas milagrosas no son las frutas normales que estaban tiradas esperando que Ashlyn las oliera, la fruta milagrosa bien puede ser la única fruta milagrosa en este reino. Pero aún así, el talento para detectar frutas tiene un valor inmenso, siempre que Ashlyn se acerque a cualquier fruta milagrosa, podrá olerla. Capítulo 77. Oferta de trabajo. Pasaron dos días más y estábamos a sólo dos o tres días del pequeño lago. Flor de ingres. Exclamó Rhea y cortó con cautela la flor del árbol con precisión experta. Rhea tiene un amplio conocimiento de las hierbas y los minerales y ha podido identificarlos y recogerlos fácilmente. Ella dijo que cuando estaba en lo profundo del bosque, vio minerales y hierbas preciosos por todas partes, pero no estaba en condiciones de tomarlos. Ella debe haber recogido decenas de hierbas hasta ahora, no sé mucho al respecto ya que nunca leí mucho sobre ellas. Sólo había leído un poco sobre ellos cuando salí de mi edificio hacia Green Hill, ya que muchas personas estaban encontrando hierbas preciosas y minerales aquí. Aunque es posible que no haya recogido tanto como Ñandú, todavía encontré algunos lingotes de minerales que valían bastantes créditos. No pusimos todos los minerales preciosos en nuestra mochila para que no la haga pesada. Sólo tomamos un mínimo y sólo precioso, Rhea incluso tiró algunos de los minerales, ella había recogido antes porque estaba haciendo que su mochila fuera pesada. Si estuviera cazando en Huesblor, nunca lo habría hecho, fácilmente habría tomado diez veces más minerales de los que tiene ahora, pero aquí es diferente, el peligro está en todas partes en este reino. Han pasado seis días desde que entré en este reino, pero no había nadie excepto a Rhea y ese cadáver de Huesblor. Han pasado dos días desde que subí de nivel, pero no había tenido la oportunidad de probar mis poderes por completo. Ahora puedo matar a grado privado con el movimiento de mi espada, pero todos los monstruos de grado especialista con los que me he encontrado estos días están en su apogeo y no soy rival para ellos. A veces me siento bastante aburrido cuando simplemente caminamos y caminamos pero ningún monstruo se cruza con nosotros. Sé que es algo bueno, cuanto menor sea el monstruo que encontremos, más rápido llegaremos a nuestro destino. De repente nos detuvimos en el camino cuando escuchamos el gran susurro que venía hacia nosotros, rápidamente activamos nuestras armas al escuchar el sonido. Por el sonido del susurro, puedo decir que hay más de tres monstruos acercándose, justo cuando atacamos para atrapar a los monstruos con la guardia baja, pero nos detuvimos a tiempo porque notamos algo peculiar. Eran siluetas humanas, pronto salen una a una, hay seis en dos grupos, tres niños y tres niñas. Definitivamente son los mismos que el grupo que conocí antes, seis de ellos aparentan tener 14, 15 años y están en grado privado, estoy seguro de que también son del continente central. Mira, no te dije que sentía que la gente venía hacia nosotros, pero no me creerías. Dijo el chico complacido a la chica. Tenía cabello azul y ojos azules y se veía bastante guapo. Deja de alardear de tu capacidad sensorial, Aaron. Dijo la hermosa chica con cabello negro como la noche. Nos quedamos en silencio, escuchando su conversación. Este chico y chica parecían líderes de su equipo. El chico quería decir algo pero se detuvo y nos miró sonriente. Mis queridos amigos del continente exterior, soy Sean y esta es Carol. Sean se presentó. Nos gustaría ofrecerle un trabajo. Y no se sentirá decepcionado con nuestro pago. Dijo, suenan hombres de negocios en esas viejas películas. Ambos nos pusimos atentos después de escucharlo, aunque no percibí ninguna mala intención por parte de él, pero es mejor que tengamos cuidado. Y decir continente exterior significa que sabe que venimos de un lugar diferente al suyo. ¿Qué trabajo? Pregunté atentamente, todos ellos tenían el poder de luchar con el monstruo de nivel corporal y si están solicitando nuestra ayuda, entonces es realmente peligroso. Es muy peligroso y las posibilidades de que te lastimes o tal vez mueras son altas, pero si tienes éxito, lo que pagaremos será una fortuna para ti, dijo. Me sobresalté un poco al escuchar su oferta completamente honesta. La mayoría de la gente dirá que no a ese trabajo, pero él dijo que pagará una fortuna. Está diciendo que nos pagará una fortuna a nosotros pero no a él. ¿Cuál es el trabajo? Preguntó Rhea. Aunque puede ser muy y puede que no lo hagamos pero no duele como. Hay una cueva subterránea a una hora de aquí, es la cueva de los monstruos del gusano de arena de grado 3, dijo. También escuché este término de grado 3 del otro equipo del continente central, probablemente significa grado corporal. Hay alrededor de 15, 16 monstruos allí y 5 o 6 monstruos de grado 3, mientras que el resto es de grado 2, lo que tienen que tirar ustedes dos es lo que les dimos. Continuó mientras nosotros en silencio mientras manteníamos nuestra expresión seria. Después de eso, solo tienes que correr, nosotros nos encargaremos del resto de lo que venga después, dijo con tanta indiferencia como si estuviera vendiendo dulces. Rhea y yo podemos parecer inexpresivos, pero estamos conmocionados por dentro, realmente nos están pidiendo que arriesguemos nuestras vidas, aunque él dijo antes que hay una amenaza para nuestra vida, pero aún así. ¿Por qué no estás haciendo esto? Pregunté, en lugar de enojarse por mi pregunta, sonrió. Lo habríamos hecho, pero tomaría mucho de nuestro tiempo y energía, como dije, simplemente tiraron las cosas que dimos y corrieron y nosotros nos encargaremos del resto. Estuve a punto de rechazarlos, pero Rhea hizo la pregunta. ¿Qué obtendremos si hacemos esto? Preguntó Rhea. Me sobresalté un poco cuando hizo esta pregunta, no pensé que estaría interesada en un trabajo que amenazara su vida. Nuestros mayores habían escondido dos bolsas dentro de esa cueva, solo necesitamos una insignia dentro de las bolsas y el resto será tuyo, dijo. ¿Qué hay en las bolsas? No dejo de preguntarme. Además de la insignia, tendrá al menos un artefacto y una habilidad de grado de caballero y, por supuesto, la bolsa espacial que los contiene, si tienes suerte, también puedes obtener pociones y piedras de maná, dijo con una leve sonrisa en su rostro. ¿Knikgrade? Preguntó Rhea. Yo también quería hacer esta pregunta, es la primera vez que la escucho. Knikgrade se refiere a 12 grados básicos, las habilidades y artefactos de los grados Knik pueden ser utilizados por las 12 etapas básicas. Nos explicó pacientemente. Realmente me siento en conflicto en este momento, definitivamente lo habría rechazado antes de mencionar el pago, pero ahora que lo mencionó, realmente lo estoy haciendo. Lo haré, dijo Rhea antes de que pudiera responder, puedo entender su elección, están pagando mucho. A la mierda. Yo también lo haré. Dije que la fortuna viene con el riesgo, no siempre puedo acerrarme a mi vida, tengo que tomar ciertos riesgos para progresar. Vamos a ir entonces. El tiempo es precioso. Dijo y lo seguimos a los 6 mientras corríamos. Nota. Comenzaré mi peatreon a partir de mañana, que también será un día en que los lectores de nuestra novela alcancen 1 millón. Por favor, siga votando. 1. Capítulo 78. Golpe al cráneo. Gracias. Todos mis lectores por el amor y el apoyo que le han brindado a nuestra novela ya que hoy nuestra novela llegó a 1 millón de lectores. Chau. Bang bang. Escuché ruidos fuertes detrás de mí, cuando miré hacia atrás vi a Shawn y sus compañeros de equipo atacando monstruos. No puedo ver claramente cuántos monstruos murieron, pero siguen saliendo de las cuevas porque ha habido una gran nube de polvo en la entrada, pero Shawn y su amigo siguen atacando y bebiendo una poción de mará. Podía escuchar sonidos débiles desde lejos, Carol y su equipo también luchaban contra monstruos como Shawn. GRRR. GRRR. Bang bang bang. Los fuertes gritos de los monstruos y los ataques del equipo del programa me irritan los oídos. Pronto se disipó el humo y puedo ver cuatro cuerpos yacían en el suelo, pero tres monstruos gigantes de gusanos de tierras movían hacia Shawn y sus dos compañeros de equipo. Por su tamaño y aura, definitivamente son monstruos de escenario de cabo, pero Shawn no pareció nervioso al verlos y los atacó por su propia voluntad. Aunque esos tres monstruos parecían fatalmente heridos, no lo están y solo su defensa exterior está rota. Comenzaron a pelear en un abandono salvaje, al ver la pelea, me estremecí internamente. No parecía pelear entre el grado private y el grado corporal, sino el grado corporal versus corporal grave. La pelea dura media hora, pero no hay un ganador claro en la superficie, pero puedo decir que esos tres monstruos de nivel corporal no sobrevivirán más de media hora. La pelea habría terminado en los primeros veinte minutos si no fuera por la habilidad de los monstruos de enterrarse en el suelo de vez en cuando. Empecé a sentir una leve vibración bajo mis pies, pero no pensé mucho, asumiendo que solo eran vibraciones creadas por la pelea, pero estaba muy equivocado. ¡Bang! ¡Grrr! Un monstruo de lombriz de tierra salió del suelo no muy lejos de mí y comenzó a gritar con su voz chirriante. Se detuvo por un tiempo como si fuera del medio ambiente y luego de repente viene hacia mí haciendo ese aviso incómodo. Es pequeño en comparación con los monstruos que Shawn y el equipo luchan, pero aún podría comerme entero fácilmente. Pensé en correr, pero no sirve de nada, ya que este es un monstruo de grado especialista de nivel medio, en la cueva pude escapar con éxito del monstruo de grado corporal porque el espacio era estrecho y no pudo perseguirme a toda velocidad, pero aquí es diferente. Activé mi espada, armadura y zapatos mientras aún circulaba el vigésimo movimiento del ejercicio. Lo sé, no soy su rival en este momento, pero lo detuve por un tiempo mientras Shawn terminaba su pelea y me salvaba. ¡Mierda! Me golpeo fuerte sintiéndome avergonzado, desde cuando me volví tan perdedor que quiero que me salven los demás y sobre todo de los que son de menor grado que yo. ¡Ah! Grité fuerte y corrí hacia el monstruo para atacarlo, no importa cuán poderoso sea este monstruo, si no lo mato, al menos lo lastimaré por mi orgullo. Corrí hacia él con toda mi velocidad, haciendo un impulso, quería hacer mi ataque más fuerte. Estos zapatos son realmente sorprendentes, mi velocidad aumentó casi dos veces, estos zapatos son los mejores para hacer un movimiento instantáneo. ¡Clan! Mi espada lo golpeó, rompiendo la capa de tierra de su piel e incluso extrayendo su sangre. ¡Grrr! Rugió y trató de comerme con su boca pero usando la contrafuerza de mi espada, esquivé su boca. Al ver que viene hacia mí con la boca abierta, al ver su velocidad, no tengo otra opción que enfrentarlo con mi espada. ¡Clank! ¡Tututututut! Cuando lo ataqué con mi espada, sentí que una descarga recorrió mi cuerpo y tuve que retroceder unos pasos. Incluso recibí algunas heridas internas debido a la conmoción, pero no tengo tiempo para pensar en ello, ya que viene hacia mí. ¡Clank! 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 Seguí defendiéndome de su ataque, si esto continúa, mis heridas internas definitivamente empeorarán. No puedo hacer nada excepto defenderme y por supuesto, tratar de hacer circular movimientos avanzados de ejercicio pero más duros ya que ya siento un dolor inmenso. Ahora entiendo verdaderamente la necesidad de las habilidades, había pensado que mientras pueda hacer circular más movimientos de ejercicio, será, pero no es así. El ejercicio de combate supremo se usa mejor para fortalecer el cuerpo mediante la creación de más sellos, pero no puede darte un poder instantáneo y letal, solo las habilidades lo dan. Realmente estoy arrepentido de no haber aceptado la oferta de Jim, hace medio mes Jim de repente me preguntó si tenía alguna habilidad a medias cuando le dije que no, que quería darme una diciendo que tenía muchas. Me negué a decir que no necesitaba habilidades ya que tenía un ejercicio de combate supremo y eso es suficiente, pero estoy muy equivocado, ahora lo sé. Clan. Me sentí un poco menos impactado esta vez cuando circulé con éxito el movimiento 21. Aún así, no es suficiente. No es suficiente. Rugí por dentro y comencé a atacarlo con locura, aunque apenas pude lastimarme, pero me dio un poco de alivio de sentirme reprimido durante las últimas semanas. Clank clank clank. Tutututut, puh. Vomité la sangre mientras mi órgano interno temblaba. Aún recibiendo heridas, no dejaba de atacar con locura mientras seguía circulando ejercicio. Esta locura comenzó a dar sus frutos, mis ataques se volvieron letales cuando la circulación del ejercicio llegó al círculo 23, solo un movimiento 24. GRRRR. Ambos nos sumergimos en la locura, el monstruo ya estaba bastante enojado por inhalar el gas de la bola de cristal y ahora estaba ganando pequeñas heridas por mis implacables ataques. Movió su boca hacia la cabeza sin preocuparse por las consecuencias, pero lo defendí mientras retrocedía unos pasos. Cacha. Mierda. Grité mientras mi grito dislocado por el ataque, rápidamente lo acomodé en su lugar sin perder tiempo y lo ataqué de nuevo. Puedo parecer un loco que lucha sin su vida pero eso no lo es, hay un método en mi locura. Incluso desde que lo ataqué, 5 de cada 3 de mis ataques se concentraron en un solo punto de su cabeza. Ya le quité la capa defensiva con mi ataque y solo necesito hacer un ataque preciso para acabar con él, pero hay un problema, no creo que mis ataques sean lo suficientemente poderosos como para perforar su cráneo. Creo que solo después de circular el movimiento 24 del ejercicio de combate supremo y eso es lo que estoy tratando de lograr a través de mi locura. Grieta. Otro de mis huesos se partió, esta vez son mis caderas pero no lo hice y seguí atacando. Sí. Grité con los dientes apretados mientras lograba hacer circular el movimiento 24 del ejercicio de combate supremo. ¡Bam! Crack, otro crujido de mis huesos, en mi felicidad de circular el movimiento 24 del ejercicio, me distraje y me puse. Limpiándome la boca ensangrentada, me levanto rápidamente. Esta es una bendición en la maldición, monstruo y yo tenemos suficiente espacio entre nosotros que probablemente podría saltar sobre su cabeza. ¡Ah! Gritando con todo mi corazón, corrí hacia él con el corazón. ¡Grrr! Gritó al verme correr hacia él cuando solo había 3 metros de distancia entre nosotros, salté. Si quisiera usar zapatos de grado 1, dar este salto habría sido bastante difícil, pero no requiere mucho esfuerzo. ¡Grrr! Abrí su boca al verme saltar hacia él, definitivamente terminaría siendo su comida, pero sonreí al ver que el monstruo actuaba como lo predije. Como estaba a solo un metro de distancia, di una voltereta en el aire con la ayuda de mi artefacto de zapatos de grado 1. ¡Puchi! Clavé la hoja en el cráneo del monstruo justo encima de él y dejé la espada en su cráneo. ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Tú! Escuché su triste grito cuando aterricé en el suelo con el ruido sordo. ¡Grrr! Gritó con fuerza su dolor pero pronto sus gritos comenzaron a disminuir y cayó inmóvil sobre la tierra. Saqué la botella de porción curativa de mi bolsillo, la bebí y dejé ir todo. Caí impotente al suelo mientras miraba el cuerpo del monstruo muerto, ni siquiera quería sacar mi espada del monstruo ya que sentía dolor debido a innumerables huesos rotos en mi cuerpo. Capítulo 79 Pagos Sentado en el suelo, observo la pelea que se desarrolla frente a mí, de los tres monstruos de nivel corporal, uno ha caído mientras Shawn y sus compañeros luchan contra los dos restantes. La pelea debe terminar en una hora, la única razón por la que toma tanto tiempo es por la defensa de los monstruos. Los monstruos de lombriz de tierra tienen una capa gruesa de tierra que cubre su cuerpo, es bastante más difícil de romper, especialmente la lombriz de tierra de nivel corporal, cuya capa de defensa tiene una textura metálica, lo que hace que sea aún más difícil de penetrar. Pero puedo ver muchas heridas en los cuerpos de los monstruos, no deberían durar más de una hora. Sin embargo, es bueno para mí, una hora de descanso sería suficiente para volver a caminar normalmente. Al ver muchas habilidades increíbles que Shawn y sus compañeros de equipo están usando, también quiero ver si obtendré alguna habilidad en mi pago. Si tuviera la habilidad con la que ataca Shawn, habría terminado mi pelea en una cuarta parte del tiempo original. Mientras miraba la pelea de Shawn, aprendí muchas cosas, especialmente sobre cómo pelear. Su forma de pelear es realmente precisa y eficiente, no se desperdicia ni un solo momento, cada movimiento de su dedo hasta el golpe de su pie tiene el propósito. Lo único que me sorprende tanto como saltarse el grado es su trabajo en equipo, es impecable, rara vez hablan en la pelea, pero cada uno parece saber lo que va a hacer el otro y actúan de acuerdo con eso. Si pudiera implementar alguno de los puntos buenos en mi lucha, sería muy útil para mí. Algún tiempo después mataron a otro monstruo dejando solo uno, viendo que la pelea terminaría pronto, camino hacia ellos pero no sin antes sacarle el núcleo al monstruo que acabo de matar. Dejé de caminar después de llegar a cierta distancia de la pelea y esperé a que terminara, no quiero convertirme en una víctima de mi imprudencia. Golpe. Tres de ellos lanzan diferentes habilidades pero se fusionaron sin problemas y atacaron al monstruo. Tud. Este fue el ataque que rompió la última línea de vida del monstruo y cayó al suelo con un ruido sordo. Tres de ellos habían descansado en el suelo mientras sacaban una poción de su bolsillo. Shawn solo me dio una sonrisa cansada pero no habló, parece que esta pelea les había quitado demasiado. Estoy muy feliz de ver eso, no tuve que ir inmediatamente a la cueva ya que quería quitar el núcleo del monstruo. Si se tratara de otros monstruos, le habría quitado el oído al monstruo del nivel corporal, pero al ver sus horribles caras, no quería hacerlo. Si es sangre occidental, habría tomado su corazón para venderlo, pero aquí solo tomé el corazón de un monstruo para comer y no quiero comerme el corazón de estos monstruos de aspecto horrible. Rápidamente eliminé el núcleo de 8 monstruos, incluido el monstruo que maté antes, obtuve un total de 9 núcleos de monstruos hoy. 6 de grado especialista y 3 de grado corporal. Cuando saqué el núcleo, no vi ningún ridículo o sátira en los ojos de Shawn, pero si vi en los ojos de su compañero de equipo. No me importó que se viera ni un poco, en comparación con tanto dinero, su apariencia no es nada para mi. Vamos. Puede que Carol ya nos esté esperando. Dijo después de descansar por 15 minutos. Los 4 seguimos detrás de Shawn, esta vez su velocidad no es tan rápida y yo podría seguirlo fácilmente. En el camino a la cueva del monstruo, le hice muchas preguntas a Shawn, algunas las respondió mientras que otras solo sonrió sin decir nada, pero todas las preguntas que me respondió Shawn me serán de gran ayuda en mi práctica futura. Media hora después llegamos al lugar desde donde tiré las bolas de cristal pero no nos detuvimos ahí y seguimos. Solo cuando llegamos a la intersección de dos cuevas nos detuvimos cuando encontramos a Carol parada allí con tres niñas. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó Carol, había tres monstruos de grado 3 de nuestra parte. Shawn respondió con su habitual sonrisa en el rostro. Ahora que llegaste, debemos entrar. Dijo Carol y caminamos hacia la última cueva. Rhea y yo caminamos detrás de seis personas, parecía un poco maltratada, parece que también luchó con los monstruos. La cueva, donde reside el monstruo, es extremadamente grande y no parece oler mal, como se esperaba. Sarah y Shawn habían aligerado la piedra de luz hasta el límite que hizo que toda la cueva brillara como el día. La cueva parecía casi vacía, excepto por alguna mierda de monstruo y algunas rocas y piedras aquí y allá. Shawn y Sarah caminan hacia la esquina de la cueva y recogieron dos bolsas de cuero del tamaño de la palma de la mano que parecían tener runas dibujadas por todas partes. Mi corazón latía rápido cuando Shawn y Sarah recogieron bolsas y sacaron la placa negra del tamaño de un puño. No solo yo, incluso Rhea parecía no poder controlar su rostro y emoción al ver las bolsas. Puedo sentir las miradas satíricas, pero no me importó, mi respiración comienza a acelerarse cuando Shawn y Carol vienen a pelearnos. Shawn nuevamente les había quitado algo, esta vez un disco del tamaño de medio puño, viéndolo hacer, Carol también hizo eso. Shawn tomó el disco de la mano del villancico y pareció leerlo. Dos habilidades de bajo nivel de grado caballero, golpes ardientes y el baile de Mirabelle, estas son una habilidad de bajo nivel bastante buena. Dijo mirando hacia nosotros. ¿Golpes ardientes? ¿El baile de Mirabelle? Esta es la primera vez que escucho el nombre a estas habilidades y Rhea tampoco parece tener idea al respecto. Al ver nuestras caras despistadas, Shawn nos explicó. Los golpes ardientes son habilidades de manipulación de fuego y el baile de Mirabelle es una habilidad relacionada con la velocidad, explicó Shawn a corto plazo. ¿Cuál quieres? Preguntó mientras nos miraba. No hay dudas sobre qué habilidad quiero, Ashlyn y yo compartimos la habilidad de fuego, por supuesto, seleccionaré la habilidad relacionada con el fuego. Tomaré el baile de Mirabelle, respondió Rhea antes que yo. Tomaré golpes ardientes. También dije después de Rhea. Shawn asintió al ver nuestras opciones. Dame tu oloreloj. Dijo, me confundí pero moví mi mano hacia él. Hizo algo con un disco rectangular rectangular. Beep. Sonó una notificación en mi Odowatch, su carpeta se llamaba Blassing Layers pero cuando traté de abrirla, me recordó el código. Cuando miré confundido, OSC3H. Dijo un código extra largo que escribí después de él, pronto se abrió la carpeta. Repitió el mismo proceso a Rhea, toma esto. Dijo y nos entregó a mí y a Rhea las bolsas. Ya habíamos perdido suficiente tiempo en esta cueva, deberíamos irnos. Le dijo a Carol, asintiendo con la cabeza, tanto Carol como sus equipos comenzaron a irse, pero él se detuvo de repente. Te daré un consejo, no uses el cristal de maná para practicar, hace más daño que bien. Úsalo solo cuando pases las 12 etapas básicas. Diciendo esto se fue con sus compañeros. Capítulo 80. Fortuna. Me sorprendió un poco el consejo de Shaun, había pensado que los cristales de maná eran uno de los recursos de práctica, pero Shaun dijo que sería perjudicial para la práctica, estaba un poco decepcionado, pero pronto mi expresión se volvió muy feliz. Shaun dando consejos sobre los cristales de maná significa que existe la posibilidad de tener algunos cristales de maná en una bolsa en mi mano. Primero abrí la carpeta habilidad porque quiero comprobar la habilidad por encima de todo, Blasinestrikes es la habilidad que arroja los rayos de fuego concentrados, cuanto más concentrado es el fuego, más letal se vuelve. Mientras sigo leyendo es una descripción, mi expresión se transformó en total sorpresa, esta habilidad es demasiado poderosa. Siempre que obtenga un dominio básico sobre él, no creo que ningún sobrante en Westblood sea mi rival, ya sea del gobierno o de la organización, solo aquellos que tengan una habilidad comparable a Blasinestrikes serán emparejados para mi en el mismo reino. Y esta es solo una habilidad de grado de caballero de bajo nivel, me pregunto que tan poderosas son las habilidades de caballero de nivel medio y alto, pero estoy seguro de una cosa, las habilidades que Shaun y sus amigos usan son solo habilidades de bajo nivel porque medio y alto la habilidad de caballero de nivel tiene un requisito muy alto que incluso Shaun no puede satisfacer en private grave. El único prerequisito de esta habilidad es que tu maná debe ser mínimo del 80%, mi maná alcanzará esa pureza en unos pocos días. Mi mano tiembla un poco emocionada mientras miro la bolsa, de color blanco con runas blancas dibujadas por todas partes. Me sorprendió cuando miré dentro de la bolsa, tenía aproximadamente un metro cúbico de espacio, pero eso no fue lo que me sorprendió, lo que más me sorprendió fueron las cosas que había dentro. Hay una empuñadura de espada, un brazalete de plata que se veía bastante elegante, una botella de poción y cinco cristales incoloros del tamaño de una miniatura. Son cristales de maná, parecían monedas hechas de cristales y encima de ellos está el mismo logo que he visto en la ropa de los jóvenes del continente central. Un jazmín rojo de cinco pétalos, este parecía ser el logo de su organización. El tamaño de la bolsa se puede ajustar, se puede hacer grande como mi brazo y pequeño como el tamaño actual de la palma de la mano. Mientras sacaba la empuñadura de la espada de la bolsa, vi que Rhea también hacía lo mismo. La espada no se veía como una empuñadura de espada normal, pero no se veía tan especial, si alguien la mirara, solo le daría una segunda mirada antes de olvidarse de ella. Es menos notorio que el que usaban Shawn y Jim, me siento feliz al ver que podía usarlo afuera sin notar que era especial. Solo espero que esta espada me convenga, si se convierte en espada ancha o espada larga, entonces sería bastante problemático. 1. Me sobresalte porque cuando introduzco mi maná en él, me doy cuenta de que puedo manipular su tamaño, puedo convertir en cimitarra o alfanje cualquier espada que quiera o una espada completamente diferente que sea adecuada para mí. He oído que existen este tipo de artefactos de manipulación de tamaño, pero nunca los he visto con mis ojos. Rhea también había manipulado el tamaño de su espada, es un poco diferente que antes, más ancha que antes y mirando su músculo abultado también un poco más pesado. Noto que cuando estoy manipulando la espada su peso aumenta y disminuye y eso no es controlable. Y noté otra cosa interesante que tomó mucho menos maná que la espada grado 1 que estoy usando, aproximadamente 5 veces menos. Incluso si estuviera en el nivel inicial de grado privado, todavía podría usar esta espada fácilmente y otra cosa es que podría activar y desactivar esta espada fácilmente. A continuación, recibo el brazalete, sé que esto no es un brazalete sino un escudo, como la espada anterior. También puede ser fácilmente manipulable, me será de gran ayuda para defenderme de mi oponente fácilmente. Si hubiera tenido este escudo antes, me habría resultado más fácil luchar contra es monstruo y habría resultado menos herido. La botella es una botella de porción normal del tamaño de un pulgar que continúa con un líquido amarillo, no hay información al respecto, pero sé que es muy valiosa. Lo último son 5 cristales de maná incoloros del tamaño de una miniatura, los que se vieron en las noticias eran muy toscos y no refinados como estos. Rea y yo encontramos 3 cosas en nuestra bolsa espacial de manera similar, en lugar de un artefacto de tipo escudo, ella obtuvo artefactos de tipo zapato. No creo que sea una coincidencia que obtuviéramos artefactos que son adecuados para nosotros cuando Shawn y Carol discutieron algo antes. Lo vi haciendo algo con nuestras bolsas espaciales. Debe mostrarse haciendo, dados los artefactos que son adecuados para nosotros, ya que la ofensiva de Rea es fuerte pero su velocidad es lenta, por lo que el artefacto tipo zapato es el más adecuado para ella y me concentré mucho menos en mi defensa, entonces, el escudo es necesario para para defenderme de los ataques que no puedo esquivar. Tendré que agradecer a Shawn si alguna vez puedo volver a encontrarme con él. Estoy a punto de poner la bolsa en mi mochila, será bastante peligroso si alguien nota que tengo una bolsa espacial conmigo. Jadear. Rea jadeó. Cuando miré, la encontré mirando fijamente el bolsillo derecho de sus pantalones, ¿qué pasó? Le pregunté, viéndola actuar así. ¿Tratas de poner tu bolsa espacial en tu bolsillo? Dijo en cambio, la miré confundido, al ver que no decía nada, puse mi bolsa espacial en mi bolsillo. Jadear. También me quedé sin aliento al ver lo que sucedió, mi bolsa espacial que puse en mi bolsillo se había fusionado con mi bolsillo. Si alguien miró desde afuera, no encontrará nada diferente y solo tengo que suministrar el maná dentro para almacenar o sacar lo que está dentro. Es simplemente milagroso. Será de gran ayuda en tiempos de emergencia y tendría que tener poco cuidado al ingresar y quitar cosas en presencia de otros. Hay muchos minerales y cristales preciosos aquí. Dije que ella asintió en la afirmación. Ambos comenzamos a recolectar los cristales y minerales que encontramos preciosos y esta vez no tenemos que preocuparnos por el espacio y el peso, ya que lo que pongamos dentro de la bolsa espacial perderá peso. También puse las cosas preciosas que tengo en mi mochila en mi bolsa espacial, para no ser demasiado obvio para los demás, decidimos guardar muchas cosas en mi mochila y solo guardar las cosas más preciosas en la bolsa espacial. La bolsa espacial está llena solo un tercio después de poner tantas cosas dentro. La oscuridad vendrá pronto, gritamos sal de esta cueva. Dijo Rhea, asentí y comencé a irme con ella. Mirando solo mi oloreloj, solo quedaba una hora para que oscureciera y aún no habíamos encontrado un lugar adecuado. Capítulo 81 Trin. Trin. Me desperté con el sonido de la alarma, me desperté con el sonido de la alarma. Justo cuando me desperté, rápidamente revisé mi bolsillo derecho, suspiré aliviado al ver que mi bolsillo espacial todavía estaba allí. No era el sueño. Me dije a mí mismo, los eventos de ayer fueron realmente bastante increíbles que me hicieron pensar si no fuera todo el sueño. Solo hay una luz tenue que viene del cielo, todavía hay tiempo para que amanezca por completo. Rhea ya se había despertado y estaba preparando la comida con la ayuda de Ashlyn, me sorprendió bastante ver que hasta ahora solo yo estaba cocinando. Todas las especias que había traído conmigo se usan en la cocción de los alimentos y la única sal que tenía, pero me durará tres días como máximo. Para cuando tuve que refrescarme, el exterior se había hecho visible, pero Rhea y Ashlyn todavía estaban cocinando el cerdo al fuego. Ayer, cuando buscábamos el campamento, nos encontramos con un cerdo de grado de especialista máximo que Rhea mató rápidamente con la ayuda de nuevos zapatos y espada de grado de caballero. Con la ayuda de esos dos artefactos de grado caballero, el poder de Rhea se ha más que duplicado, ahora puede superar a los monstruos de grado especialista en cinco minutos. Masticar, masticar. Ashlyn gorjeó con orgullo mientras proporcionaba el fuego para que Rhea cocinara. Pensé que debería cocinar hoy y tu pajarito se ofreció a ayudar, aquellos que soy yo para negarme a ayudar. Dijo Rhea, mastica, mastica. Ashlyn volvió a gorjear, pero esta vez pidiendo elogios. Ashlyn es tan buena chica. Dije mientras acariciaba sus plumas, ella volvió a gorjear de felicidad antes de volver a su indiferencia. En quince minutos, el cerdo está completamente cocido, cuando le di un mordisco a la carne, la encontré sorprendentemente sabrosa y solo se cocina con sal. Es realmente sabroso. Elogía a Rhea mientras comía, gracias, lo aprendí de pasada, respondió después de que terminamos de comer empacamos la comida sobrante para la noche, viendo la cantidad de comida que queda, no creo que tengamos que cocinar en el noche. Ayer no cubrimos mucha distancia, dijo Rhea mientras miraba el mapa. Asentí con la cabeza ayer, estábamos ocupados haciendo el trabajo para Sean y Carol y no caminamos mucho hacia nuestro destino. Tendremos dos días, como máximo tres para llegar a ese lado, con suerte encontraremos algunas personas allí, dijo Rhea. Definitivamente lo haremos, dije, ir a casa es lo más importante, este reino es bueno para practicar, pero mientras no encontremos un camino seguro para volver a casa, siempre habrá incertidumbre en nuestro corazón que nos llevará a la locura. Comenzamos a caminar como siempre mientras matamos a los monstruos que se interponen en nuestro camino, nuestro entusiasmo es alto debido a la fortuna que hicimos ayer. Solo hay un lugar peligroso en el camino hacia el lago que es un pequeño valle. Tendremos que cruzar ese valle para llegar al lago. El valle es peligroso pero tenemos que cruzarlo porque si damos la vuelta al valle tardaremos cerca de una semana en llegar al lago y no podemos permitirnos perder tanto tiempo. He estado presionando mucho mi refinemente Gine desde ayer, la habilidad de Rhea también tiene una condición de 80% de pureza de maná y su maná ya había alcanzado la pureza de 80% cuando ingresó a este reino. Rhea dice que podrá realizar su habilidad dentro de una semana de estudio. No estaré mucho detrás de ella ya que comencé a estudiar la habilidad y si mi suerte es buena, mi pureza de maná alcanzará dentro de 10 días y ese tiempo también podré realizar la habilidad. Pasó el tiempo y habíamos llegado cerca del valle, lo podíamos ver con nuestros ojos y tardaríamos poco más de una hora en llegar. Habíamos decidido acampar por el valle por hoy y entrar al valle mañana, ya que pensamos que nos llevaría todo el día o más cruzar el valle. Mastica, mastica, mastica. Ashlyn gritó, mientras miramos, vimos un monstruo felino que venía hacia nosotros. Mide medio metro de largo y tiene rayas blancas aguamarinas por todo su abrigo. Este reino tiene muchas bestias no identificadas, que no parecíamos saber, mastica, mastica, mastica. Chilló Ashlyn diciendo que quería pelear. Ella ya me había pedido pelear muchas veces antes, le dije que no pensando que sería una pérdida de tiempo, pero ahora que estamos muy cerca del valle, decidí dejarla pelear contra el monstruo. Está bien, puedes pelear, pero termina lo rápido, le dije, cediendo a sus deseos. Masticar, masticar. Ella gorjeó en voz alta y voló hacia ese monstruo felino, rey y yo nos quedamos a cierta distancia mirando la pelea. ¡Bum! Ashlyn arrojó la bola de fuego al monstruo felino, pero este la esquivó ágilmente y atacó con agujas de agua del abrigo. Me sorprendió bastante ver un ataque de tipo agua, ya que es el primer monstruo que he visto hasta ahora que podría hacer un ataque de tipo agua. Este es un ataque de tipo de dominio a distancia, será difícil para mí matarlo si no estoy usando mi armadura. Ashlyn esquiva sin esfuerzo la aguja de agua y vuelve a atacar con la bola de fuego, después de entrar en el grado de especialista, su fuego era antes más letal y puede controlarlo más fácilmente y por eso le tomó menos tiempo construir la bola de fuego que antes. Continúa, ataca y esquiva por todas partes, pero ningún monstruo puede golpear a otro. De repente, Ashlyn cambió su estrategia y comenzó a atacar con una bola de fuego del tamaño de un puño en lugar de una bola de fuego del tamaño de la palma de la mano y, debido a eso, su velocidad de construcción de bolas de fuego había aumentado y el monstruo felino tiene dificultades para evitar el ataque de Ashlyn a pesar de su agilidad. Grudido. El monstruo felino gruñó cuando el fuego de Ashlyn pasó rozando su abrigo. Pensamos que atacaría a Ashlyn en represalia, pero se escapó, se escapó tan rápido que apenas nos dimos cuenta de que se estaba escapando, fue un giro realmente repentino que tomó ese monstruo felino. Ashlyn no lo sigas. Grité al ver a Ashlyn a punto de seguirlo. Masticar, masticar. Ashlyn gorjeó indignada, no te preocupes, Ashlyn, tendrás muchas oportunidades de pelear después de que entremos en el valle, le dije a Ashlyn. Capítulo 82. Veneno primero. Llegamos a la entrada del valle una hora antes de la tarde y comenzamos a buscar un lugar para acampar. Esta vez tuvimos mucho cuidado al mirar el lugar, estamos muy cerca del valle y probablemente de algún monstruo de nivel corporal que viene aquí es muy alto. Algún tiempo después, encontramos un buen lugar para instalar el campamento, justo cuando estaba a punto de presionar el botón de mi equipo de campamento, encontramos a dos personas que venían hacia nosotros. Nos pusimos atentos al verlos venir hacia nosotros, a medida que se acercaban, pude verlos bien. Esta pareja es bastante peculiar, una alta y delgada mientras que la otra es baja y gordita. El alto es un evolucionador de grado de especialista de nivel máximo, mientras que el bajo es un evolucionador de grado de especialista de nivel medio. Hola, ¿estás montando un campamento aquí? Preguntó el chico alto, no es bien parecido pero tenía un rostro que daba un sentimiento familiar e inofensivo. Sí, lo somos. ¿Hay algún problema? Preguntó Rhea, su comportamiento es muy cauteloso. Es muy difícil confiar en los demás, especialmente en aquellos que están en la misma condición que nosotros. También había sido muy cuidadoso cuando seguí las señales de Nandú en la cueva, solo me relajé cuando la encontré familiar. Nuestra interacción con Sean y el control fue completamente diferente, no tenían interés en las cosas miserables que llevábamos, pero dos personas frente a nosotros son completamente diferentes. Son los mismos que nosotros y vinieron del mismo lugar que nosotros y estarán muy interesados en lo que sea que tengamos. No, no hay problema, solo vinimos aquí para invitarte, dijo, lo miramos interrogantes ante su invitación. ¿Ustedes también están tratando de pasar el valle? ¿Verdad? Hicimos eso ayer, pero nos encontramos con los monstruos de nivel corporal, así que decidimos esperar a algunas personas antes de ir al valle, explicó el joven regordete, Andrew. Asentí con la cabeza entendiendo, también pensamos que podríamos encontrarnos con algunos monstruos de nivel corporal, pero no habíamos pensado que habría muchos monstruos de nivel corporal en un valle tan pequeño. Estábamos a punto de cocinar, eres bienvenido a unirte y será muy seguro si colocamos el campamento en un lugar para defendernos de circunstancias imprevistas, dijo Mail. Ok. Rey y yo dijimos al unísono después de pensar, será muy difícil defenderse de un monstruo de nivel corporal si nos ataca de noche, ya que incluso dos no podremos vencerlo, pero es completamente diferente para dos personas. Síguenos. Nuestro campamento no está lejos de aquí, dijo Mail y caminó con Andrew, Rey y yo los seguimos. ¿Por qué quieres cruzar el valle? Yo pregunté. Queremos cruzarlo porque tenemos un mapa, después de cruzar el valle nos encontraremos con el lago que probablemente será un lugar de reunión para muchas personas. Un. De su conversación, puedo concluir que tienen un lugar específico para ir, que solo es posible si tienen un mapa o si alguien se lo ha dicho. ¿No vas a Scind Forest? Preguntó, Scind Forest uno de los dos bosques de este reino, en el que nos encontramos actualmente conocido como Bosque Conrad. ¿Scind primero? Ambos preguntamos al unísono, ¿por qué van al Bosque Scind? Sacó el papel cuadrado de su bolsillo, pero pronto se sintonizó con el papel de un pie de largo en el que se dibuja el mapa, se veía idéntico al nuestro pero tiene algunas marcas adicionales. Hace cuatro días, vimos a un jinete volando por el cielo, arrojando estos mapas desde arriba, dice que habían encontrado una salida de este reino y les pidieron a todos que llegaran allí dentro de dos semanas, respondió Neil. Nos sorprendió bastante escuchar esta noticia, pensamos que sabíamos si alguien sabía algo cuando llegamos al pequeño lago, pero parece que Westlod ya había enviado el rescate. ¿Puedes mostrarnos el mapa? Preguntó Rhea, yo también quiero ver el mapa, si lo que dijo es cierto, entonces nuestro camino a casa ya está encontrado y solo tenemos que llegar allí. Por supuesto. Dijo y nos dio el mapa, mientras miramos el mapa, lo que dijo era cierto. En el enverso del papel hay un mapa impreso y en el reverso tiene información que Neil acababa de contarnos. Incluso hay un sello de gobierno en el mapa que se puede falsificar fácilmente. Gracias. Rhea dijo mientras sostenía el mapa. El bosque de Sting es otra parte del reino, para llegar al bosque de Sting desde el bosque de Conrad, tenemos que viajar a través de Westland. Ya habían pasado 4 días y solo quedaban 10 días, si cruzamos el valle en 2 días, tendremos 8 días para llegar a Westland y viendo la distancia, confío en que podemos llegar en 6 días si alguna circunstancia imprevista no no ocurrir. Incluso si ocurren, tenemos 2 días adicionales, no creo que nos encontremos con ningún problema importante en el páramo mientras pasemos por el valle de manera segura. Pronto llegamos al campamento de Neil y Andrews. Encontraron un lugar mejor que nosotros y están bastante a la defensiva si algún monstruo ataca alguna vez. Otra cosa es su campamento, es cierto que el campamento de grado 1 no es como el mío, que apenas alcanzó el grado 1, incluso puede resistir contra monstruos de nivel corporal siempre que uno tenga suficiente cristal central de nivel corporal. Es de color negro y 10 personas pueden dormir cómodamente en su interior. No tienes que poner tu campamento, puedes dormir en el nuestro. Neil se ofreció a verme montar nuestro propio campamento, está bien. No queremos imponer. Dije con firmeza. Al verme declinar, no volvió a preguntar. No los conocemos lo suficiente como para dormir en su tienda, Rey y yo ya habíamos discutido esto cuando veníamos aquí. Como Ñandú a punto de prepararse para la comida, este tipo Neil volvió a invitarnos a comer, esta vez no declinamos. El gordito Andrew empezó a cocinar de frente, parecía todo un experto en cocinar. Pronto la comida está lista y todos comenzaron a decir pero como siempre, la primera en comer es la pequeña glotona Ashlyn, hizo reír a todos con sus payasadas. Neil tenía un monstruo iron o de aspecto enojado, es una especie de mayor rango de searing up. Es un monstruo de clase 9 conocido por su ira extrema. Andrew, ¿dónde está tu monstruo? Pregunté, viendo que Andrew había llamado a su monstruo. Está descansando. Ayer resultó fatalmente herido, dijo. Después de la cena, hicimos planes para mañana, ya que ambos se habían aventurado en el valle. Salimos para nuestro campamento después de una hora de discusión. Decidimos que uno vigilará durante dos horas para protegerse contra circunstancias imprevistas. Rhea se ofreció a mantener la primera guardia, asentí y me dormí, ella me despertará después de cuatro horas después de que termine la guardia de ella y suministro. Capítulo 83 Veneno segundo Rhea me despertó cuatro horas más tarde para la guardia, me lavé la cara con agua fría para despertarme del estado medio despierto. Todavía faltan algunas horas para el amanecer, decidí estudiar la habilidad para pasar el tiempo. Blasin Strikus es una habilidad realmente increíble, Primero pensé que sería como lanzar flechas de fuego concentradas a través de cierto método, pero estaba equivocado. Esta habilidad es mucho más que eso, mientras la seguía estudiando, he llegado a conocer el verdadero valor de esta habilidad. Si puedo dominar con éxito esta habilidad hasta el final, mi manipulación de maná alcanzará un nivel completamente diferente. Las bolas de fuego arremolinadas que todavía me toman un segundo para contraerme serán hechas con el pensamiento. Con un dominio absoluto sobre esta habilidad, podré lanzar miles de flechas ardientes en cada momento que serán comparables a la habilidad de nivel alto de caballero. Pasaron las horas mientras me sumergía en el estudio de la habilidad, ni siquiera noté cuando el cielo se iluminaba, solo salí de mi inmersión cuando sentí movimiento a mi lado. Es rea quien se había despertado, asintiendo hacia mí, se fue a refrescarse. Cerré la carpeta viendo bastantes estudios. Ashlyn todavía no se ha despertado, esta glotona realmente comió mucho anoche, pidió el segundo plato después de terminar el primero y ahora se despertará tarde porque comió en exceso. Rápidamente me refresco viendo, solo queda una hora antes de la hora de partir. Cuando salí del campamento, descubrí que el gordito Andrew ya estaba cocinando la comida y rea estaba hablando con Neil, preguntándole sobre los monstruos que encontraron en el valle. Buenos días. Dijo el gordito Andrew, le devuelvo el saludo y me siento a su lado para verlo cocinar. Andrew es un muy buen cocinero, su comida es comparable a la que obtengo en mi apartamento, tenía todo tipo de utensilios de cocina, con timentos y especias para cocinar. Cuando le pregunté ayer cómo aprendió a cocinar tan bien, dijo que había tomado clases, me sorprendió mucho escuchar eso. Los aventureros rara vez aprendían algo más que clases relacionadas con el combate. Probando su cocina, también decidí tomar clases de cocina semanales después de salir de este reino. Pronto Andrew terminó de cocinar y comenzó a hacer platos. Al ver que Ashlyn todavía no ha salido de la tienda, disculpe, traeré a Ashlyn. Dije y caminé de regreso a mi campamento para despertar a Ashley. Ashlyn despierta. Dije mientras la sacudía para despertarla, mastica, mastica. Ashlyn gorjeó molesta, preguntando por qué la despertaba tan temprano. Me quedé quieto de repente. No es su emoción demasiado clara, desde que subió de nivel al grado de especialista, su inteligencia aumentó considerablemente en comparación con los monstruos normales de grado de especialista, normalmente, la inteligencia de cualquier monstruo vinculado de grado especialista podría compararse con un niño de dos años y aumentó a medida que pasaba el tiempo o subía de nivel, pero la inteligencia de Ashlyn actualmente se compara con la de un niño de tres años y sólo los monstruos vinculados de grado corporal tienen la inteligencia de un niño de tres años. Niño. Yo suspiro. No es el momento de pensar en un tema tan pesado, golpeé su cabeza levemente y dije, Ya es temprano en la mañana, ¿no quieres comer? Masticar. Justo cuando dije comida, se volvió activa nuevamente olvidando que todavía estaba medio dormida hace un momento. Vamos. La recogí en mis manos y salí del campamento. Los platos ya estaban servidos y estaban esperando a que llegáramos, yo hasta agua viniendo el panda de piedra de Rhea. Tomé asiento y coloqué a Ashlyn a mi lado y a punto de comer, mastica, mastica, mastica. Ashlyn gorjeó en voz alta advirtiéndome que no comiera la comida, nunca había sentido las emociones de Ashlyn tan serias. Rhea, no comas. Dije en voz alta, la mano de Rhea se detuvo cuando estaba a punto de morder, no solo ella, su monstruo también se detuvo, debió haber evitado que su monstruo mordiera. ¿Hay algo malo con eso? Preguntó, asentí mientras su mano derecha llegaba cerca de su bolsillo derecho sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué significa esto? El río dijo enojado. ¿Nos cuentas? ¿Qué agregaste a la comida? Le pregunté de vuelta, confío completamente en el juicio de Ashlyn, especialmente cuando se trata de comida. Incluso fue capaz de oler la fruta milagrosa en comparación con lo que sea en la fruta que no vale la pena mencionar. ¿Crees que hicimos algo con la comida? Dijo Neil acusadoramente, definitivamente estoy seguro de que algo está mal con la comida y no hay nadie más que estos dos que puedan hacerle algo a la comida. Nos quedamos en silencio ante la pregunta de Neil y nos quedamos mirándolos con una respuesta silenciosamente exigente. No tenemos nada más que hospitalidad este que te conocimos, te invitamos a nuestro campamento e incluso compartimos nuestra comida ayer y ahora nos acusas de envenenar la comida? ¿Sólo porque a tu monstruo no le gustó? Dijo Andrew con vehemencia. Olvídalo, Andrew. Esto puede ser sólo un gran entendimiento, algún ingrediente en el plato que debe haber molestado al monstruo. Neil dijo que se podía ver una expresión triste en los rostros de ambos. Nuestros amigos no parecían creernos, también podrían comer la comida para asegurarles, dijo y ambos comenzaron a comer comida frente a ellos. Al verlos comer, incluso dudé del sentido común de Ashlyn por el momento, pero pronto lo aplasté, le pregunté a Ashlyn muchas veces telepáticamente. Si hubiera cometido un error con respecto a la comida, pero ella es bastante inflexible acerca de cómo tiene razón y definitivamente algo anda mal con la comida. Mira, estamos comiendo y no nos pasa nada? Dijo Neil mientras comía. Rhea me miró, preguntándome el próximo curso de acción, estoy bastante aliviado de ver que todavía confía en mí. Pedirle a Dede que atrape al pequeño monstruo y que pruebe la comida? Yo pregunté. Tienes que estar bromeando, todavía no nos creíste incluso después de que comimos frente a ti? Andrew dijo enojado al ver a Dede caminando entre los árboles. Neil, Andrew, sé que no se sentirán bien para ustedes, pero confío inmensamente en Ashlyn y puede haber algún problema en el ingrediente que tuvo el problema, es mejor ser cauteloso. Y si está equivocada, me disculparé profusamente contigo y te compensaré, le dije. No dijeron nada y nos sentamos en un silencio incómodo. De repente todo cambió a Neil, Andrew y su monstruo de repente, gracias a Dios. Ya estábamos listos. Bam. Sonó cuando defendí el ataque de Andrews con mi escudo, ya había usado mi brazalete de escudo cuando Ashlyn me dijo que algo andaba mal con la comida y ahora de repente atacaron, rápidamente activé mi escudo en el momento en que me di cuenta. Mientras Rhea esquiva a Neil y sus monstruos atacan con la ayuda de sus zapatos de caballero. Jeje. Andrew, estos dos parecen bastante inteligentes, tenemos que hacer esto a la antigua, ahora deberías invocar a tu monstruo, no sirve de nada esconderlo ahora. Dijo Neil mientras se reía extrañamente. Tienes razón Neal, no sirve de nada ocultarlo ahora, dijo y convocó a su monstruo. Nuestros ojos se abrieron cuando vimos al monstruo y todo volvió a su lugar porque el monstruo de Andrew es sapo venenoso de tres colores. Capítulo 84 Choque. Rana venenosa tricolor, esto lo explica todo, no es de extrañar. Pudieron mezclar la comida sin que nadie se diera cuenta debido a que su veneno es inodoro e incoloro y podría matar a aquellos con el mismo nivel en 10 minutos. Deben haber mezclado veneno de rana venenosa tricolor en la comida y haber comido antídoto antes, por lo que no podría afectarlos. Una planificación tan inteligente, si Ashlyn no sintiera algo, nos hubiéramos acostado en el suelo muriendo. Jejeje, nos atrapaste. Pero no te preocupes, te mataremos y tomaremos todas tus cosas y podríamos divertirnos un poco contigo si estuvieras en una sola pieza, dijo Andrew, sus palabras estaban especialmente dirigidas a Rea. Basta de hablar, Andrew. Acaba con ellos rápidamente, solo tenemos 10 días para llegar al bosque Synth. Espetoneal y ambos nos atacaron al unísono. Clank. Cuando Andrew y mis espadas chocaron, sentí un fuerte impacto en mis brazos, me sobresalté bastante. Clank. Sentí una fuerte conmoción recorriendo mis brazos cuando Andrew y mis espadas chocaron, apenas pude evitar dar un paso atrás. Afortunadamente, comencé a circular el ejercicio de combate supremo tan pronto como Ashlyn dijo que algo andaba mal con la comida, aún así, sentí el fuerte impacto en mi mano incluso después de circular el movimiento 24 del ejercicio. Creo que fue solo un golpe casual de Andrew solo para probar mi poder y tenía razón. Clank. Tud. Tengo que dar un paso atrás para neutralizar el golpe. Jeje. Andrew se rió y sus ataques se hicieron aún más rápidos. Chisporrotear. Escuché el sonido de quemado, la rana venerosa tricolor no tenía ninguna ofensiva excepto escupir veneno y ahora esa rana está ocupada con Ashlyn. La rana habría lidiado fácilmente con un monstruo del mismo nivel, pero puede hacerle cualquier cosa a Ashlyn a pesar de que Ashlyn tiene un nivel más bajo que él. No importa cuánto haya intentado atacar a Ashlyn, ella lo esquiva fácilmente con un aleteo de sus alas. Ashlyn lo ha estado atacando constantemente con mini bolas de fuego, sin darle ninguna oportunidad de atacarme, diablos. Está bastante ocupado tratando de sobrevivir a las bolas de fuego de Ashlyn. Swish. Esquivé la ofensa de Andrew y lo ataqué, pero él lo evitó con bastante facilidad. Cometiste un gran error al enviar a tu monstruo. Le dijo Neil a Rea con regocijo mientras él y sus monstruos atacaban constantemente mientras ella se concentraba en esquivar los ataques de ambos. ¿Lo hice? Preguntó Rea y se podía ver a Dede, el panda de piedra, que se acercaba a ellos. Me sorprendió gratamente ver a Dede venir hacia el campo de batalla, parece que Rea realmente no envió a su monstruo, solo le pidió que se escondiera en los árboles. Neil se sobresaltó bastante al ver esto, pronto controló sus emociones y comenzó a pelear con seriedad. ¿A dónde estás mirando? ¿Me encuentras un oponente fácil? Dijo Andrew y agitó su espada hacia mí. Mi corazón dio un vuelco al ver su espada venir hacia mí, era muchas veces más rápido que sus movimientos anteriores, no pensé mucho y activé mi grado de caballero. ¡Bam! La espada de Andrew chocó con mi escudo, estaba bastante sorprendido porque a excepción de un ligero temblor, no sentí nada. Al ver que estoy totalmente bien sin ningún rasguño, las caras de Andrew se contrajeron, lo que parecía extremadamente ideas que le habían puesto una sonrisa en la cara. Se enojó mucho al ver eso y comenzó a atacarme con frenesí. ¡Bam! 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 Sus ataques son tan rápidos que tengo pocas dificultades para mover mi escudo para contrarrestar sus ataques. Si no hubiera tenido este escudo, ya me habría herido fatalmente. Parece que tu escudo es bastante especial, quedará muy bien en mi mano, dijo con una sonrisa en la suya y su mano izquierda se movió hacia la empuñadura extra de la espada que colgaba de su cintura. Mi corazón comenzó a latir más rápido, si él es un portador de dos sierras como supongo ahora mismo, entonces estoy en un gran problema porque sería muy difícil contrarrestar ambas espadas con mi espada. Pronto activó su segunda espada y me atacó con ella, una espada venía hacia mi cintura. No puedo esquivar el ataque a alta velocidad, mi única opción es defenderlo con mi espada y mi escudo. ¡Bam! ¡Clank! ¡Grieta! ¡Tututututut! No sentí nada cuando contrarresté su primera espada con mi escudo, pero cuando su segunda espada chocó contra mi escudo, sentí como si alguien golpeara mi mano con un enorme martillo. El hueso del hombro se astilló un poco al retroceder más de diez pasos, incluso me ha entrado sangre en la boca pero la bebo con fuerza. He estado circulando el ejercicio de combate supremo del movimiento 24 desde que comenzó la pelea y tratando de circular más allá de él, pero cada vez que lo hago me encuentro con el bloque como si un muro gigante y grueso todavía me bloqueara y si tengo que circular más allá y crear el segundo sello, tendré que aplastar esa pared gigante de acero. Ni siquiera tuve un momento de descanso antes de ver a Andrew venir hacia mi con sus dos espadas. Esta vez apenas esquivé su primera espada mientras contrarrestaba a otros con mi escudo, pero solo tuve suerte en uno y cuando lanzó otro ataque no tuve posibilidad de esquivarlo y contraataqué con mi escudo y mi espada. ¡Pu! Vomité una bocanada de sangre cuando me hice heridas internas por la conmoción y tuve que retroceder varios pasos para disipar la fuerza. Andrew sigue atacando mientras yo seguía atacando un obstáculo gigante para crear el segundo sello, esa es mi única oportunidad o moriré tarde o temprano. Sigue resistiendo mientras intentas completar la circulación de la segunda serie de ejercicios. Los huesos de ambas manos se rompieron porque tuve que intercambiar mi espada y escudo en mi mano, pero eso fue temporal y en 4, 5 movimientos, los huesos de mi otra mano también se rompieron. ¿Dónde crees que tu oponente soy yo? Escucho a Neil decir desde la distancia, Rhea debe haber intentado venir a rescatarme, pero Neil la detuvo. Seguí recibiendo una paliza de Andrew hasta el punto, todos los huesos de mis brazos y piernas estaban rotos y me cuesta mucho mantener activas mis armas a pesar de que todavía trato de pasar el movimiento 24 como esa es mi única oportunidad. Me levanté del suelo cuando recibí otro golpe de Andrew y me alejé unos pasos. Tengo que felicitarte por tu tenacidad si yo estuviera en tu lugar, definitivamente habría pedido una muerte rápida, dijo Andrew mientras se acercaba lentamente a mí. Sé que está jugando conmigo, pero aún así, cada vez que me golpea, me levanto y recibo sus golpes de frente. No me rendiré, mientras haya una oportunidad. No importa cuánto haya jugado conmigo, pelearé con él hasta el final. Veamos cuánto aguantas. Andrew dijo con su fea boca y agitó ambas espadas hacia mí. Ah. Sin retroceder, grité en voz alta y me encontré con ambas espadas con mi espada y mi escudo. Capítulo 85 Choque segundo Gritando con todo mi corazón, muevo mi escudo y mi espada para contrarrestarlo. Mirando las espadas dobles de Andrew, sé que son más letales que cualquier otro movimiento anterior. De repente, todo disminuyó la velocidad, las espadas duales que parecían rápidas antes se habían vuelto lentas y puedo verlas atravesar el aire tan lentamente. No sólo las espadas, sino que también me vuelvo lento, quería mover mis armas para contrarrestarlo, pero mi cuerpo parece no seguir mi ejemplo. En ese tiempo casi estático, he estado tratando de romper el muro del ejercicio de combate supremo, es la única vela en la oscuridad que puede darme la esperanza de sobrevivir. Pude ver la espantosa sonrisa floreciente de Andrew. Andrew mientras nuestras armas estaban a punto de chocar, puedo sentir que esta clase me va a enviar cerca de la muerte. Bam. Crash. Nuestras armas chocaron y sentí una fuerza indignada en mi cuerpo que voló hacia atrás, esa fuerza entró en mi cuerpo, lesionando mis órganos internos y rompiendo mis huesos, pero en ese choque intenso ayúdame a estrellar la barrera que me había estado obstruyendo de crear. El segundo sello de ejercicio. Todo el maná de mi cuerpo se está moviendo hacia mi sien, me quedaba casi el 70% de maná, pero está lejos de ser suficiente para crear un sello. Golpe. Me estrellé contra la roca y el tiempo volvió a la normalidad, mi espada había salido de mi mano y me apagué, perdiendo la conexión con ella. Muchos huesos de mi columna se habían roto, pero no pensé en eso y algunos alcanzaron mi bolsillo derecho para sacar la poción de mará. Mientras quitaba la poción de mará, vi a Andrew venir hacia mí con una sonrisa de victoria, sus pasos lentos hacían un crujido mientras aplastaba el suelo seco con los pies. Saqué la botella de poción de mi bolsillo, mi cara cayó cuando miré la botella, es la misma botella de poción que encontré en la bolsa espacial. Quería cambiar la botella, pero al ver que Andrew venía hacia mí, no la cambié y me bebí la botella. No sirve de nada, no importa cuántas botellas de poción bebas, no te van a salvar de mí. Dijo Andrew, quien se detuvo justo enfrente de mí. Crack. Puso su pierna izquierda sobre mi pecho y dijo, ¿por qué no te pones de pie ahora mismo? Estabas lleno de espíritu hace un segundo. Andrew dijo con una voz burlancia. No dije nada y me quedé en el suelo parpadeando mientras pensaba por qué la poción aún no funciona, no importa en qué tipo de posición, debería haber mostrado algunos signos y no, estaré en grave peligro como menos que me quedaba un 10% de maná y la cuarta parte del sello no se había formado. De repente, cuando la poción llegó a mi estómago, comenzó a agitarse y se produjo una gran cantidad de maná. Pensé que iba a explotar como un globo, pero todas mis preocupaciones eran infundadas, ya que Seal comenzó a absorber todo el maná de la poción. Tomará tiempo y tengo que sobrevivir hasta entonces. Usted no vale nada. Golpe. Dijo Andrew y me pateó con tanta fuerza que me estrellé contra el árbol, esta es la quinta vez que Andrew me patea, haciendo que mis heridas sean aún más graves de lo que apenas estoy acerrándome a mi vida. Recibir una paliza es el mejor curso de acción, Andrew tenía una mentalidad enferma, le gusta cuando la gente está indefensa frente a él, obtiene algún tipo de liberación de eso. Si me defiendo, él terminará conmigo más rápido mientras actúe derrotado frente a él y dejaré que me golpee sin contraatacar, obtendrá una especie de placer enfermizo de eso. Solo tiene que soportar esta humillante paliza durante unos segundos antes de que se complete el sello, con el acabado del sello, mis heridas también sanarán. Toma esto, inútil de mierda. Banco. Recibí otra patada y me fui volando. MMM. Cuando se completó el sello, zumbó y comenzó a liberar energía fresca y refrescante por todo mi cuerpo y comenzó a sanar mi cuerpo rápidamente. Mi cuerpo resultó tan gravemente herido que la foca ha succionado más maná de mi cuerpo para curar mis heridas. Gracias a Dios. La poción que había bebido tenía maná más que suficiente. Si hubiera bebido esa poción cuando estaba bien, habría estallado como una burbuja debido al exceso de maná. Golpe. Puu. Endrio volvió a patearme, esta vez más del 80% de las heridas se habían curado y este será el último golpe humillante que recibí de Endrio y en cuanto a la sangre que acabo de vomitar. Lo había tenido en la boca durante algún tiempo y lo vomité cuando recibí el golpe para que Endrio no sospechara nada. Todo mi cuerpo tenía una armadura desde el cuello hasta los pies y mi cara estaba manchada de suciedad, con esa mirada será difícil para Endrio darse cuenta de que casi me curo, cualquier otra persona lo habría notado menos Endrio, que está en lo alto. El placer enfermizo apenas nota nada malo. En unos momentos, la corriente fría culó todas las heridas en el cuerpo, incluida la recibida por un golpe anterior. Pronto la fría corriente de energía se detuvo desde el sello mientras hacía que mi cuerpo fuera más rápido y más fuerte. 1. Salió de mi boca cuando noté que Endrio se había detenido en seco y miraba la pelea entre Nail y Rhea. Ese Nail se veía bastante lamentable, había estado recibiendo golpe tras golpe, incluso su habilidad media no estaba haciendo nada, ya que Rhea lo está acabando con bastante habilidad. 2. ¿Qué estás haciendo, maldito bastardo? Gritó Nail enojado a Endrio. 3. La he estado reteniendo para que pudieras acabar con él y ayudarme a lidiar con ella, pero todavía estás de humor para divertirte. Ladró Nail, Endrio quería decir algo, pero Nail lo interrumpió nuevamente. 4. ¿Qué haces parado ahí como un idiota? Acaba con él rápidamente y ayúdame. Dijo Nail mientras lanzaba otro ataque a Rhea que ella esquiva sin esfuerzo. 5. Maldito. Por tu culpa, tuve que escuchar las maldiciones de Nails. 6. Deberías morir. Dijo Endrio y vino hacia mí con su espada doble. 7. Rápidamente me levanté y saqué mi espada de grado caballero de mi bolsa espacial ya que mi otra espada había sido arrojada de mi mano. 8. Parece que te curaste a esa poción que bebiste antes. 9. No importa. Alcanzarás el cielo con mi espada en unos segundos, dijo Endrio y rápidamente balanceó ambas espadas hacia mí. 9. Capítulo 86. Choque tercero. 10. Activé mi espada y mi escudo para contrarrestar las espadas de Endrio. 11. Esta vez estoy usando mi espada de grado caballero por primera vez, la modifiqué de acuerdo a mis necesidades. 12. Sigue siendo una katana, mide alrededor de 80 centímetros y es un poco más curva que la espada que la katana normal. 13. Tengo muchas ganas de ver si es tan bueno como mi escudo, tengo muchas ganas de darle una paliza a este Endrio por los humillantes golpes que me ha dado. 14. Bam. Clank. Nuestras armas chocan y excepto por un pequeño impacto de mi espada, no sentí nada. 15. ¿Cómo y cómo estás? Preguntó tartanudeando, no respondí a su pregunta y balanceé mi espada hacia él. 15. Endrio es un poco más fuerte que los revólveres normales de nivel medio de grado especialista, fue capaz de vencerme hasta dejarme medio muerto porque está un nivel por encima de mí. 16. Si estuviéramos en el mismo nivel, lo habría vencido fácilmente. 16. Clan. 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 17. Endrio y yo seguimos chocando nuestras armas sin que ninguna tome la delantera. 17. Al ver que no tiene ventaja en la batalla como antes cuando me aplastó por completo, su cara gorda se volvió aún más fea de lo que era. 18. Nunca debí haberte dado la oportunidad de beber esa poción, pero no te preocupes. 19. Esta vez te haré experimentar tal dolor que rogarás por la muerte. 19. Dijo con una sonrisa cruel. 20. Ambas manos con la espada se volvieron verdes y un denso líquido verde comenzó a salir de ellas. 21. El líquido verde comenzó a ascender y comenzó a cubrir ambas espadas de verde, observó con horror como unas gotas de líquido verde cayeron y tocaron la hierba de abajo. 22. Cilly. Cuando las gotas verdes tocaron la hierba, se marchitó con extrema velocidad y volvió a la tierra. 23. Estoy bastante horrorizado al ver que, realmente lo que la gente dice es correcto, el veneno de la rana venenosa tricolor es realmente peligroso. 24. Gracias a Dios. 25. ¿Que Ashlyn es un monstruo volador, o estaría en serios problemas a causa de este veneno? 26. Parecía un villano de película, con su cara fea y sus manos cubiertas de un nauseabundo líquido verde. 27. Jejeje. Veamos como sobrevives a esto. Dijo Endrio y me atacó con sus dos espadas. 27. Excepto por sentir miedo por un momento, inventé mis emociones y aligeré mi espada y mi escudo. 28. Mis armas están completamente cubiertas de fuego, el fuego es la mejor arma contra el veneno, podrá quemarlo antes de que pueda alcanzarme. 29. Como las espadas de Endrio que vienen hacia mi, dejando gotas de venenosas gotas verdes tras sus estelas. 29. Estoy a salvo en todo mi cuerpo a excepción de mi cara, tengo que tener cuidado con ese veneno verde o mi cara también enfrentaría las consecuencias de esa hierba marchita. 30. Clank. Ciri. 31. Mientras nuestras armas chocaban, el veneno verde de las espadas de Endrio comenzó a arder cuando entró en contacto con mi fuego. 31. Algunas gotas de veneno vinieron hacia mi cuerpo, pero la mayor parte bloqueó mi armadura, mientras que algunas gotas que venían hacia mi cara fueron esquivadas por mi. 31. Hijo de puta. Endrio y maldijo y empezó a atacarme ferozmente, sus ataques me han defendido, a veces yo apenas podía defender mi cara contra él. 31. Ciri. Hecho de menos defenderme y una gota de veneno pasó junto a mi defensa y me tocó el cuello. 32. Gracias a Dios. Era solo una pequeña gota, excepto por doler como el infierno, no era capaz de hacer nada, si no hubiera creado los dos sellos del ejercicio, hubiera sido mucha más serie. 33. Aún así, tengo que tener cuidado, si una gran cantidad de este veneno tocara mi cuerpo, seré hombre muerto. 34. Siguió atacándome y yo seguí defendiéndome y para seguir usando mi habilidad de fuego, he estado quemando al hombre como loco. 35. Pensé que me quedaría un máximo del 50% de maná, pero me sorprendió bastante ver que me quedaba más del 90% de maná en el cuerpo. 35. Me sorprendió bastante al principio, pero al revisar cuidadosamente, noté que el maná que seguía quemando era de una botella de poción que tuve que beber antes y he estado usando ese maná sobrante de la poción. 36. Solo diez y tantos minutos antes comencé a usar mi propio maná. Me da bastante sorpresa y miedo ver que la poción de maná que bebí antes era de alto grado, si la hubiera bebido en los tiempos normales, definitivamente habría experimentado algunas repercusiones. 36. Idiota gordo. ¿Quieres muerto? La voz de Neil sonó desde la distancia. 37. Acaba con él rápidamente y ayúdame o ambos llegaremos al cielo hoy. Sonaba bastante asustado. 38. Cuando miré hacia él por un momento, me sorprendió bastante ver su condición. Se veía realmente lamentable y al ver su forma de andar, reía muy roto varios de sus huesos, su condición es un poco mejor que la mía y si esto sigue así, su condición no será peor que la mía. 39. Él. Puedes considerarte afortunado por ser el primero en morir por habilidad. Dijo Andrew, pero antes de que pudiera hacer algo, lo ataqué. 39. Estúpido. No le digas a tu oponente lo que vas a hacer antes de hacerlo. Lo ataqué con todas mis fuerzas sin darle tiempo para realizar la habilidad. 40. Jeje, no sirve de nada, dijo Andrew con la risa y un ligero humo verde comenzó a cubrir su cuerpo y de repente atacó. 40. Su velocidad es casi el doble que antes, vino tan rápido que apenas puedo contrarrestar sus movimientos. 41. Clang. Tut tut tut. El impacto que sentí a través de la colisión fue tan fuerte que tuve que dar varios pasos hacia atrás y no había terminado. 41. Veamos cómo sobrevives al próximo golpe. Dijo y me atacó de nuevo esta vez, sin pensar, agrandé el tamaño del escudo al mismo tamaño para que pudiera cubrirme por completo. 42. Estos artefactos de grado de caballero generalmente requieren 5 veces menos maná de lo normal, pero si uno quiere aumentar su poder o tamaño del normal, necesita una gran cantidad de maná para eso. 43. Es por eso que la última vez no aumenté el tamaño de mis escudos y la segunda razón por la que evocaría la codicia de Andrew y yo no era lo suficientemente poderoso como para proteger mi posesión antes. 44. Solo puedo mantener este tamaño del escudo durante 15 o 20 minutos antes de quedarme sin maná. 44. Andrew Dean te espera un momento y ataca por segunda vez, esta vez es, incluso más, más rápido que la última vez. 45. Bam. Tut tut tut. Cuando su espada y mi escudo se tocaron, sentí que una fuerza inmensa recorría mi cuerpo, tuve que retroceder varios pasos para disolver la fuerza para que no dañara mis órganos internos. 45. Pero justo cuando estaba dando unos pasos hacia atrás, Andrew viene hacia mi, esta vez incluso más rápido, tan rápido que apenas pude ver su figura, solo vi un cuerpo que estaba envuelto en un tenue humo verde. 46. Muevo mi escudo mientras doy pasos hacia atrás, este ataque de Andrew va a ser muy peligroso. 47. Grieta. Pu. Tut tut tut. Todo sucedió en el momento, cuando su espada golpeó mi escudo, sentí como si un camión chocara contra mi. 47. Mis dos manos que sostienen el escudo para un mejor apalancamiento tenían algunos huesos rotos, mis órganos internos se lesionaron y tuve que vomitar sangre. 48. Apenas pude controlarme para volar como una bala de cañón debido al golpe. 49. Mi escudo de caballero es muy bueno en defensa, apenas temblaría cuando Andrew atacara con toda su fuerza, pero la habilidad que acababa de usar ahora hizo que sus ataques fueran muy fuertes, el ataque que sentí fue tres veces más fuerte que sus ataques normales. 49. Si ataca una vez más con el ataque más agresivo, no creo que pueda manejarlo. 50. Cuando levanté la vista, me sorprendió mucho ver a Andrew mientras bebía una poción de mará. 51. Se veía completamente diferente al anterior, su piel perdió brillo y se veía como una cosita. 52. Arrojó la botella de poción y vi lo atacarme de nuevo, suspiré aliviado al ver que su ataque parecía solo dos veces más fuerte que su ataque normal. 52. Eso significa que la habilidad que está usando solo puede atacar con tres movimientos, cada movimiento es una vez más fuerte que el anterior, esta habilidad bastante temible si tuviera cinco movimientos, definitivamente habría terminado en el quinto movimiento. 53. El primer movimiento, lo soporté fácilmente, en el segundo movimiento, tuve que retroceder unos pasos y beber la sangre que me llegaba a la garganta y en el tercer movimiento apenas pude salvarme siendo canon. 54. Pero esto que vi a Andrew, mi mente estaba completamente alucinada, su piel se veía de color amarillo enfermizo y se volvió aún más delgado, ahora solo se veía un poco más gordo que los tipos normales. 55. Limpié mi boca ensangrentada con la manga de mi mano y corrí hacia Andrew, que estaba bebiendo una poción con la mano estrechándole. 55. Al verme correr hacia él, Andrew se traga directamente la botella de poción para defenderse de mi espada. 55. Clang. Hosh. Cuando nuestra espada chocó, debido a la conmoción o la debilidad, su espada de la mano derecha salió despedida. 55. Lo vi activando su escudo y comenzó a formarse lentamente, pero antes de que pudiera formarse completamente, balanceé mi espada hacia su cuello inconscientemente. 56. Puch. Mi espada se clavó en el cuello de Andrew y al momento siguiente estoy completamente inmóvil. 57. Como una estatua, ni un solo músculo de mi cuerpo se movió. 57. Nueve mareas furiosas. 2. El cuerpo de Andrew con mi espada en el cuello cayó al suelo pero yo quedé de pie en el suelo, sin moverme. Maté a una persona. Grité en mi mente, nunca antes había matado a una persona. Solo estaba despertando a una persona hablando hace unos minutos, nunca pensé lo que sentiría al matar a una persona, pero ahora que maté a una persona, no sentí nada. Ninguna cosa. Y eso es lo que me da miedo, no quiero una persona que mate a una persona sin emoción. Matar a un monstruo es otra cosa, nos enseñaron desde pequeños que matar a un monstruo es algo bueno y matar a un humano es algo malo. Pero ahora que acababa de matar a Andrew no siento nada. Sin culpa, ira, placer, dolor, nada y eso me está asustando muchísimo. He leído muchas veces que después de matar a una persona uno siente algún tipo de emoción, incluso por un momento uno siente algo pero yo no siento nada. Mastica, mastica. Ashlyn me despertó de mi estupor, se siente preocupada por mí. Estoy bien. Le aseguré y acaricié sus alas plateadas, ¿terminaste esa rana venenosa tricolor? Yo pregunté. Masticar, 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 masticar. Ella gorjeó en sucesión pero claramente la entendí. Ella dice que cuando luchó contra ese monstruo antes, de repente cayó inconsciente y no lo mató porque le dije que no lo matara si era posible. Asentí después de escucharla, monstruo o persona siempre recibe una fuerte conmoción cuando su pareja muere, algunos incluso caen inconscientes o mueren cuando se corta el vínculo. Rana venenosa tricolor monstruo muy especial y raro, tienen una cepa de clase 9 pero esa no es su especialidad. El compañero de la serpiente envenenada tricolor puede obtener un nuevo tipo de habilidad de veneno cada 3 niveles. Si Andryo hubiera estado en el grado de cabo, seguramente hubiera tenido otra habilidad de veneno y en ese momento, hubiera sido muy difícil matarlo. La razón por la que le pedí a Ashlyn que lo mantuviera con vida es porque quiero vender ese monstruo a los alquimistas o pocionistas. El cuerpo de tricolor tiene mucha demanda y vivo incluso vale más tanto que llevaré un monstruo muy peligroso en mi mochila. Le di el cuerpo del monstruo en la mirada y la mirada hacia la pelea Rhea y Neil a lo lejos. Neil se había vuelto aún más lamentable que antes a pesar de usar una habilidad que Andryo había usado antes, pero su cuerpo no mostró ningún efecto grave que el cuerpo de Andryo mostró a pesar de usar constantemente contra Rhea. Ambos lucharon de todo corazón sin mirar en mi dirección, rápidamente saqué mi espada del suelo y activé mi escudo nuevamente para protegerme de contingencias. Neil puede volverse loco y atacarme al ver a su amigo muerto por mi mano, estando listo, al menos sobreviviré si me ataca. Si la pelea va a este ritmo, Neil va a perder más temprano que tarde. La pelea continuó durante casi media hora antes de que Neil mirara en mi dirección. Andrew, cabrón. Ven a ayudarme, gritó Neil, pero luego notó el cadáver de Andrew cerca de mí. Una mirada de ira intensa apareció en su rostro y pensé con seguridad que vendría a matarme para vengarse de su amigo, pero de repente salió disparado en la dirección opuesta. Pero justo cuando se dio la vuelta para huir en la dirección opuesta, Rhea se acercó a él como si supiera que escaparía y atacaría rápidamente. El primer ataque apenas lo esquiva Andrew, pero el segundo ataque lo golpeó fuertemente en la columna hiriéndolo tan fatalmente que cayó directamente. Al caer Rhea lo atacó, ya que sus heridas ya eran bastante fuertes y al caer al suelo se había convertido en verdura en la tabla de cortar. Rhea lo mató sin perder tiempo cortándole el cuello, no tuvo la oportunidad de decirle una palabra antes de morir. Al ver que Neil estaba muerto, desactivé mis armas y corrí hacia Rhea, quien se sentó en el lugar limpio para el resto. Gracias. Si no fuera por tu advertencia, estaría muerto ahora mismo. Dijo Rhea mientras palmeaba a Ashlyn. Masticar, masticar. Ashlyn gorjeó con arrogancia con la cabeza en alto, ambos nos reímos al verla actuar así. Después de descansar lo suficiente, comenzamos a quitarle los artefactos a Neil y revisar sus bolsillos. Encontramos varias cosas, pero una de las que más nos alegró es un cuadrado del tamaño de un pulgar que tiene miles de runas dibujadas, lo escaneamos rápidamente con nuestros solo relojes. Este cuadrado del tamaño de un pulgar contiene habilidad, probablemente la misma habilidad utilizada por Andrew y Neil. Niner Rajintides es una habilidad de grado 1, esta habilidad podría multiplicar la fuerza del usuario una vez que la original por cada marea. Mi boca se abrió cuando pensé en el poder que creará y el noveno golpe, será el noveno veces del original, eso es enorme. Pero no todo es sol y rosas en estas habilidades, sus condiciones eran peligrosas y estrictas. Cualquiera puede realizar 9 mareas furiosas, pero si una no satisface su condición, entonces su condición cambiaría como la de Andrew. Solo después de leer su condición pude entender el alcance de la condición de Andrew. Esta habilidad es un poco diferente a la habilidad normal, uno necesitará una inmensa vitalidad con mana y que mejor fuente de vitalidad que los sellos hechos del ejercicio de combate supremo. Esta habilidad dividida en 3 partes de 3, 3, 3 mareas. Si uno quiere realizar las primeras 3 mareas sin ningún daño, debe tener 3 sellos de ejercicio de combate supremo. Para las 3 partes del medio, se necesitan 7 sellos y para las últimas 3 partes se necesitan 10 sellos completos. Esta habilidad no solo requiere sellos para la vitalidad, sino que también necesita un cuerpo fuerte para soportar la presión de la habilidad. Esta es una habilidad realmente increíble, es realmente difícil satisfacer sus condiciones, solo podía hacer mi mejor esfuerzo. Capítulo 88 Después de peinar los cuerpos de Neil y Andrews, también pasamos por allí y nos sorprendió lo que encontramos. Estaba fuera de nuestras expectativas encontrar tantas cosas, aunque no es comparable a lo que Sean y su equipo habían dado, pero todavía hay mucho. Deben haber matado a mucha gente para ganar tanto material, rápidamente hice una lista de las cosas que hemos reunido. Tenemos 4 campamentos, 7 armaduras, 6 pares de zapatos, 4 escudos, 2 máscaras, 12 armas, 5 mochilas y todos ellos son artefactos de grado 1. De las pociones, hay 67 porciones de maná, 17 porciones de vitalidad, 19 porciones curativas, 8 porciones de antitoxina y algunos otros medicamentos. No solo esto, hay algunos núcleos de maná sin refinar, minerales, hierbas y algunas cosas misceláneas que parece que podemos identificar. Dividimos todas las cosas en 60 y 40, no estamos en el mismo nivel, por lo que no se trata de dividir el botín por igual, 60 y 40 es perfecto para nosotros. Definitivamente obtendré más de 2 millones de créditos vendiéndolos en casa, solo espero poder regresar a casa a salvo, sin ningún accidente. Cambié mi equipo viejo por uno nuevo del botín, mi mochila, armadura y zapatos eran de baja calidad. El nuevo que elegí es de la mejor calidad, especialmente para los evolucionadores de grado especialista, son mucho mejores que mi equipo anterior. Saco la bolsa espacial de mi bolsillo y la amplió para poner todas las cosas dentro e incluso después de poner todas las cosas dentro, todavía queda algo de espacio dentro. Le conté a Rea sobre mi plan para mantener viva a la rana venenosa tricolor y venderla más tarde cuando salgamos de este reino. Aunque será un poco peligroso, mantener el monstruo venenoso en nuestra mochila bien vale la pena el precio si somos cómplices de venderlo en el mercado. Decidí que Rea debería guardarlo en su mochila, incluso si la mordía, tendría tiempo suficiente para beber el antídoto a diferencia de mi, que no sobreviviría a su veneno por mucho tiempo. El sonido GRRR salió del estómago de los pandas de piedra de Rea, Aslin también ha estado exigiendo comida por un tiempo, pero le dije que esperara, al escuchar mi respuesta, se fue volando diciendo que vio algunos árboles frutales cerca y que comería para saciar el hambre. Por un momento. Al escuchar el sonido de su estómago también comencé a sentir hambre, deberíamos hacer algo para comer. Rea dijo, asentí y llamé a Aslin telepáticamente para revisar el ingrediente de cocina que dejaron Neil y Andrew. Masticar. Aslin voló al campamento con un chirrido brillante. Aslin, comprueba si alguno de estos ingredientes está envenenado. Masticar, masticar. Ella gorjeó en afirmación y comenzó a mirar los ingredientes uno por uno. Mastica, mastica, mastica. Gorjeó y apuntó su ala a una pequeña botella de especias. ¿Es dañina? Preguntó Rea, masticar. Ella gorjeó en afirmación después de revisar el resto de la botella, pero no encontró nada sospechoso. Al ver que no hay problema con los ingredientes, Rea comenzó a cocinar con la ayuda de Aslin. Habíamos decidido descansar por hoy para curar nuestras heridas y ajustar nuestro estado de ánimo. Todavía estoy muy conmocionado por la muerte de Andrew y será bueno descansar ya que un estado mental saludable es necesario para cualquier aventura peligrosa. Al ver que todavía hay tiempo para que el almuerzo esté listo, decidí limpiar el campamento, hicimos un gran lío alrededor del campamento cuando peleamos antes. Mientras estoy limpiando, recuerdo la pelea entre Andrew, esta fue una de las peleas más peligrosas que he peleado. Ahora que luché como luché, entiéndome fatal debilidad y desde hoy nunca cometeré ese error y nunca estaré dependiendo de una sola cosa y me aseguraré de que siempre tendré una medida salvavidas. Rea ya había terminado de almorzar y servir los platos cuando terminé de limpiar el campamento, me refresqué rápidamente y caminé hacia la mesa para comer. Esta mesa también es cortesía de Neyli y Andrew. Comimos silencio mientras nuestras mentes están ocupadas con nuestra preocupación, las únicas que hacen ruido son Aslin y Deere. Déjame lavar los platos. Le ofrecí, Rea había hecho el almuerzo y es justo que yo lave los platos. Entonces estaré en la tienda, dijo y entró en la tienda. En diez minutos, terminé de limpiarlos. Cogí el Aslin de la mesa y entré en mi tienda, que está junto a Rea. Hemos estado durmiendo en la misma tienda durante unos días y ahora que somos extras decidimos usarlos por separado ya que todos necesitan tener un espacio privado. La nueva carpa de grado 1 que obtuve de Andrew es grande, puedo practicar fácilmente esos movimientos extraños del estilo Nightblade aquí, que realizaré por la noche. Y no solo eso, sino que este campamento también tiene una cama, una mesa y un armario que materialicé y desmaterialicé cuando lo deseaba. Pero actualmente, solo necesito una cama por ahora. Me acosté en la cama y abrí la carpeta de la habilidad 9 Mareas Furiosas. Esta habilidad es mucho más simple de entender en comparación con Blasin Strikes, después de todo, hay una diferencia entre el cielo y la tierra entre ellos. Estoy seguro de que puedo entender completamente los tres primeros strikes en dos días y probablemente pueda realizarlos mañana por la noche. Solo puedo realizar sus dos golpes sin lesionarme si realizo el tercer golpe incluso después de beber las pociones de vitalidad de Andrew, igual me lesionaré. Pasé todo el día estudiando la habilidad mientras que por la noche realicé esos extraños movimientos del estilo de hoja nocturna. Rea hizo la cena como de costumbre, después de cenar nos fuimos a nuestro campamento separado. Volví a estudiar habilidad durante unas horas antes de dormir, ya que mañana entraremos en el valle. Capítulo 89 Cruzando el valle Todo listo. Me dije a mí mismo mientras volvía a poner la carpa en mi mochila. Ambos nos despertamos al amanecer, cocinamos y empacamos las sobras para la noche. Miré el valle frente a mí, cruzarlo sería bastante peligroso. Aunque no creía que Neil y Andrew entrarán alguna vez dentro del valle como afirmaban, sigo pensando que puede haber monstruos de grado corporal dentro del valle. Suéltame. Dijo Rea, asentí y ambos caminamos hacia el valle, Ashlyn no vueles al azar, este valle es realmente peligroso. Le dije a Ashlyn, dándole su naturaleza para deambular por bocadillos. Mastica, mastica. Ella asintió afirmativamente, estaba bastante sorprendida de que me escuchara, normalmente cuando se trata de comida, ella apenas se preocupaba por mí. Gorgoteo. Entramos al valle por el camino del arroyo. Caminar por el centro del valle es una ruta corta, aunque poco peligrosa, pero si todo sale normal, podremos salir del valle mañana a primera hora de la tarde. Mientras caminamos dentro del valle, nos encontramos con algunos monstruos, pero pronto terminaron con Rea y conmigo. Masticar. Ashlyn gorgeó suavemente, advirtiendo que no continuara. Ashlyn había estado volando delante de nosotros, para vigilar el peligro. Masticar, masticar, ella volvió a gorgear, dando detalles del peligro que se avecinaba. Ella dijo que hay un grupo de monstruos especialistas de alto nivel por delante. Al ver que la pregunta aparecía en la cara de Ñandú, le dije lo que me dijo Ashlyn. Pasaremos por allí. Dijo ella y yo asentí. Podríamos matar algunos monstruos de grado especialista, pero perderíamos demasiado tiempo en la lucha y los ruidos fuertes podrían alertar a los monstruos de alto nivel. Mientras caminábamos, nos encontramos con muchos monstruos, pero pudimos evitarlos y pasamos sin problemas. Si uno viajara por el valle, se sentiría tranquilo en medio de las frescas brisas del valle, uno incitaría a dormir a la sombra de los árboles. Hay calma pero también hay peligro, Ashlyn había notado antes un monstruo dormido de grado corporal que apenas pudimos evitarlo. Estoy bastante relajado ya que estoy caminando con Ñandúes. La habilidad que pensé que me llevaría al menos dos días aprender, la aprendí en una noche y pude realizar sus dos mareas. No solo yo, sino que vi que Rhea también dominaba las tres mareas, la vi al amanecer practicando la habilidad. Incluso si nos encontramos con un monstruo de grado de cabo de nivel inicial, estoy seguro de que Rhea puede matarlo con la ayuda de la habilidad. Pasa el tiempo y ya cae la tarde, ya habíamos llegado cerca del centro del valle. En el camino nos encontramos con dos monstruos del escenario corporal, pero pudimos evitarlos con la ayuda de Ashlyn. Faltan menos de dos horas para que oscurezca, tenemos que empezar a buscar un buen lugar para acampar en una hora. Mastica, mastica, mastica. Ashlyn vino volando y vio apresuradamente, está diciendo que un grupo de monstruos viene hacia nosotros. Rhea, era demasiado tarde cuando cinco tigres de rayos amarillos vinieron hacia nosotros y se detuvieron justo enfrente de nosotros. Hay cinco yellow lightning tigers, de los cinco monstruos, dos monstruos en el nivel inicial de grado corporal y el nivel máximo de grado de especialista, mientras que los otros tres en el nivel medio de grado de especialista. Estos monstruos son realmente grandes, el tigre líder Jeyo Lidning tiene el doble de tamaño, mientras que el grado especialista es un poco más pequeño. Se les llama tigre de relámpago amarillo porque tienen un pelaje amarillo oscuro brillante y se pueden ver chispas de relámpagos en sus patas, en el momento de la batalla, esta chispa de relámpago se convirtió en un relámpago que cubrió por completo sus patas y cada golpe de estas patas es destructivo. Grudido. El líder del tigre gruñó y nos miró fijamente, solo nos estaba probando pero mirando su expresión, nos atacaría en cualquier momento. Silenciosamente tomé mi mano hacia mi bolsillo derecho, esta vez voy a usar mi espada de grado caballero desde el comienzo de la pelea. Grudido. El líder de Jeyo Lidning tigernos gruñó y atacó, justo cuando atacaron a Rhea convocando a su monstruo. Rápidamente activé mis armas, ya tenía mi brazalete de escudo escondido debajo de mi manga y la espada en mi mano y al momento noté, las activé a ambas. Me asusté mucho cuando vi que 4 tigres Jeyo Lidning de grado especialista me estaban atacando, pero agradecida de Ede apareció rápidamente frente al monstruo de grado de especialista de nivel máximo. Dejándome tratar con 3 tigres de rayos amarillos de grado especialista de nivel medio. Bam. Ruido sordo, cuando la pata del monstruo golpeó mi escudo, me sentí conmocionado por mi cuerpo y tuve que retroceder para disipar el golpe. Me sorprendió bastante cuando experimenté el golpe, actualmente construí 2 sellos y mi cuerpo es mucho más fuerte. Es más fuerte que el ataque de Endryu cuando estaba usando la habilidad, tanto Endryu como estos monstruos tienen un grado de especialista de nivel medio, pero el ataque casual de monstruos es más fuerte que el ataque completo de Endryu. Tengo que tener cuidado con estos monstruos, perdería la vida si cometiera un error por descuido en esta pelea. Tengo que esquivar los ataques de 2 monstruos mientras doy un paso atrás, son realmente implacables y no me dan ninguna oportunidad de atacar. Es bueno que modifique mi escudo a un escudo redondo de medio metro, que no es demasiado pequeño pero tampoco demasiado grande, es perfecto para defenderse de 3 monstruos que atacan espalda con espalda. Estoy usando tanto mi espada como mi escudo para defenderme, ya que no tengo ninguna posibilidad de defenderme. Actualmente no estoy circulando ningún movimiento de ejercicio de combate supremo mientras me estoy preparando para la habilidad. Empecé a regular mi mana como decía la habilidad, pero es difícil ya que 3 monstruos me atacan por todos lados. Pronto terminé de circular la habilidad y el poder comenzó a subir y atacó el poder de la primera marea que duplicó mi fuerza. ¡Clan! ¡Clan! El monstruo defendió mi primer golpe, pero no me preocupé cuando comencé a circular la segunda marea y mi fuerza aumentó una vez más. Rebanar. Rebanar. Mi velocidad fue tan rápida que incluso el monstruo apenas pudo notarlo y pude herir a dos tigres de iluminación amarilla. Grudu. Los monstruos gruñían de dolor cuando los lastimaba. Capítulo 90. Sube de nivel. Grudido. Los monstruos gruñeron de dolor cuando los golpeé con mis espadas, usando el momento de la habilidad, puse la distancia entre mis monstruos por un momento. Los dos primeros movimientos tomaron casi el 25% de mi mana, me siento un poco cansado en este momento, pero puedo realizar la habilidad una vez más. Usando poca distancia entre nosotros, usé de nuevo la habilidad, esta vez estoy apuntando a un solo monstruo, que anteriormente había herido. ¡Clank! La primera marea se contrarresta como antes, pero no podrá contrarrestar mi segundo ataque. Rodaja. Rebana. Muevo mi espada hacia el monstruo ya herido, mi espada cortó consecutivamente su espalda dos veces, hiriéndolo más. Grudido. Grudido. Y ven hacia mí, es bueno que ya puse algo de distancia entre nosotros, lo que me dará tiempo suficiente para beber la poción. Usar esta habilidad solo dos veces drenó el 50% del mana y me cansó, no podré usarla durante media hora, puedo usarla con fuerza pero dañará mi cuerpo. Abrí la botella de opción y la tiré directamente a mi boca cuando Monster se acercaba y comencé a circular el ejercicio de combate supremo del primer movimiento. ¡Bang! ¡Tú dicen! Los tres monstruos me atacaron al mismo tiempo, dos de los cuales defendí con mi escudo y mi espada, pero el tercero me atacó a escondidas a mi paso. ¡Mierda! Maldigo cuando un hueso de la cadera se rompió debido al ataque furtivo de los monstruos, pero eso no es lo peor. Lo peor, un rayo en sus patas me ha adormecido y ahora los tres monstruos vienen hacia mí. ¡Vete al infierno! Grité y aumente el tamaño del escudo al máximo sin importarme el mana. Mientras vertía a mi hombre en él, su tamaño comenzó a aumentar y solo dejó de aumentar cuando los monstruos estaban a punto de atacarme. Golpe. Golpe, golpe, golpe. ¡Pú! Cuando los ataques de los tres monstruos chocaron contra mi escudo, tuve que retroceder más de diez pasos y tuve que vomitar sangre y una botella de porción que estaba en mi boca debido al impacto que recibí en mis órganos internos. Además de algunas heridas internas, me llevé una agradable sorpresa, que inconscientemente hice circular el segundo y tercer movimiento del ejercicio de combate supremo. Me sorprendió bastante ver el tamaño máximo de sheer, me duplica el tamaño y puede salvarme de todos los ataques de un lado. Rápidamente cambié el tamaño del escudo me quedó de vuelta a la normalidad ya que estaba tomando una gran cantidad de mana para mantener su tamaño. Grudido. Gruñido, grudido. Tigres relámpagos amarillos me atacan de nuevo, pero esta vez estoy preparado. Clank. Mi espada chocó contra la pata de un tigre relámpago amarillo mientras esquivaba el ataque del segundo monstruo y usaba la mía para defenderse contra el tercero. Ahora que vi todo el poder de los tigres de rayos amarillos, puedo defenderlos y atacarlos estratégicamente. Estos tres tigres tienen un muy buen trabajo en equipo y tienen un poder comparable al de los especialistas máximos normales, pero después de todo, tienen una inteligencia limitada. Con la estrategia correcta, minimizó mis pérdidas y maximizó mi ofensiva, cuanto más larga sea la pelea, más ventaja tendrá para mí. Sigo atacando y defendiéndome de los monstruos, salí ileso y rompí algunos huesos pero no es grave. Pronto pasaron los 20 minutos, ahora puedo usar mi habilidad nuevamente. Primera marea. Dije en mi mente mientras atacaba a los monstruos, esta vez tenía un dolor de cabeza punzante en mi mente como si alguien me golpeara la cabeza con innumerables martillos. Estoy usando habilidad, circulando ejercicio de combate supremo y operando mi motor de refinamiento simultáneamente. La última vez que usé mi habilidad, solo mantuve el motor de refinamiento en marcha y no hice circular el ejercicio de combate supremo. Pero esta vez estoy haciendo eso, puedo sentir que las venas de mi cabeza se revientan una por una debido a la tensión. Rodaja. Eslice. Esta vez mi ataque aterrizó en el monstruo con el poder de la primera vez, sin perder tiempo, utilice la segunda marea. Rebanada. 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 Esta vez ataco tan estratégicamente que el monstruo no tuvo tiempo de defenderse de mis movimientos. Grudido. Los monstruos gruñeron cuando los ataco una vez más con habilidad, este mi ataque solo está dirigido a un solo monstruo. Un tigre relámpago amarillo está gravemente herido por mi habilidad, la próxima vez que use mi habilidad, estoy seguro de que podré matarlo. Rea y Dede lo están haciendo bien, luchan entre el monstruo de nivel corporal y Rea en un punto muerto, Rea es demasiado rápida con sus botas de grado de caballero, es monstruo tiene dificultades para atraparla, pero tampoco puede herir al monstruo. Por otro lado, Dede y Jellou Lidnin Tijer contra la que lucha están igualados, ambos tenían heridas en todo el cuerpo. La única libre es Ashlyn, ella no será de mucha ayuda en esta pelea. Ella es un gorrión de chispa gris mutado, que es conocido por ser uno de los monstruos más débiles. Pudo competir contra monstruos del mismo nivel en casa, pero en este reino, el monstruo es inusualmente fuerte y tiene dificultades para herir a monstruos del mismo nivel que ella. Le pedí que se mantuviera alerta, para ver si algún monstruo fuerte venía hacia nosotros. Pasó el tiempo mientras peleábamos, yo seguía defendiendo y atacando a los gatos relámpago amarillos. Tud. Finalmente maté al primer tigre relámpago amarillo, ahora que uno está muerto, será un poco más fácil matar a estos dos. Roar. Al ver muerto a su rey, rugieron y me atacaron en frenesí, ya gastando esto, me defiendo de sus ataques frenéticos. Oh, mierda. Maldije cuando noté una fluctuación inusual y cuando miré hacia arriba encontré que es monstruo de nivel corporal estaba subiendo de nivel. Tenemos que correr. Este pensamiento vino a mi mente, una vez que termine de subir de nivel, fácilmente podrá matarnos y no podremos huir de nuestra muerte. Estaba a punto de gritarle a Rea que corriera cuando sentí otra fluctuación y esta vez proviene de Rea. Que cuando me doy cuenta de que Dede no está a la vista. Follame. Dije que Ñandú encontrado también está subiendo de nivel. Que puta coincidencia. Capítulo 91. Panda diamante. Que jodida coincidencia. Que ambos evolucionan al mismo tiempo. Bueno, es bueno que Rea también esté evolucionando, si no, no hemos tenido más remedio que correr y nuestras posibilidades de salir ilesos no eran tan buenas. Les tomará de 15 a 20 minutos subir de nivel, tengo muchas ganas de ver que tan poderosa será Rea cuando se convierta en un revólver de nivel corporal. Mierda. Maldije cuando nuevamente me lastimé mientras bebía una poción, acababa de matar a sus parientes, al ver que se pusieron frenéticos y comenzaron a atacarme como un loco, apenas tuve la oportunidad de atacar. Clan. Me defendí contra el ataque del monstruo mientras me retiraba usando esa fuerza, pensé que la pasaría bien. Estos hijos de puta me dan muchas ganas de matarlos. Maldije, quería usar con fuerza la habilidad usando la poción de vitalidad pero me controlé y seguí luchando de la manera normal. Si uso la habilidad a la fuerza, definitivamente enfrentaré problemas más adelante. Clank clank. Bang. Seguí luchando contra el monstruo mientras esperaba el momento de usar la habilidad. En el frenesí, la velocidad y la fuerza de estos monstruos habían aumentado, pero a medida que pasaba el tiempo, me familiaricé con el frenesí de los monstruos mientras luchábamos y comenzamos a contraatacar después de comprender su ritmo. Aunque mis ataques normales todavía no pueden herirlos mucho pero aumentó mi confianza, confío en matarlos sin usar la habilidad, pero me llevaría mucho tiempo. Es bueno que mi velocidad haya aumentado, antes, cuando usé mi habilidad, seguí circulando el ejercicio de combate supremo y el refinamiento de maná al mismo tiempo. Sentí un dolor enorme al hacer que algunas de las venas de sangre de mi cabeza se hubieran reventado. Fue tan doloroso que el dolor del ejercicio de combate supremo circulante palideció después de que terminé de usar la habilidad. Noté que accidentalmente hice circular los tres movimientos del ejercicio de combate supremo, llegando directamente al sexto movimiento. Pasaron casi 10 minutos desde que sentí que el grado corporal Yelou Lidnin Tijer y Rhea subían de nivel, pero no sentí mucho cambio en los cuerpos de los monstruos, pero la fluctuación se está volviendo más fuerte. Rhea está bebiendo una poción tras otra en el proceso de subir de nivel, probablemente bebió 5 o 6 pociones de maná en los últimos 10 minutos mientras luchaba contra dos monstruos. Al ver que esquiva sin esfuerzo los ataques de dos monstruos, me siento un poco celoso. El fuerte de Rhea no es la velocidad, sino la estabilidad y la fuerza, pero al usar botas Kniggrade, la velocidad también se ha convertido en su fuerte. Si tuviera esas botas de grado de caballero en mis pies, dos monstruos habrían estado acostados en mis pies en este momento, solo usándolo realmente uno puede conocer el poder de los artefactos de grado de caballero. Ahora estoy bastante seguro de que el día en que Jim y su novia vinieron al bosque de Miasta para cazar monstruos conmigo, también estaban usando artefactos de grado de caballero de la cabeza a la cabeza. Sus artefactos de grado de caballero eran de un grado mejor que el nuestro, pero de un grado inferior al que usaban los equipos de los continentes centrales. Ahora realmente entiendo, ese día cuando estaban cazando monstruos conmigo, solo usaron alrededor del 30% de su poder, si usaran toda su habilidad, habrían matado a los monstruos en dos o tres golpes. Si tengo la oportunidad, trataré de adquirir armaduras y botas de grado de caballero, con este conjunto completo, rara vez encontraré mi pareja dentro del mismo nivel a menos que mi oponente también esté usando un conjunto de grado de caballero. Habían pasado 25 minutos desde que comenzó el proceso de nivel y las fluctuaciones de ambos habían llegado cerca del pico. Nivel corporal el tigre del rayo amarillo gruñó en voz alta y la luz amarilla cubrió su cuerpo, cualquier ataque de Rhea no pudo penetrar esa luz amarilla. Rhea se ve bien desde afuera mientras lucha contra el tigre lignin amarillo de grado especialista máximo, pero la fluctuación de ella también alcanza un pico y podría subir de nivel en cualquier momento. La cabeza del tigre de grado especialista pico cayó, antes estaba luchando contra el tigre de rayo amarillo de grado corporal y de grado especialista, cada vez que intentaba un ataque letal contra un monstruo de grado especialista, el monstruo de grado corporal se abalanzaba para salvar al monstruo de grado especialista. Pero ahora hay un monstruo de grado corporal para salvar, por lo que Rhea puede matarlo fácilmente en un minuto. Nuestros ojos se encontraron y al ver que estaba bien, Rhea puso una gran distancia entre ella y el monstruo de grado corporal y bebió una poción de tres maná espalda con espalda. Golpe. Me usé para golpear a un monstruo, no le hizo ningún daño, pero hacer esto me salvó del ataque de otro monstruo. Ha pasado suficiente tiempo para que pueda usar mi habilidad de manera segura una vez más, esta vez planeo herir gravemente al menos a un monstruo. Primera marea. Grité en voz alta atacar al monstruo con el poder de la primera marea, esta vez también sentí un dolor punzante en la cabeza. Rebanar. Rebanar. Ataco el cuello del monstruo, me sorprendí bastante de que mu golpe aterrizara, pensé que lo esquivaría y lo atacaría de vuelta, ahora que tengo una oportunidad, circulé la segunda marea sin perder ningún momento. Segunda marea. Grité de nuevo, no sé por qué, pero gritar el nombre de los movimientos me dio cierto tipo de confianza, solo puedo gritarlo en un monstruo de frente como ese, gritar de frente a la persona sería una elección idiota. Puchi. Mi espada perforró directamente su cuello, esta vez esta vez mi objetivo y lo golpeó en el lugar perfecto. Rápidamente quito la espada de su cuello y pongo algo de distancia entre los monstruos y yo mientras todavía tengo poder. Gruó. 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 Gruñó de dolor mientras enloquecía en el as de la muerte. Este tigre relámpago amarillo morirá pronto por el sangrado, habría podido curarse si hubiera sido hecho por mi espada normal viendo su enorme tamaño y el poder curativo de un monstruo, pero cuando perforé su garganta, aumente el tamaño de la hoja cuatro veces. Lo normal, haciendo que la voluntad sea incurable. Aunque me costó bastante maná pero valió la pena, rápidamente bebí la poción ya que estaba peligrosamente bajo de maná. ¡Clac! ¡Clac! El escudo de luz amarilla que rodeaba el nivel del cabo el monstruo del rayo amarillo comenzó a resquebrajarse. ¡Niandú! Grité en advertencia, pero no hubo ningún cambio en ella mientras se arraigaba en su lugar sin responder, solo su aura cambió a nivel corporal como un monstruo. ¡Bum! ¡Roor! La luz amarilla rompió el auge y el tigre relámpago amarillo sale de él solo en un tamaño más grande. ¡Gruñido! Gruñe hacia Rhea y saltó hacia ella, debajo de su pata del tamaño de un brazo, definitivamente sería aplastada. ¡Niandú! Grité a todo pulmón pero no hubo respuesta. Como pensé, Rhea definitivamente sería aplastada bajo las garras de un tigre relámpago amarillo, una cosa cristalina disparó a Rhea. ¡Bum! El impulso del tigre relámpago amarillo se detuvo por esa cosa cristalina. Era tan brillante que no tuve la oportunidad de hacer lo que es esa cosa cristalina, cuando la luz se atenuó pude ver claramente esa cosa. Jadear. Jadeé al ver esa cosa cristalina. Su panda, un panda que parecía hecho de diamante, eso no es lo más impactante, lo más impactante es su tamaño. Apenas mide dos pies y medio de alto, más de cinco veces más pequeño que cuando era un panda de piedra. Capítulo 92. La nueva habilidad de Rhea. Es un panda, monstruo panda con piel de diamante. Estoy seguro de que es Dede porque sólo ella podría salir de Rhea así. Me sentí un poco confundido acerca de dos cosas antes de entenderlas rápidamente. Cuando Dede era un panda de piedra, era casi cinco veces más alta que su tamaño de más de dos pies y la segunda cosa es su tensión. Si hubiera activado la tensión superior latente en su cuerpo, se habría convertido en ir un panda pero ella, no en un panda de hierro. Ella está mutada, a veces cuando sube de nivel las etapas en lugar de activar una tensión más alta, a veces una tensión mutada activada por monstruos. La mutación de Ashlyn es diferente, ella nace mutada. Hay muchas cosas relacionadas con los monstruos que a veces te sorprenden hasta la médula. Aunque cada mutación trae buenas cualidades, no es cierto, a veces las habilidades de los monstruos retrocedieron en la mutación, pero claramente en las habilidades de Dede habían dado un gran salto. A pesar de ser un monstruo de nivel inicial de grado corporal, fue capaz de detener el golpe de un fuerte monstruo corporal de nivel medio de frente sin lastimarse, eso es un testimonio de sus nuevas habilidades. Los Stoney Panda son un monstruo promedio, pero al observar el desempeño de la forma de diamante de Dede, definitivamente puede incluirse en la lista de monstruos de élite. Grudido. El monstruo gruñó de frustración al ver que su ataque había fallado y atacó de nuevo, pero esta vez Dede se había recuperado y cargó contra el monstruo. Mientras carga hacia el monstruo, me doy cuenta de que hay una débil capa de piel de diamante parpadeando en el cuerpo de Ñandú. Me sorprendió mucho ver que, cuando Dede era un panda de piedra, no le dio a Rhea ningún poder, excepto mejorar la fuerza y la defensa, pero mirando una capa de diamante en la piel de Rhea, estoy seguro de que Rhea obtuvo la habilidad de piel de diamante de Dede. Esta vez. Respiré hondo ante ese pensamiento, ella ya era poderosa, para empezar, y ahora que ganaba piel de diamante, una habilidad defensiva superior, se había vuelto aún más poderosa. Tengo muchas ganas de ver cuán poderosa se había vuelto Rhea ahora que había subido de nivel al grado de cabo. ¡Bang! Rhea se estrelló con un tigre relámpago amarillo de frente, aunque había retrocedido unos pasos después de chocar, aún chocando con el ministro de frente sin recibir heridas, muestra su formidable ataque y defensa. Incluso yo, cuando luché contra el monstruo frente a mí, no choqué de frente. Siempre uso mi escudo y cada vez que uso mi espada para defenderme, lo uso de una manera en la que recibo el mínimo daño. Normalmente todo el mundo hace eso, la fuerza de los monstruos siempre es dos o tres veces mayor que la de los humanos, pero usamos artefactos, habilidades y nuestra inteligencia para vencerlos. Rhea probablemente chocando contra él de frente porque quiere probar su fuerza, de lo contrario, no le habría pedido a Dede que se quedara parada. ¡Tud! El tigre relámpago amarillo cayó al suelo marchitándose de dolor mientras moría debido a la pérdida de sangre. Gruñido Gruñido el grado de cabo y el grado de especialista, ambos monstruos gruñeron con ira al ver caer a sus parientes. El tigre relámpago amarillo de grado corporal se había precipitado hacia mí, pero Rhea lo golpeó a mitad de camino. Gruñe le gruñó a Rhea ferozmente y la atacó, pero ella contrarrestó su ataque sin esfuerzo. Al igual que yo, el ataque normal de Rhea no puede herir gravemente al tigre relámpago amarillo de grado corporal, pero usó su habilidad, definitivamente puede matarlo con el poder del tercer golpe. Podría haber matado fácilmente justo después de subir de nivel, pero lo está usando, tonto, para controlar su fuerza, cuando sintió que tenía suficiente, lo matará usando la habilidad. Ahora solo tengo un monstruo para matar y confío en matarlo en media hora. Rodaja. Eslice. Sigo atacando, pero aparte de la herida normal, no le pasó nada al monstruo, solo usando la habilidad puedo hacerles daño real, pero para usar una habilidad tengo que esperar 15 minutos más. Grudido. Sintiéndome frustrado porque cualquiera de sus ataques no estaba aterrizando en mí, me atacó de nuevo. A pesar de sus feroces ataques, puedo esquivar fácilmente su ataque debido al ejercicio de combate supremo. Antes, cuando usaba la habilidad, como antes, seguía circulando el ejercicio de combate supremo y refinando el mará. Al igual que cuando usé la habilidad antes de eso, sentí dolor como si miles de martillos golpearan dentro de mi cabeza, pero el poder de la habilidad había desviado mi mente del dolor o habría caído directamente inconsciente. Cuando revisé qué movimientos del ejercicio de combate supremo alcancé después de realizar la habilidad y me sorprendió bastante descubrir que avancé 4 movimientos y mi circulación había alcanzado. Estoy tan feliz de saber esto, no porque avancé 4 movimientos nuevamente, sino que encontré la nueva forma de avanzar movimientos de mi ejercicio de combate supremo. Sé que no será para siempre a medida que avance el ejercicio de combate supremo, también lo será su dolor, ya que será muchas veces peor que el martilleante dolor de cabeza que siento al usar la habilidad. Solo espero que con este método, al menos pueda crear el cuarto sello. No, no necesito ayuda. Dije que D.E.D. se había acercado a mí y me preguntó si podía ayudarme a vencer a este monstruo. Desde que subió de nivel, solo tuvo la oportunidad de atacar una vez y R.E.A. se hizo cargo y le pidió que se quedara quieta. Y cuando viene a preguntarme si necesito ayuda, también rechazo su pedido. Pobre de D.E., acababa de subir de nivel pero no tuvo la oportunidad de probar sus poderes contra los monstruos. Si estuviera luchando contra 3 monstruos como antes, habría aceptado su ayuda sin vacilar, pero ahora puedo matarlo en unos minutos después de usar mi habilidad. DUD. Escuché un fuerte ruido sordo, cuando miré hacia arriba descubrí que R.E.A. había matado al monstruo del nivel corporal perforando su cráneo. También debería terminar esta pelea pronto. Pensé, ya habían pasado 20 minutos desde que usé mi habilidad la última vez, es hora de matar. Primera marea. Grité y el poder de la primera marea comenzó a correr por mi cuerpo. Eslice. Ataqué su cuello con poder primero, esquivó un ataque por su cuello y aterrizó sobre su espalda. Segunda marea. Grité y mi poder aumentó un pliegue más que la primera marea, definitivamente lo mataré con el poder de la segunda marea. Puchi. Le perforré el cuello directamente, trató de esquivarlo pero mi espada era demasiado rápida para esquivarlo. DUD. Cayó al suelo mientras quitaba las espadas de su cuello, finalmente maté a tres monstruos de élite de grado especialista de nivel medio con los míos. CAPÍTULO 93 He arrepentido de pensar eso, estoy seguro de que si tengo dos o tres monstruos especialistas de nivel medio nuevamente, definitivamente puedo crear el tercer sello. Solo de pensar en el tercer sello, mis ojos se volvieron soñadores, después de crear el tercer sello, puedo realizar completamente los tres golpes, en ese momento, incluso puedo sobrevivir del monstruo de grado de especialista de nivel máximo. Cuando abrí los ojos, descubrí que Rhea estaba diseccionando el cadáver del monstruo, el abrigo de tigres de rayos amarillos tenía una gran demanda y era muy caro y, al ser un monstruo de nivel corporal, su carne iba a ser realmente deliciosa. También comencé a diseccionar los tres tigres alineados amarillos. Solo tomé su garra, pelaje y núcleo, dejando todo lo demás en el cuerpo. Habría tomado carne de corazón pero ya vi a Rhea tomando la carne de monstruo de grado corporal que nos durará una semana. Se está haciendo tarde, deberíamos encontrar un lugar para acampar, dijo Rhea, asentí. La oscuridad se acerca, realmente deberíamos encontrar un lugar lo más rápido posible, de lo contrario, nos encontraremos con más monstruos que podamos manejar. Apresuradamente comenzamos a buscar el lugar para acampar, encontrar el buen lugar en un tiempo limitado en este tipo de lugar es realmente difícil. El cielo ya se había oscurecido a medias y estábamos escuchando todo tipo de ruidos de monstruos, si no fuera por Rhea y Dede que irradiaban intencionalmente un aura de grado corporal, muchos monstruos ya nos habían atacado. Creo que actualmente estamos en el territorio de los tigres de rayos amarillos, por eso no nos encontramos con ningún monstruo de nivel corporal, pero nuestra suerte no durará mucho si seguimos deambulando por un lugar, algún monstruo de grado corporal nos notará y atacará. Masticar, masticar. Ashlyn vino cantando desde el cielo, le pedí a Ashlyn antes que verificara si podía encontrar un lugar desde el cielo. ¿Lo encontraste? Le pregunté expectante. Mastica, mastica. Ella asintió afirmativamente y comenzó a volar en esa dirección. La seguimos rápidamente, está bastante cerca ya que llegamos allí en 10 minutos, pero cuando llegamos allí hubo un gran problema ya que estaba ocupado por un monstruo de grado especialista. Sin que yo hiciera nada, Rhea y Dede atacaron al monstruo y acabaron con ellos en cuestión de minutos. Al ver que Rhea había quitado el núcleo, convoqué al fuego para quemar los cuerpos, pero Rhea me detuvo. No quemes los cuerpos, atraerá a los monstruos. Es mejor enterrarlos en un agujero. Dijo Rhea. Soy tan idiota. No puedo entender algo común, Dede cava el hoyo y entierra esos cuerpos en él. Dijo Rhea dijo a Didi. Asintiendo lindamente, Didi comenzó a cavar un hoyo un poco más lejos del campamento. Siendo un monstruo de grado corporal y nivel terrestre, Dede cavó un gran hoyo en pocos minutos y enterró los cuerpos. Cuando Dede terminó, también nos instalamos en la tienda. Dame las sobras, las calentaré, le dije a Rhea. Por la mañana, Rhea cocinó intencionalmente la comida grande para que pudiéramos comerla en el campamento por la noche, ya que podemos cocinar en el valle y atraer al monstruo. Rhea me entregó la comida y convoco el fuego para calentar, estoy calentando la comida en el campamento, para que el olor no se extienda afuera. Después de calentarlo, serví platos a todos y, como siempre, Aslin es la primera en comer. Mientras comía, comencé a mirar a Dede, antes no tuve la oportunidad de mirarla bien con luz clara. Como sospechaba, todo su cuerpo se había transformado en un material similar al diamante, mientras que desde lejos parecía una piel dura de diamante, pero es como una piel normal, suave cuando la tocas. Incluso toqué la cabeza de Dede en confirmación, al verme tocar la cabeza de Dede, los tres me miraron raro. Estoy comprobando que su piel es dura o suave. Expliqué apresuradamente al ver que me miraban raro. Masticar. Aslin gorgeó y resopló al escuchar mi explicación, su piel se endureció durante el combate, ¿verdad? Le pregunté a Rhea. Sí, se volvió difícil y su defensa también aumenta, explicó Rhea, yo también lo pensé. Cuando Dede era rock panda, su piel también funciona así, por lo que es plausible que después de ella funcione de la misma manera. No todas las búsquedas de monstruos funcionan así, algunas pieles de monstruos elementales de tierra siempre son duras o blandas y nunca caen. Cambian durante el contrato. Rhea se ofreció a limpiar los platos, lo complací y comencé a estudiar Skidmin y Rajin estriques, estoy bastante seguro de que seré capaz de realizar tres estriques pronto y quiero estar listo para eso. Aunque ya me acostumbré a sus tres mareas, quiero reforzar mi comprensión de ella y use esta habilidad muchas veces hoy y me he encontrado con muchos problemas que quiero aclarar. Me ofrecí a tomar la primera guardia como ayer había tomado la segunda. Está bien, respondió ella. Después de dos horas de estudiar Niner Rajin estriques, despejé todas mis dudas que me estaban molestando, viendo que progresé lo suficiente en el día de hoy, cerré su carpeta y abrí la carpeta Blasin estriques. Esto. Blasin estriques siendo una habilidad de grado de caballero es muy complicado y uno no puede entenderlo en un corto periodo de tiempo, aún así, lo estudio unas pocas horas todos los días. Había despertado a Rhea después del tiempo de mi vigilancia, me quedé dormido poco después de despertar a Rhea. Me desperté al amanecer para encontrar que el ñandú ya estaba listo, rápidamente me refresqué y saqué comida en paquete para comer como desayuno, aunque no tiene sabor en comparación con la comida cocinada de Monstruos, es nuestra única opción en el bosque. Ashlyn no quería comer eso exigió que le cocinara la comida, enojada le di a elegir o te la comes o te quedas con hambre salimos del valle. Comió eso a regañadientes pero siguió enojada conmigo, armamos nuestro campamento y comenzamos a viajar después de ver suficiente luz, ya que queremos estar fuera del valle por la tarde. Al salir del valle, nos encontramos con dos monstruos de nivel corporal, uno de nivel inicial y otro de nivel medio, pero Rhea los manejó. Mientras que esos niveles especiales manejados por Dede solo habían matado a dos monstruos de grado especialista. Puedo ver el final del valle cuando ñandú y caminé apresuradamente hacia él, no es un paseo, sino casi un trote. Por fin. Grito en voz alta mientras salimos del valle. Capítulo 94 No pude controlarme y dejé escapar un grito de felicidad cuando salí del valle con ñandú. Estaba muy nervioso en el último día y medio, solo después de salir del valle me sentí seguro nuevamente. Abrí el mapa y verifiqué la ubicación de un pequeño lago al que hemos tratado de llegar en los últimos días y en el mapa puedo ver que solo tenemos que caminar un poco más de una hora para llegar allí. Seguimos nuestro ritmo sin perder tiempo, aunque no es necesario que vayamos allí como nuestro objetivo principal para encontrar una manera de llegar a casa, pero ahora tenemos que saber acerca de la reunión de Andrew y Neil. Todavía queremos ir allí si alguien es suyo o no, será bueno si encontramos a alguien que sea como compañeros en el camino hacia la reunión e incluso si no encontramos a nadie allí, haremos el viaje hacia el páramo. Aunque será peligroso qué opción teníamos. Con el paso del tiempo, el lago apareció ante nuestros ojos. Caminando cerca de él, a excepción de algunos monstruos, no descubrimos ningún ser humano. ¿No era un poco raro ese tocón de árbol? Pregunté cuando encontramos un gran tocón de árbol cerca del lago ya que no hay árboles grandes cerca del lago. Sí, realmente extraño. Ella dijo, caminamos hacia el tocón del árbol, cuando nos acercamos notamos que algunos papeles se pegaban en el tocón del árbol. Es el papel. El mismo papel que nos mostraron Andrew y Neil, que marcaba el destino de la reunión. Alguien debe haberlo dejado aquí, otros para encontrarlo. Ella dijo, sí, mirando todas las señales por aquí, había mucha gente aquí ayer, si hubiéramos llegado aquí ayer, habríamos podido alcanzarlos, le dije. Miremos alrededor del lago para ver si podemos encontrar algo más. Dijo Rea, Ok, Respondir y ambos comenzamos a mirar alrededor del lago ayer. El lago sereno, a excepción de algunos monstruos de bajo nivel, no hay nada más. Este pequeño lago debería ser el territorio de los monstruos de nivel corporal y sus secuaces de grado especialista, pero no hay señales de ello. Probablemente mataron y cazaron y luego fueron comidos por los aventureros que se quedaron. Excepto por algunas huellas y paquetes de bocadillos aquí y allá, no vi nada. ¿Encontraste algo? Le pregunté. No, no hay nada. Ella respondió. Esperaba que no encontráramos nada, pero también hay una excepción y no quiero perderme nada. Deberíamos establecer un campamento. Ella dijo, bien. Dije y comencé a buscar un buen lugar para establecer un campamento, pronto encontré un buen lugar y activé el artefacto de la tienda allí. Ambos nos sentimos cansados y queríamos descansar un poco, especialmente Rea, ya que luchó más. Cocinaré hoy, deberías descansar un poco, le dije cuando la vi prepararse para cocinar. Ella no lo negó al ver firmeza en mi voz, primero me daré un baño, dijo y entró en la tienda. Ashlyn, mantente atenta. Le pregunté a Ashlyn al ver que estaba descansando perezosamente en el techo del campamento. Mastica, mastica, mastica. Gritó molesta porque todavía no me habla desde la mañana, pero al ver que estoy haciendo comida, se puso de pie sobre sus pequeñas piernas y comenzó a volar alrededor de la tienda. Mientras preparó la comida, Rea sale de la tienda en traje de baño, busqué al segundo y desvié la mirada antes de que pudiera darse cuenta de que la estaba mirando. A pesar de apartar la mirada después de echar un vistazo solo por un segundo, el recuerdo de Rea en traje de baño picaba en mi mente. Rea solo tiene 17 años y aún no había madurado por completo, pero aún se veía impresionante. Su cuerpo perfectamente tonificado sin una onza de grasa, sus senos que no habían crecido por completo pero aún se veían llenos de ganas de hacer innumerables cosas con ellos. Mientras Rea caminaba hacia el lago, obtuve la mirada clara de su espalda perfecta y su trasero y se siente increíble. Aunque no tengo ningún sentimiento por Rea, otro amigo, pero al ver a una chica hermosa en ropa semidesnuda, las emociones de cualquiera aumentarán, especialmente el chico de 16 años que tiene muchas hormonas. Y tampoco ayudó ese traje de baño, es muy revelador que dejó poco a la imaginación. Hemos encontrado este traje de baño con otras prendas de niñas en el campamento de Neil y Andrews, deben haber atrapado a alguna pobre niña en su plan vicioso para tener ropa de dama en su campamento. Rápidamente me controlé y expulsé la forma semidesnuda de Rea de mi mente y me concentré por completo en la cocina. Había aprendido mucho al ver cocinar a Ñandú y Andrews y estoy bastante seguro de que en pocos días de cocinar y mi cocina será igual a la de los Ñandúes. Estoy pensando en tomar clases de cocina semanales si puedo dejar este reino con éxito. Solo después de vivir en el bosque esta semana supe la importancia de una buena comida y si soy capaz de dejar este reino con vida. Pero antes de eso, tengo la cabeza en casa. Ha pasado el domingo y al ver que no había llamado y recibido su llamada, mis padres deben estar muy preocupados. Para calmar su preocupación, tengo que ir a casa y ver mi botín esta vez, definitivamente puedo traer muchos regalos a casa. Pronto sale Ñandú del lago con agua goteando por todo el cuerpo, será muy difícil dormir esta noche con este recuerdo en mi mente. Deberías descansar un poco, el almuerzo estará listo en media hora, le dije después de controlar mis emociones. Pronto el almuerzo está listo y llamé a Rhea y Aslin para comer, en la mañana solo comimos carne de monstruo empaquetada. Rápidamente terminamos de comer, después de comer también tomo un baño refrescante en el lago ya que me había dado un baño adecuado desde la cueva en la que encontré a los Ñandúes. Después de bañarnos, armamos el campamento y caminamos hacia el páramo, ya que solo tenemos 7 días para cruzar el páramo para llegar al bosque Sfint. Capítulo 95 El Gran Lini Hace 3 días que caminamos por el páramo, hace mucho calor que tenemos que beber agua cada media hora y no tenemos ninguna forma de protección contra este calor tan intenso. Es bueno que no tengamos que preocuparnos por el agua ya que habíamos empacado lo suficiente antes de aventurarnos en el páramo. Mi piel se había vuelto seca y tenía los labios resecos, este viaje realmente me estaba poniendo de los nervios. A veces tengo ganas de tirar todo al suelo y luego aplastarlos con los pies. El páramo es tan caluroso que Aslin, a quien siempre le gusta estar afuera y encerrada dentro de mí, no importa cuantas veces la llamé para que saliera, ella no me escuchaba. Ella solo sale por la noche y se integra a mi mañana cuando empezó a hacer calor. Esperábamos ver a alguien mientras viajábamos hacia Wasteland ya que casi 5000 habían entrado en este reino, pero no vimos a nadie. Maldita mierda. Este reino es tan grande que casi no podemos encontrarnos con nadie y el único punto culminante del día es cuando algún monstruo de arena o un monstruo pájaro nos ataca. Esa es la única vez que me olvido de este puto calor y lucho por olvidar todo esto. Suspiré mientras miraba la hora frente a mí, faltan dos horas más para la noche, lo que significa que tenemos que caminar más jodidas horas. Trato de pasar el tiempo leyendo y viendo películas y vídeos en mi Overwatch, solo tengo que iluminarlo un poco para ver claramente a plena luz del día. Me siento un poco raro haciendo eso al principio, por no decir peligroso, ya que cualquier monstruo de arena podría atacarnos en ese momento, pero sucumbí al aburrimiento y olvidé el peligro que podría atacarme de la nada. Aunque se sentía extraño viendo películas y vídeos mientras me despertaba en este entorno peligroso, verlo es la única forma de pasar el tiempo mientras camino. Al verme, Rea también empezó a hacer eso para pasar el tiempo. Pasó el tiempo y pronto pasaron dos horas y el cielo comenzó a oscurecerse y armamos el campamento. Si caminamos a esta velocidad, llegaremos al bosque Stine. Tres días después, dijo mientras estudiaba el mapa. Asentí con la cabeza mientras miraba hacia el mapa, hemos seguido estrictamente la ruta en el mapa y en base a la distancia que recorrimos en tres días podemos deducir el tiempo que necesitaremos para llegar al bosque que es dos días completos antes de la fecha de finalización. Podemos viajar tan rápido, todo se debe a Rea, cualquier monstruo que se cruce en nuestro camino ha sido asesinado por Rea en minutos. El monstruo más fuerte al que nos hemos enfrentado desde que viajamos por Wasteland son los gusanos de arena y el monstruo serpiente de arena que son asesinados por Rea, por lo que la mayor parte de nuestro viaje había sido un viaje tranquilo. Masticar, masticar. Ashlyn sale de mí al ver que es de noche y se necesita ayuda para cocinar. Dede y yo vigilamos mientras Rea y Ashlyn cocinan, pasados tres días cada vez que cocinamos, muchos pequeños monstruos siempre han sido atacados por el olor. Por lo tanto, es fácil matarlos o ahuyentarlos antes de llegar al campamento, haberlo decidido hace que este trabajo sea bastante más fácil. ¡Bam! Dede mató a otro monstruo que se había acercado al campamento y le quitó hábilmente el núcleo en busca de Nandu. En los últimos días he estado observando a Dede muy de cerca y encontré correcta la conjetura que había hecho antes de que la inteligencia de Ashlyn es comparable a la de los monstruos de nivel corporal. Ella y Dede tenían un nivel de inteligencia similar, pero cuando Dede y Ashlyn suban otro nivel, Ashlyn dejará atrás a Dede en inteligencia. Desde el nacimiento, Ashlyn tenía una gran inteligencia y, al subir de nivel, está aumentando en un grado alarmante. Se sabe que Grey Spark Sparrow tiene una inteligencia mediocre, pero Silver Spark Arrow Ashlyn está mutada y tal vez esa mutación le haya dado inteligencia. Si tan solo esta mutación se hubiera extendido a su cepa haciéndola de alto nivel, al menos estar en el nivel de teniente hubiera sido genial. Cena lista. Mastica, mastica. Ashlyn y Rhea gritaron al mismo tiempo que se preparaba la cena. Vamos, Dede. Le pregunté a la pequeña panda Dede, que está tratando de elegir cuatro núcleos de grado especializado en sus patas ligeras. De alguna manera se las arregla para recogerlos y caminar hacia el campamento, han pasado cinco días desde que Dede subió de nivel y no puede controlar su cuerpo en el nivel delicado, le tomaría otra semana hacer eso. Dentro del campamento, Rhea ya había servido los platos y Ashlyn ya había comenzado a acabar sin esperarnos. Mientras comemos, hago la pregunta que me ha estado molestando desde esta tarde. ¿Tu purificación de maná se ralentizó después del 88%? Pregunté, hace dos días mi maná alcanzó el 87% de pureza y luego se ralentizó repentinamente como si dejara de purificarse en los últimos dos días. La velocidad en casa. Le pasa a todo el mundo, me pasó a mí también. Dijo riéndose cuando le hice esta pregunta. Se detuvo un momento antes de responder como si encontrara las palabras adecuadas. Se llama The Great Limit, TL. El gran límite, sucede después de que el maná supera el 85%, mi maná alcanzó el gran límite al 88%. Ella dijo. ¿El gran límite? Nunca había oído hablar de este término antes, viendo que no entiendo, respondió pacientemente. El gran límite ocurre cuando el maná se enseña por encima del 85%. Después de que nuestro maná alcanzó una tasa de purificación superior al 85%, nuestro maná comenzó a disminuir extremadamente y no importa que tan bueno sea tu motor de purificación. Ella dijo. También alcancé un gran límite con una pureza de maná del 88% y me llevó cerca de un año llegar al 90%. Me habría llevado más si no hubiera sido por haber entrado en este reino. Ella dijo. Entendí todo después de que ella me explicó en detalle, parecía que Blasyn Street que tenía que esperar un poco más de lo esperado para ser usado por mí. Después de eso, lavé los platos y comencé a leer mientras rea dormía, hoy es mi turno de tomar la primera guardia. Miré al ñandú dormido y suspiré, cada vez que la miro, el recuerdo de ella en traje de baño inunda mi mente, especialmente en momentos como este en los que apenas puedo controlar mis hormonas. Tomando un par de respiraciones profundas, llegué y estudié la habilidad Blasyn Street que durante unas horas antes de despertar a rea para su reloj. Capítulo 96. Para ayudar. Al día siguiente rea me despertó antes del amanecer mientras nos preparábamos para partir. Después de refrescarnos, comimos las sobras de la noche anterior y cuando estábamos listos para partir, el cielo se había aclarado un poco en la oscuridad. Este es otro día más para caminar, incluso hoy tenemos que caminar durante tres días para llegar al bosque Sfint. Chew. Ashley engorgeó mientras volaba en el aire, si no fuera por esta mañana temprano y la temperatura aún no es alta, no habría salido de mí. Volaría principalmente durante una hora antes de que hiciera demasiado calor para su vuelo, se integrará conmigo. Actualmente estoy escuchando canciones populares que traje hace un mes para pasar el tiempo, no hubiera escuchado música tan alta si no fuera por Ashlyn vigilando desde arriba. Si vino algún monstruo, Ashlyn lo detectará con su vista de pájaro y me informará de inmediato. Un. Me detuve en seco y apagué la música cuando sentí una vibración bajo mis pies. Mirando la vibración, parece que solo hay un monstruo, pero es monstruo o es grande. Tu. Grudido. Un gran monstruo gusano de arena sale de la arena directamente frente a nosotros. Rápidamente activé mis botas y me retiré rápidamente del monstruo, ya que es un monstruo de grado corporal de nivel inicial que está muy por encima de mi liga. Rea no esperó mi retirada y fue directamente hacia el monstruo mientras activaba su espada ancha a mitad de camino. Y mirando su velocidad, definitivamente está usando la habilidad desde el principio, este monstruo muerto. Grudido. El monstruo gruñó e instintivamente sintió una premonición de muerte mientras intentaba enterrarse en la arena, pero antes de que lo hiciera, Rea Yalú alcanzó y atacó. Bum. 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 Tres auges consecutivos resonaron cuando los monstruos de ataque de Ñandú con tres golpes consecutivos y la habilidad. Cuando se limpia la arena, descubrí que Ñandú estaba quitando el núcleo del monstruo y que el monstruo había sido cortado en tres pedazos. BAM. Ashlyn lanzó una serie de bolas de fuego desde arriba después de que Rea terminó de quitar el núcleo. El cuerpo del monstruo comenzó a arder después de que la serie de bolas de fuego de Ashlyn cayera sobre él. A mí y a Rea no nos gusta la carne del monstruo de lombriz de tierra habiendo lo fea que es y también está el olor nauseabundo de la lombriz de tierra que emite después de morir. No echamos un solo vistazo al monstruo y comenzamos a caminar ya que esto se había convertido en algo común. Cada vez que nos encontramos con un monstruo, especialmente un monstruo de grado corporal, Rea lo ataca directamente y, después de matarlo y quitarle el núcleo, quemó el cuerpo del monstruo y seguimos adelante. Nos encontramos tres o cuatro veces con este tipo de ocurrencia diariamente, la mayoría de las veces son uno o dos monstruos, pero a veces un grupo de monstruos también ataca. Esa vez, cuatro de nosotros tenemos que luchar para defendernos o matar al grupo de monstruos. Algún tiempo después, Ashlyn se integró a mí debido a que la temperatura era demasiado alta. Caminando en este intenso calor, a veces me preguntaba por qué los humanos no pueden integrarse en un monstruo, eso me habría hecho la vida mucho más fácil. Habría obligado a Ashlyn a volar en el calor durante al menos mediodía mientras descanso dentro de ella, eso hubiera sido genial. Mastica. Ashlyn cantó con un resoplido cuando sintió mis pensamientos con nuestras conexiones. Solo estoy bromeando, Ashlyn. Dije en tono tranquilizador pero ella lo ignoró sin decir nada. Solo sonreí y volví a leer, actualmente estoy leyendo la enciclopedia de hierbas que le pedí a Ñandú. Tengo un conocimiento lamentablemente bajo de las hierbas y, como íbamos al bosque de Sting, estoy bastante seguro de que entraremos en el bosque y cuando entremos en el bosque, no quiero perderme la preciosa hierba que se cruzará en mi camino. Sé que es descabellado esperar encontrar una hierba super cara, pero no hay pérdida en leer la enciclopedia de hierbas y me ayudará a identificar algunas hierbas raras. Han pasado dos días que he estado leyendo este libro durante algunas horas al día, pero aún así, no pude terminar el 10%. No sé cómo esos alquimistas y pocionistas memorizan estas decenas de miles de hierbas hasta el más mínimo detalle. Algunas hierbas tienen nombres tan raros que cuesta pronunciarlos y mucho menos memorizarlos. Tome este oquevdú en Praerest, es extremadamente difícil de pronunciar. Tomando un profundo suspiro, seguí leyéndolos. No memorizo esta hierba, solo trato de familiarizarme con ella, así cuando me encuentro con esa hierba que me da una sensación familiar, puedo elegir la hierba y buscarla más tarde. No solo le pregunto sobre su enciclopedia, sino que también le pregunto por los minerales. Entré en este real sin querer pero cuando salgo, quiero irme con fortuna y para esa lectura, estos libros son necesarios por muy aburrido que sea. Leo ambas enciclopedias algunas horas al día tanto para adquirir conocimientos como para pasar el tiempo. El tiempo pasa y ahora es media tarde, este es un momento en que la temperatura está en su punto máximo. Si arrojaste el agua a la superficie, comenzará a hervir de lo caliente que esté, especialmente en medio de un páramo. Los evolucionadores de grado privados normales no podrán cruzar este páramo solos, morirán antes de que puedan llegar a la mitad. Tut. Rhea mató a otro monstruo, este es el sexto monstruo de nivel corporal que encontramos hoy y hace solo una hora, maté a dos monstruos de grado especialista. Hoy nos encontramos con monstruos con frecuencia, ya nos habíamos encontrado con seis monstruos de nivel corporal y 19 monstruos de grado especialista y es la única tarde. Durante los últimos tres días, no nos habíamos encontrado con más de cuatro monstruos de grado corporal y diez de grado especial. Parece que estamos cerca del bosque Sting, más peligroso se volverá. ¿Escuchas algo? Rhea preguntó. Al principio negué con la cabeza, pero luego traté de concentrarme. Escuché un sonido. Hay un sonido viniendo frente a nosotros. Dije y apresuradamente comenzamos a caminar hacia ese sonido. Pero esta vez tenemos cuidado y estamos preparados para no volver a caer en la trampa como la última vez. A medida que nos acercábamos, notamos algunas figuras, cuando nos acercamos, parecen estar luchando contra monstruos y no les está yendo bien, ya que hay más de diez ministros atacando a siete personas. Echamos a correr para ayudarlos, no importa que sean compañeros y es moral ayudarlos si podemos y nos beneficia ayudarlos a viajar por el páramo que será peligroso, cuantas más personas hayamos viajado, más seguro. Estará cruzando el páramo. Capítulo 97. Escorpiones de arena. Corrimos hacia ellos mientras activamos nuestros artefactos, cuando nos acercamos, vimos claramente la pelea que me sorprendió tanto que casi me detengo en seco porque quería correr en la dirección opuesta. Lo que me sorprendió fueron los monstruos, son uno de los monstruos más peligrosos del páramo. Son escorpiones de arena, nos encontramos con él solo una vez era escorpión de arena de grado de especialista de nivel medio. Me tomó más de dos horas matarlo y cuando terminé de lidiar con él, tenía heridas por todo el cuerpo. Hay doce escorpiones de arena, que están atacando a los aventureros y mirando sus tamaños, cuatro son de grado corporal mientras que ocho son de grado especialista. Los escorpiones de arena de grado especialista son casi el doble del tamaño de una persona normal, mientras que el grado de cabo es el triple del tamaño, son realmente monstruos gigantes. Sin embargo, estaba equivocado en una cosa cuando miré la escena de lucha antes, pensé que solo había siete personas con sus monstruos luchando contra los monstruos, pero estaba equivocado. Hay dos más, un niño y una niña están tirados en el suelo, están muertos o inconscientes. De las siete personas que luchan contra los escorpiones de arena, cuatro son de grado especialista y tres de grado corporal. De las siete personas, el chico de nivel más alto que está en el grado de cabo medio y está luchando contra dos puntajes de nivel inicial y medio solo. A excepción de dos con ropa azul agua marina, todos necesitan ayuda con urgencia, si no recibieron ningún refuerzo o no tienen una carta de triunfo fuerte, entonces morirán en una o dos horas. No se puede huir de estos monstruos, el páramo es su territorio, pueden seguirte fácilmente, donde sea que corras. Al vernos a Rea y a mí corriendo hacia ellos, la esperanza apareció en sus rostros por un momento, pero al ver que solo somos dos y yo solo estoy en el nivel inicial de especialista, sus rostros se desanimaron porque no esperaban mucho de nosotros. Había activado tanto mi espada como mi escudo de caballero, ya que estos escorpión son monstruos de élite. Decidimos no mostrar la especialidad de nuestros artefactos de grado de caballero, como la manipulación del tamaño y la activación y desactivación instantáneas. Los estamos ayudando ahora, pero una vez que termine la lucha, la codicia puede surgir en el corazón de cualquiera. Entonces, Rea y ambos decidieron que, mientras estábamos en compañía de extraños, nos abstendríamos de mostrar el rasgo especial de nuestro artefacto. Cuando estábamos a 50 metros de la pelea, Rea y yo nos separamos porque ya habíamos elegido a nuestros oponentes, ellas se están moviendo hacia el evolucionador de grado corporal que está luchando contra dos sand escorpions y yo también me muevo hacia la chica y su monstruo que también es luchando contra dos monstruos. Esa chica estaba tan ocupada esquivando la pinza y el aguijón de dos escorpiones que no se dio cuenta de que venían a ayudarla. Primera marea. Grité el nombre de la habilidad en mi mente mientras estaba a 20 metros de mi pelea. Mi velocidad aumentó repentinamente cuando activé la habilidad, pero esto no durará mucho ya que el poder de las primeras mareas sólo durará 3 segundos. Con el poder de la primera marea corriendo por mi cuerpo, corrí rápidamente hacia el escorpión de arena mientras esquivaba sus pinzas. ¡Bum! ¡Crack! Atacó directamente su cabeza y una capa de arena se agrietó un poco. Segunda marea. Hice circular el segundo movimiento cuando vi el aguijón venenoso del escorpión que venía hacia mí. No hay forma de esquivar a pesar del poder de la segunda marea que causa a través de mi cuerpo. Ese aguijón es demasiado rápido y se acerca a mí rápidamente, todo lo que puedo hacer es defenderme con mi tímido mientras tengo cuidado con sus pinzas. ¡Bam! Defendí mi escudo y usé esa fuerza para poner algo de distancia entre yo y Scorpion para poner algo de distancia entre nosotros. ¡Bum! Mientras me retiraba, Azure Star de esa chica atacó la cabeza del escorpión con sus cuernos. Los monstruos ciervos son conocidos por su agilidad y velocidad. Le tomó al escenario un solo segundo atacar y retirarse. No es de extrañar que esta chica no tenga muchas lesiones y haya sobrevivido a dos Sand Scorpions de nivel medio a pesar de estar en el nivel inicial de evolución de grado especialista. Con tal velocidad y agilidad, puede sobrevivir a los Scorpiones de arena especialistas de nivel máximo y mucho menos a dos Scorpiones de arena de grado especialista de nivel medio. Ella me dedicó una sonrisa agradecida y atacó al otro Scorpion de arena con su monstruo ciervo. Bebiendo poción rápidamente, continúo mi baile con el Scorpion de arena, es muy difícil luchar contra los Scorpiones de arena. Aparte de sus ocho patas que le daban libertad de movimiento, tiene dos pinzas afiladas que pueden aplastarme con un solo movimiento si quedo atrapado en ellas. También tiene una cola super rápida con un aguijón venenoso, si me golpea, estaré como muerto. Masticar, masticar. Ashlyn de repente sale de mí, lo que me sobresalta, por lo general se quedaba dentro de mí hasta la noche y no salía incluso si estaba peleando. Esta vez sale sola, pensé que me ayudaría a luchar contra los monstruos. Aunque sus ataques no pudieron causar ningún daño al Scorpion de arena, al menos lo molestará, pero no, ella no me miró por segunda vez ni a mí ni a los Scorpiones de arena mientras volaba en el aire y comenzaba a flotar alrededor de la escena de la pelea. Quería preguntarle pero el aguijón del monstruo vino hacia mí tan repentinamente que no me dejó opción para defenderme de él. Ni siquiera me da un segundo de descanso, tenía una velocidad muy rápida con sus ocho patas y puede hacer ataques super rápidos con su pinza y aguijón. Peleando lo siento como si me hubiera convertido en un mono que esquivaba su ataque uno tras otro. Sí. Grité de felicidad en mi mente mientras circulaba al decimosexto movimiento del ejercicio de combate supremo. Lo he estado intentando desde ayer, pero el dolor es tan intenso que siempre fallé. Desde que entré en el páramo, nunca he usado la habilidad, la competencia suprema para el ejercicio y el motor de refinamiento al mismo tiempo. Aunque ese método ayuda a avanzar en los movimientos del ejercicio de combate supremo, también ejerce mucha presión sobre las venas de mi cabeza, su daño ha sido tan grave que todavía siento un ligero dolor de cabeza por las noches. Había decidido esperar hasta que dejara de dolerme la cabeza por la noche antes de volver a usar ese método, no quiero tener ninguna lesión duradera que me deje problemas en mi práctica futura. Capítulo 98 Bailando con la muerte La batalla contra el escorpión había estado ocurriendo con toda su fuerza, pero ningún escorpión de arena había muerto todavía, pero lo será pronto. Las dos personas que habían quedado inconscientes también se levantaron y se unieron a la batalla porque la presión sobre los que sobrevivían contra dos escorpiones había disminuido. El chico de traje púrpura que había estado luchando contra dos escorpiones de arena de nivel corporal recibió ayuda de Rhea, que le dio tiempo suficiente para alimentar con el antídoto y la poción curativa a dos personas envenenadas. Diez minutos después de beber pociones, su condición se vuelve lo suficientemente buena como para luchar contra los escorpiones nuevamente. Han pasado 20 minutos desde que usé la habilidad, solo tengo que esperar 5 más para volver a usarla. Los escorpiones de arena son mucho más difíciles de manejar que los gusanos de arena y las serpientes. Estos escorpiones de arena no solo tienen velocidad sino también una gran defensa. Cuando antes ataco su cabeza con el poder de la primera marea pero solo logro hacer una ligera grieta en sus capas de defensa. Es muy difícil matarlo, la mejor manera de matar a un escorpión es cortarle la cola y luego atravesarle los ojos con la espada. Estrellas en crepúsculo Escuché en voz baja cuando miré por el rabillo del ojo. Vi que la espada de la chica de traje púrpura está cubierta de un crepúsculo gris y se podían ver estrellas tenues brillando en ella. Se acercó ágilmente al escorpión y atacó cerca de su cabeza mientras esquivaba rápidamente su aguijón y regresó antes de que la capa crepúscular de su espada aún no desapareciera. Estoy un poco sorprendido de ver eso, el poder de su habilidad es un poco mayor que el poder de las dos primeras mareas de mi habilidad. Sus ataques habían dejado marcas visibles en el escorpión, lo único malo es que esta chica es un poco inexperta en la lucha o esos dos ataques de ella habrían sido mucho más letales si hubieran aterrizado en el lugar perfecto. Después de que ella atacó, su monstruo ciervo también atacó al escorpión de arena sin darle la oportunidad de tomar represalias contra su amo. Compare con un escorpión de arena que el monstruo ciervo es demasiado rápido y ágil. Rápidamente me concentro en mi pelea viendo el aguijón de los escorpiones de arena viniendo hacia mi dirección. ¡Crack! ¡Mierda! Maldije en voz alta cuando mi hueso se partió por la pinza del escorpión de arena que me atacó desde el lado derecho. Gracias a Dios. Es decir, hueso por cadera, no de hombro, de lo contrario habría afectado mucho mi lucha contra sand escorpión. Tengo que tener cuidado con eso en el futuro, una lesión en el lugar equivocado puede afectar completamente mi lucha contra eso. Pronto pasaron los 5 minutos y soy libre de usar la habilidad, pero no la usé de inmediato, sino que esperé un buen momento para atacar. Poco después, la oportunidad había llegado y rápidamente activé mi habilidad. Primera marea. Grité en voz alta, no importa cuán extraño se sintiera gritar el nombre de la habilidad en voz alta, pero ayuda mucho mentalmente. ¡Wosh! Esquivo sus pinzas mientras me muevo hacia su cabeza con el poder de la primera marea. Pero esta vez, el escorpión estaba listo y atacó con el aguijón, así que no pude atacarlo en la cabeza, pero me reía al ver esto porque se comportó como yo quería. Segunda marea. Con el grito, el poder de la segunda marea comenzó a correr por mis venas. Con el poder de la segunda marea, di el salto y aterricé sobre la espalda del escorpión y me moví hacia su cola. Su cola es rápida pero no flexible, ya que no puede alcanzar el coxis y no hay duda de que sus pinzas llegan allí. Sonrío después de ver al escorpión moviéndose aquí y allá para sacudirme de su espalda. ¡Bang! ¡Clac! Mi ataque aterrizó en su coxis, casi partiéndolo por la mitad, después de que la cola de este escorpión no sea tan rápida y ágil como antes y cada vez que mueva su cola, sentirá un dolor inmenso. Desde el principio, mi objetivo era su cola, mientras le corte la cola, el escorpión de arena perderá más de la mitad de su poder. Sin su aguijón, su pinza no será una gran amenaza ya que su alcance es sólo la mitad del de su pieza. Rápidamente salté del escorpión por la parte trasera, pero el escorpión de arena giró rápidamente con sus ocho patas y comenzó a cosarme como un perro rabioso. Incluso usando su cola a pesar de estar medio agrietada, apenas sobrevivo a su ataque y mis botas y mi escudo están más ocupados que mi espada. Sentí el momento con el rabillo del ojo, era un monstruo ciervo vestido de púrpura mientras movía rápidamente hacia su dirección. ¡Ataca en su cola! Grité al ver que se movía para atacar hacia la cabeza, primero comenzó con mi ruidoso deber, pero ágilmente cambió su rumbo y atacó hacia su cola. ¡Bang! Golpeó el mismo lugar en su cola que golpeé antes, dañándolo aún más. Bueno, al menos este monstruo es mejor que su amo, el monstruo tiene un mejor instinto de batalla que su amo. El escorpión de arena se volvió loco al recibir este ataque, pero no pudo encontrar a nadie que lo atacara. Solo yo en su sitio inmediato por lo que transfirió su rabia hacia mí y comenzó a atacarme como un loco. Menos mal que el ciervo me dio suficiente tiempo para beber la poción cuando atacó al escorpión de arena. Grieta. Otro hueso de mi cuerpo se rompió, he sido atacado muchas veces por este escorpión loco en estos últimos 15 minutos. Es monstruo ciervo también lo atacó dos veces más, que apenas puede controlar su cola. La chica con un traje morado y su monstruo ya habrían matado al monstruo con el que están luchando si no fuera por su falta de experiencia. Ella también está en el nivel inicial de grado especial como yo, pero es más poderosa tanto por su monstruo como por su físico. Pronto llega el momento de usar la habilidad nuevamente, esta vez planeo deshacerme por completo de la cola del monstruo y matarlo en unos minutos. Primera marea. Activé la primera marea y corrí hacia el monstruo, sintiendo un cambio en mi aura, se volvió más cauteloso hacia mí. La táctica de la última vez no funcionará ya que se ha vuelto muy cauteloso a mi alrededor. Solo hay una forma, pero será muy peligrosa, corrí hacia él, pero cuando movió sus pinzas para atacar, sonreí sin miedo y corrí hacia las pinzas. Segunda marea. Actualizándome al poder de la segunda marea, no esquivé las pinzas sino que salté sobre ellas. Las pinzas eran tan rápidas que incluso el escorpión no podía cambiar su rumbo. Tud. Apalancando mis pies contra su pinza, di el segundo salto hacia atrás. Ese fue un movimiento realmente peligroso. Pero si ocurriera un pequeño error en mis cálculos, podría haberme clavado directamente en esas pinzas y cortado en dos pedazos. Estaba en el aire con una espada en la mano cuando vi el aguijón de un escorpión que venía directamente hacia mi cabeza. Si no hice nada, seguramente moriré por su aguijón. Sin entrar en pánico, comencé a pensar en la forma de escapar, ya que esquivar el ataque en el aire es muy difícil y los métodos normales no funcionan. Cuando el aguijón está a solo unos centímetros de mí, una idea realmente peligrosa me viene a la mente y no lo hice, funcionará o no, pero no tengo otra opción si no lo hice, entonces solo me espera la muerte. Lancé una ráfaga de fuego desde mi cintura y usé esa fuerza para hacer girar mi cuerpo en el aire, esquivando su aguijón a la distancia de una uña. Fue una apuesta realmente peligrosa, no usé mi habilidad de fuego en días en combate, ya que no sirvió de nada, pero ahora ayudó a esquivar la muerte. Con el poder de la voltereta, mi velocidad aumentó más mientras me lanzaba hacia abajo, hacia el coxis del monstruo. Todavía no he olvidado mi puntería, con el giro que he hecho en el aire hace un momento, estoy en una posición mucho mejor para atacar que antes. Capac. Tud. Con el poder del tercer golpe, ataqué la cola del escorpión de arena, cortándola directamente desde el coxis. Tud. Caí pesadamente sobre la arena y encontré al escorpión gritando estridentemente mientras venía hacia mí con venganza en sus ojos. Terminé. No tengo forma de esquivar este ataque, pero de repente un stand vino a mi rescate y atacó la cabeza del monstruo, dándome suficiente tiempo para darme la vuelta en la arena y levantarme. Capítulo 99. Matar a un escorpión de arena. Con el ataque de los monstruos ciervos, tuve suficiente tiempo para alejarme del monstruo y tirar una botella de poción en mi boca. Mis ojos brillaron con envidia al ver al joven monstruo del escenario saltando aquí y allá con su velocidad y agilidad. El ojo del escorpión está rojo y me mira con venganza, es bueno que le haya cortado la cola, por lo que hay mucha menos presión de la que defenderse. Suspiro. Esquivando su pinza, salté sobre su espalda, aunque mis ataques normales no pueden hacer mucho por su defensa y también hay una fuerte capa de protección en sus ojos, necesitaré velocidad y fuerza para perforar sus ojos. Bestia tonta, estoy aquí. Grité mientras perforaba la herida en su coxis una vez más. Se volvió absolutamente loco al sufrir heridas repetitivas de mí y trató de excavar en la arena, pero perforé su herida una vez más para que dejara de excavar en la arena. Sin su pinza, no puede hacerme nada mientras la espalda, donde estaba, en ese lugar no puede alcanzar su pinza. Seguía atacando su cola herida y cada vez que sus pinzas se alejaban, intentaba atacar sus ojos pero es muy duro. Ojo, es muy sensible, cada vez que intente atacarlo, formará su capa de defensa. Las capas de defensa en su párpado son fuertes como su cabeza, no importa cuánto lo intente, solo podría hacerle rasguños. Sin el poder de la habilidad, no podré hacerle nada. El escorpión contra el que lucha Rea está en sus últimas patas, podría acabar con él en unos pocos minutos. No solo ella, Dede también está ayudando a un niño a luchar contra un escorpión de arena de nivel inicial. Todas las peleas van en frenesí, uno podría morir si cometiera el más mínimo error. Mi suerte fue buena antes de que el monstruo del escenario de esa chica de traje morado me salvara antes o definitivamente tendría que quedarme hecho pedazos. A excepción de la chica de púrpura, todas las personas aquí parecían tener bastante experiencia en multa, esta chica debe haber estado bastante protegida para no tener experiencia en peleas. Dud. Un escorpión de arena cayó muerto en la arena cuando lo mató un niño que vestía un traje púrpura similar al de la niña. Después de matar al primer escorpión de arena, corrió hacia una chica que estaba teniendo dificultades contra el escorpión de arena de nivel corporal. A medida que avanza la pelea, Rhea también mató al escorpión de arena con el que estaba luchando y fue a ayudar a otro escorpión de arena de nivel corporal que luchaba. Todavía quedan 15 minutos hasta que pueda usar mi habilidad nuevamente si tuviera 3 sellos de ejercicio, 5 minutos de descanso habrían sido suficientes entre el uso de la habilidad. Wash. Esquivo otra pinza del monstruo mientras pruebo suerte en sus ojos. Debo decir que ha pasado más de una hora desde que comencé una pelea con este escorpión de arena, pero hay una disminución en la intensidad de sus ataques. Incluso después de cortarle la cola, su velocidad y ritmo no disminuyeron sino que aumentaron. Tengo 3 pociones húmedas desde que comencé a luchar contra este monstruo para llenar mi motor de refinamiento con Mara. Esta es una de las cosas que los hombres siempre envidian de los monstruos, dentro del nivel de guardado. Incluso un monstruo normal tenía casi 5 veces el maná del maná y no se habla de los monstruos de élite. Clan. Mientras peleaba, también vigilé a Ashlyn mientras vagaba por el cielo o alrededor de la escena de la pelea, le pregunté por qué me sale en este lugar donde la temperatura es muy alta, pero no respondió y siguió volando alrededor de la escena. A veces quería sacarle a golpes su arrogancia, no sé de dónde salió, desde que nació había sido arrogante como si mirara todo por encima del hombro. 10 minutos hasta que pueda usar mi habilidad nuevamente, no importa cuánto lo intente sin habilidad, es muy difícil matar a estos escorpiones de arena. A veces me pregunto si habría podido sobrevivir en este reino si no hubiéramos obtenido una habilidad de Andrew y Neil. Habría sido muy duro y tal vez ambos hubiéramos muerto especialmente cuando estábamos peleando, tigres cerrayos amarillos en el valle. Volviendo al presente, todo va relativamente bien, las peleas se están volviendo a nuestro favor, especialmente después de la muerte de dos escorpiones de nivel corporal. Después de que dos monstruos de nivel corporal permanezcan muertos, los cuatro evolucionadores de grado corporal pueden matar fácilmente a los monstruos de grado especialista restantes. Pero tomaría tiempo, espero matar a este escorpión de arena por mi cuenta sin obtener ayuda de los evolucionadores de nivel corporal. Solo tengo una oportunidad de hacerlo cuando use la habilidad, tengo que usar la habilidad en el momento perfecto para poder matarlo en un solo movimiento. Es hora. Dije cuando el tiempo de intervalo de uso de la habilidad terminó, ahora solo tengo que hacer una estrategia y esperar a que el tiempo perdido lo mate. Nuevamente salté en la parte de atrás y me quedé donde sus pinzas no pueden alcanzarme, mientras esperaba, cinco minutos después, tuve la oportunidad perfecta para atacarlo. Primera marea. Grité y el poder de la primera marea recorrió mi cuerpo, ya que el aumento de mi energía, el escorpión de arena se convirtió en ale después de sentir mi aumento de energía. Esta estrategia de tiempo es bastante simple, actuaré como si fuera a por el ojo, pero cuando intente la pinza en defensa de sus ojos, daré una voltereta en el aire y perforaré su cabeza con el poder de la segunda marea. Mientras corría hacia sus ojos, movió la pinza para defenderlo, pero de repente, como si predijera mi estrategia, puso la pinza en su oído. Segunda marea. No me detuve mucho y activé el poder de la segunda marea ya que me había dado sus ojos, a ver si el poder de la segunda marea puede descuartizar al abogado defensor de Ita con los ojos cerrados. Ah. Grité en voz alta mientras bajaba mi espada con todo el poder que tenía en mí. Cuando la punta de mi espada tocó la capa protectora de ésta, sentí resistencia, sin importarme, puse todo el maná que tenía en la habilidad para aumentar su poder. Puchi. Con un aumento en el poder, mi espada atravesó directamente su ojo y lo mató por completo en segundos, sin darle ninguna posibilidad de resistencia. Tud. El escorpión cayó con un ruido sordo mientras yo todavía estaba sobre su espalda, agarrando mi espada con fuerza con mis manos. Capítulo 100. Tormenta de arena. El fuerte viento caliente había secado instantáneamente todo el sudor que tenía puesto. Mi cuerpo, el viento se había levantado en la última hora. Hubiera sido muy agradable que el viento hubiera sido un poco fresco, el viento caliente del desierto se siente lacerante en la piel. Traté de ponerme de pie con la ayuda de mi espada, pero fracasé debido a la debilidad, estoy agotado tanto en maná como físicamente y no quiero mover un dedo. Aún así, muevo mi mano hacia mi bolsillo y saco dos botellas de poción, una es una poción de maná mientras que la otra es una poción de vitalidad. La poción de vitalidad me ayudará a eliminar mi debilidad física. Abriendo la botella bebo una poción y otra y espero a que hagan efecto. Lentamente, la debilidad de mi cuerpo retrocede y mi maná también comienza a ingresar al motor de refinamiento. Cinco minutos después, tuve suficiente energía para sacar mi espada del ojo del escorpión de arena. Cuando miro a mi alrededor, la gente todavía está luchando contra el monstruo y me complace ver que soy el único evolucionador de grado especialista que mató al monstruo primero. Mirando la lucha de los evolucionadores de grado corporal, puedo decir que matarán a los últimos dos monstruos de nivel corporal restantes en un minuto o dos, ya que estaban luchando dos contra uno. Después de que los monstruos de grado corporal estén muertos, no tomaría mucho tiempo matar al resto de los monstruos de grado especialista. Noté que después de beber la poción de vitalidad, en algún momento dos sellos del ejercicio de combate supremo habían absorbido la poción de vitalidad restante y mirando los sellos, en menos de cinco minutos, puedo usar la habilidad nuevamente. La razón por la que espero veinticinco minutos para usar la habilidad para que la vitalidad pueda volver a cargarse en los sellos, como la habilidad Nineragintides, ambas necesitan vitalidad y maná para operar. Los vientos se habían vuelto más feroces que antes, pero viendo que hemos experimentado este tipo de viento muchas veces, no lo tomé, corazón. Después de diez minutos, volví a ser lo suficientemente bueno como para pelear de nuevo, después de ver todas las peleas, decidí ayudar a una chica vestida de púrpura. Necesito ayuda. Dije mientras me defendía del golpe de San de Escorpión que la chica estaba peleando. Sí, te lo agradeceré. Dijo dándome una sonrisa. Nunca la había mirado bien. Ahora que la miré, ella es bastante linda. Ella tiene más o menos mi edad con cabello rubio rojizo y ojos azules. Todavía tiene grasa de bebé en las mejillas y cuando sonrió, tenía hoyuelos en las mejillas que la hacían lucir muy linda. Me sorprendió bastante cuando vi el puño que sostenía el sigilo del rayo en su traje, significa que ella es de Thunder Gods Arena. Mientras luchó contra el escorpión de arena con la chica, notó emociones extremas en Ashlyn diciendo que se avecina un gran peligro. ¿Qué peligro? Le pregunté telepáticamente pero ella no respondió solo que el peligro es grande. No importa cuán inteligente sea, todavía tiene la inteligencia de un niño pequeño. Algunas cosas que ella no puede transmitir, incluso si ella quiere. Chirrido, chirrido, chirrido. Ella siguió chirriando fuerte y la gente comenzó a notarlo. ¿Qué pasó con ese pajarito? ¿Ese pajarito plateado se volvió loco? Dijeron viendo en voz alta. ¿Qué pasó? Escuché a Rhea preguntar en voz alta ya que está un poco lejos y le da un poco de fuerza. Ella dijo que viene el gran peligro. Grité, Rhea sintió y de repente sus ataques y velocidad se volvieron aún más rápidos, parece que estaba conteniendo algo. ¿Quieres matar a San de Scorpión rápidamente? Le pregunté a la chica de cabello púrpura, yo mismo habría matado a este monstruo en mi tiempo, pero después de escuchar la advertencia de Ashlyn, decidí ayudar a la chica a matar a este monstruo. Ella había estado luchando contra este monstruo durante bastante tiempo, pero ni siquiera logró herirlo gravemente. Mirando sus ataques, definitivamente es más poderosa que yo a pesar de que ambos estamos al mismo nivel, si ella tuviera la poca experiencia de batalla, habría terminado con esta arena. Ok entonces. Dile a tu monstruo que entregue su pinza y yo manejaré su aguijón, cola, todo lo que tienes que hacer es activar tu habilidad y perforar el ojo del monstruo usando toda tu fuerza. Yo dije. Y recuerda, puedo detener esa cola durante 6 segundos. Declaré. Bixi, detén la pinza de cola de escorpión por unos segundos, ¿quieres? Dijo la niña con cariño a su monstruo ciervo. Su monstruo relinchó en afirmación y parecía emocionado. ¿Lista entonces? Pregunté, su chica de púrpura asintió con un asentimiento serio. Primera marea. Grité mientras activaba el poder de la primera y saltaba sobre la espalda de los escorpiones mientras el monstruo ciervo estaba reteniendo su pinza. Segunda marea. Activo el poder de la segunda marea mientras mi aguijón viene hacia mí. ¡Bang! Me defendí de él, pero de repente se burla y se mueve hacia él. Sé que la chica llega cerca de su cabeza. ¡Ah! Grité en voz alta y ataqué la cola de un escorpión, para impedir que atacara a la chica. ¡Clan! Sentí una gran cantidad de viajes a mi brazo cuando obstruí la cola. Estrellas en el crepúsculo. Escuché a mis espaldas y sé que la chica está usando su habilidad, pero la cola también viene hacia ella nuevamente. El poder de la habilidad se ha ido, tengo que defenderme con mi propio poder, pensé y preparé mi escudo para defenderme. ¡Puchi! El corazón y el escorpión se desplomaron en el suelo, pero la cola seguía saliendo y la obstruí. ¡Golpe! Mi escudo se cerró contra la cola del escorpión muerto y al momento siguiente, volé lejos de él y me estrellé contra el suelo mientras tenía algunos huesos fracturados y sangre en la boca. Pero cuando me levanté del suelo, vi una débil nube de polvo muy lejos, pero lentamente se acercaba a mí. Si uno no mira con cuidado, uno no lo notaría desde tan lejos, mi mirada tuvo la suerte de detectarlo, inmediatamente hice una conexión con él, el viento fuerte y la advertencia de Ashlyn. La tormenta de arena. Debería llenar mis pulmones de miedo extremo en mi voz. De miedo extremo en mi voz.